Esta historia comienza con un chico llamado Tanjiro Kamado, el cual vive con toda su familia en una montaña Él específicamente se encarga de talar carbón y venderlo con su pueblo Y de esta manera mantiene a toda su familia ya que su padre está ausente Un día va a vender carbón como normalmente lo hacía todos los días Aparentemente le va bien ya que vendió todo su carbón pero lastimosamente llega muy tarde a casa Cuando va subiendo a su casa por la montaña se encuentra a un viejo en una casa El cual le dice que se queda a dormir ahí ya que de noche hay demonios que acechan y comen humanos Tanjiro accede a quedarse y pasa la noche en dicho lugar Cuando amanece va directamente hacia su hogar Ah por si no te dije antes Tanjiro tiene un buen sentido del olfato por lo que puede percibir olores a distancia Por eso cuando va camino a su casa huele sangre cerca Lo que hace correr a su casa rápidamente y al llegar ve algo impactante Toda su familia había muerto y la única viva era su hermana pero no era la misma de antes Por eso es que la lleva en su espalda por la montaña corriendo y su hermana Nezuko la ataca repentinamente Cuando esta a punto de morder a nuestro prota llega un hombre misterioso a atacar a su hermanita Este hombre se hace llamar Giyu Tomioka un cazador de demonios Específicamente el que se encarga de cazar en lo que su hermana se ha convertido El hombre viene con intenciones de matar a la joven demonio pero Tanjiro lo detiene Porque al fin y al cabo sigue siendo su hermana menor Y es por eso que tiene una pelea contra el cazador en el cual sale perdiendo por obvias razones Pero se gana el respeto de mismo luego de darle un discurso moral entre los que son humanos, demonios y familiares Y Tanjiro lo impresiona tirándole un hacha por eso es que se gana su respeto Así que Tomioka deja vivir a estos dos pero les dice que vayan a la montaña de Urokodaki El cual le enseñará a Tanjiro a entrenar para ser un cazador y tratar de volver a su hermana una humana de nuevo Y así es como empieza la aventura de Tanjiro para traer de vuelta lo que alguna vez fue su hermana pequeña O resumidas cuentas Kineksu no Yaiba El viejo Urokodaki recibe a Tanjiro en su montaña El cual le dice que su hermana se convertía en un demonio y que es irreparable Ya que nunca una persona se había convertido en un demonio y un humano nuevamente Pero Tanjiro está decidido a convertir a su hermana en un humano Así que decide entrenar con este viejo La hermana de Tanjiro se queda dormida por un buen tiempo Pero parece que esto es normal ya que con esta habilidad es que ella regenera en vez de comer sangre Estos dos dictan un pacto en el cual afirman que si esa hermana come algún humano por primera vez en su vida Los cuatro serán sentenciados a muerte Myoka, Urokodaki, Tanjiro y la hermana Nezuko Y en ese trayecto pasan dos años en los que Tanjiro decide entrenar con el viejo Urokodaki Pero no todo es color de rosa Ya que el mismo es sometido a un fuerte entrenamiento en el río, en las cascadas Corriendo, atravesando y siendo sensibles con su olfato Es más, en su primer entrenamiento es soltado en un bosque Siendo lanzados por piedras de Urokodaki Haciendo que sus reflejos se vuelan bastante agudos Pasan los años y pasan los meses Y Tanjiro le crece el pelo y está casi listo para su examen final Solamente que su último entrenamiento es cortar una roca Pasa mucho tiempo intentando hacer esto Incluso dura meses intentando cortar esta roca pero nunca puede hacerlo Ya que su espada simplemente parece no puede cortar un objeto tanto como ese Aquí es donde recibe explicaciones de dos personas que aparecen de la nada a frente de Tanjiro Los cuales le explican que no tiene que ver con la espada Sino con la forma en la que la maneja Es por eso que tras un duro entrenamiento con estos dos Logra por fin cortar dicha piedra y pasar al entrenamiento final de Urokodaki Luego podemos observar que cuando Tanjiro le comentó a Urokodaki sobre los chicos que conoció Estos habían muerto hace varios años en el entrenamiento final El mismo entrenamiento donde Tanjiro iría a presentarse para ser un cazador de demonios Así que Urokodaki le dice a Tanjiro que tenga cuidado en su misión Por así decirlo la hermana de Tanjiro luego de esto se despierta de sus años de largo descanso Y Tanjiro se emociona porque su hermana tenía mucho tiempo dormida Ahí es donde emprende a dicho examen Donde ve a varios cazadores de demonios al igual que él jóvenes que desean convertirse en cazadores próximamente Accede a la misión y pasa todos los niveles fácilmente Pero ahí es que se da cuenta que hay un demonio el cual mató a todos los discípulos de Urokodaki Incluido el amigo que conoció aquella vez cuando fue a cortar la roca Tanjiro luego de una dura pelea y ser lastimado por este monstruo puede lograr derrotarlo El primer alumno de Urokodaki que lograría derrotar a ese monstruo Luego al final podemos ver que solo unos pocos clasifican Y Tanjiro lo reconoce rápidamente como unos cazadores fuertes Luego de esto ya Tanjiro es reconocido como un cazador como tal Le dan su traje y le van a mandar a hacer su katana Al momento en el que él agarra se supone que un cazador al tocar su katana o su espada Nichirin Está mismo tiene que agarrar un color específico Y cada color definiría lo que sería el espadachín o que aliento ejercería en ese momento Curiosamente a Tanjiro le toca un color negro Pero pronto se nos dará una explicación de por qué esto es así Y se dice que a los espadachines que le toca un color negro como ese siempre morirían rápido Una incógnita que si saben analizar en este video podrán verlo por ahí en el final Así que presten mucha atención en lo que sería este desarrollo en la trama Tanjiro no le presta atención y determinado que quiere salvar a su hermana Le vale más de él el hecho de que su espada sea color negro y va a hacer su primera misión Como encomienda le mandan a Tanjiro a matar demonios de bajo nivel Tiene una pelea bastante ardura pero igual sale victorioso gracias a la ayuda de su hermana dentro de la batalla Luego podemos apreciar como él mismo va a una ciudad a comer ramen con su hermana tranquilamente Pero puede apreciar un olor extraño Ya que hay algo que le recuerda a aquel momento que asesinaron a su familia Efectivamente, el olor del demonio que los mató a todos Es decir, Musan Porque si no les conté, Musan fue el demonio que mató a la familia de Tanjiro Y convirtió a su hermana en un demonio como tal Así que de Tanjiro la misión de él en esta vida por ahora es derrotar a Musan Y convertir a su hermana en humana de nuevo Así que va a perseguir el olor que está buscando y lo encuentra Pero lastimosamente lo encuentra con una esposa y una hija Tanjiro se muestra furioso entre Musan Pero este mismo no puede creer que aquel chico haya aparecido También le nota los aretes que tiene y parece reconocerlos de algún lugar O sabe específicamente de donde son Tanjiro le grita a Musan como si fuera un asesino y todo ese tipo de cosas Y que pronto lo matará Pero Musan rápidamente convierte a un hombre de la multitud en un demonio Haciendo que ataque a Tanjiro y se escabulle rápidamente por el público Aquí aparecen dos personajes también fundamentales El cual es Tamayo y su asistente Los cuales llevan a Tanjiro a su casa Específicamente estos relatan que son demonios Pero no comen gente como tal Sino que simplemente compran la sangre de otros humanos para así sobrevivir O sea, son unos demonios veganos Que están en contra de la alimentación de demonios contra los seres humanos Y todo ese tipo de cosas Y en resumen quieren ayudar a Tanjiro a salvar a su hermana Así que Tanjiro accede fácilmente Y la misión de Tanjiro por ahora es agarrar las lunas superiores e inferiores Sacarle su sangre de demonio y enviárselas a Tamayo Para que esta misma haga la cura y el antídoto Para que Nezuko se convierta en humana de nuevo De repente llegan algunas que se hacen llamar lunas demoniacas Pero específicamente no lo son Así que les di un pequeño spoiler Llegan a atacar a Tanjiro a la casa de Tamayo Con lo que Tanjiro pelea con estas mismas Y la técnica que usan estos demonios parece ser muy dificultable Para lo que es Tanjiro y su poca experiencia que tiene como cazador Pero al final logra descifrar el código y derrota a estos demonios Gracias a la ayuda de Tamayo y Nezuko igualmente Y con esto pudieron recolectar la sangre de lo que sería otro demonio Para el antídoto que está preparando Tamayo Luego amanece Tanjiro se va Y repentinamente conoce a un chico llamado Zenitsu El cual lo conoce cuando una chica lo está maltratando por ser un acosador Tanjiro tiene una mala perspectiva de este chico Pero aún así se hacen bastante amigos Se cuenta la historia de este Y es que el paró en ese lugar Porque lo botaron de una casa Donde tenía a una mujer Y lo terminó dejando y quitándole todo su dinero Así que fue a la casa de un señor Que será su abuelo aparentemente Y ahí aprendió el aliento de rayo Aprendió a usar varias técnicas que lo ayudarían en su futuro Específicamente este señor era un pilar Por si no sabe los pilares son la cúspide de los cazadores demonios Pero eso lo explicaré un poco más adelante Luego de esto Tanjiro y Zenitsu van a una misión que también les encomiendan a ambos En este lugar conocen a este chico llamado Inosuke El cual dice que se metió en las pruebas por pura diversión Y que simplemente está ahí Porque le parece entretenido hacer ese tipo de cosas Por eso es que cuando se fue temprano de las pruebas Nadie lo pudo ver cuando salió Tienen una pelea con unos demonios bastante interesantes Y se nos relata algo importante de Zenitsu Y es que el mismo parece ser muy débil Pero cuando se duerme Desata un poder oculto Con el cual el aliento de rayo Se convierte en una de las técnicas más poderosas De todo el anime y el manga Y logra decapitar al demonio que estaba en esta casa Tanjiro también hace su misión Luchando contra el demonio del ukelele Y derrotándolo rápidamente Luego cuando Zenitsu sale Está Inosuke tratando de quitarle la caja Que Tanjiro le encomendó a Zenitsu que cuidara Y es la caja donde se encontraba a su hermanita pequeña Pero Zenitsu pone su cuerpo para cubrirla Y que no le haga daño Ya que es importante para Tanjiro Al llegar Tanjiro se enoja con Inosuke Ya que está patiando a su hermana Y también le agradece a Zenitsu Gracias a que cuidó a su hermana pequeña Como el mismo le había encomendado Al final los tres están mejores amigos Y estarían al mando de nuestra historia Ya tanto Zenitsu, Tanjiro, Inosuke y Isen Y los tres luego de comer un rato Y a descansar Están listos para su siguiente misión El cual es el arco de la montaña Matagumo Podemos ver que esto se los manda a este lugar Porque hay una familia de araña Que está invadiendo todo el bosque Y que está causando estragos Y todos los cazadores que van a este lugar Desaparecen y mueren Al momento que llegan Se encuentran con varios demonios Específicamente Zenitsu Pelea con un demonio que tiene varios venenos Que lo afectan internamente Con lo cual el mismo está a punto de la muerte Inosuke se encuentra con el que parece ser el padre de la familia El cual es bastante mamado y grande Y está a punto de derrotarlo Y Tanjiro se encuentra con lo que es la madre La cual derrota fácilmente con el aliento de lluvia Y contando su pasado como tal Todos pensaban que había la cabecilla de la familia El cual era el más fuerte de todos Pero no sabían cual era Todos pensaron que era el padre Pero el padre es derrotado por Inosuke Así que no tiene nada que ver La madre tampoco era muy fuerte que digamos Y la chica del veneno fue derrotada por Zenitsu Luego de que este mismo se durmiera del miedo Y la derrotara con su aliento de rayo Entonces ¿Quién era el padre de esta familia? Resulta ser que el padre Es la luna inferior número 6 La cual creó esta familia ficticia Porque simplemente le hacía falta una como tal Y es la última con la que se tiene que enfrentar Tanjiro Para poder pasar esta misión Al enfrentarse a esta luna inferior Tanjiro se ve bastante complejo en la hora de ganar Es por eso que la luna lo acorrala prácticamente Está a punto de lastimarlo Pero Nezuko se mete Haciendo que no pueda lastimarlo como tal Y esto enoja bastante a Tanjiro La luna atrapa a Nezuko Y la tiene con sus telas de araña Lo que hace que Tanjiro se enoje bastante con esta luna Y bueno En un momento en el que la luna parece acorralar a Tanjiro Por todos lados Tanjiro cambia de postura Recordando aquella vez que su padre bailaba con la danza del dios del fuego Y la logra ejecutar rápidamente Teniendo un flashback Para lo que muchos es un guionazo Y para otros no tanto En ese momento logra cortar la tele de la araña Y hacerle un mínimo daño a la luna inferior Pero parece que no la derrotó Gracias a que la misma Antes que le cortaran el cuello Se despegó su cuello por voluntad Haciendo que no puedan matarla con su espada Nichirin Y cuando esta misma vuelve En forma normal para derrotar a Tanjiro Llega Giyu Tomioka La cual si la derrota fácilmente Con su postura de agua Ya que este mismo fue el pilar que salvó a Tanjiro aquella vez También llega el pilar Shinobu El cual salva a Zenix El cual estaba envenenado tirado en la casa No puede resistir al veneno Pero la pilar como es una experta en esto de los venenos y los antídotos Logra curarlo específicamente al joven El cual termina agradecido En el momento en el que Tomioka salva a Tanjiro y a su hermana Shinobu llega al lugar Y nota que Nezuko es un demonio Por lo que su deber es matarla Esta misma la empieza a perseguir Y Tanjiro no quiere que la mate Tomioka menos Así que agarra a Shinobu y esta misma le pregunta a Tomioka Por qué accedió a proteger a un demonio como tal Si sabe que su deber como cazadores es matar a los demonios Esto hace que todos se enfurezcan Y que Shinobu los acuse con el patrón El cual es el que manda encima de todos los pilares Luego de que todos salen de la misión Exitosamente Llegan a lo que sería el debate de qué harían con Nezuko Cuando Tanjiro despierta va a donde están todos los pilares En estos mismos se encuentran Regoku el pilar de la llama Gyomei Himehima el pilar de la roca Sanemi el pilar del viento Tomioka el pilar del agua Shinobu el pilar de los insectos Mitsuri el pilar del amor Tokito el pilar de la niebla Obanaiguru Y por último Tengen Usui el pilar del sonido Así que estos mismos están en lo que sería Definiendo el destino de Nezuko Con lo que por fin el patrón sale y dicta el mandato que firmó Urokodaki El cual dice que si Nezuko hiere algún humano por primera vez Los cuatro serían sentenciados Sanemi no está de acuerdo con esto Ya que dice que todos los demonios deberían ser erradicados de la tierra Por lo que pone a prueba a Nezuko Cortando una parte de su brazo Y si Nezuko lo muerde Esta misma sería asesinada en ese momento Si Nezuko resiste Todo podría salir bien como tal Este mismo apuñala a Nezuko Y luego se abre su brazo Pero Nezuko no cae en la tentación Y luego de esto Tanjiro le mete un cabezazo a Sanemi Enojado con el mismo por apuñalar a su hermana menor Todo sale bien como esperaba Tanjiro queda con su hermana Y todos los pilares y el patrón lo apoyan en esta misión Que sería rescatarla y convertirla en un humano como tal Y para finalizar lo que será la primera temporada Estos mismos tienen un entrenamiento Con lo que sería la hermana del pilar Shinobu Y luego de un entrenamiento bastante largo Los cazadores tienen que partir de este lugar Ya que serían encomendados a otra misión Han pasado tres meses específicos Desde que estos mismos fueron a la montaña Y ya se han vuelto muy fuertes Gracias al entrenamiento que les dieron Ahora les toca ir a la misión del tren infinito Donde luego se encontrarían con el pilar Que sería Rengoku En este tren pasan cosas muy extrañas Ya que por eso fueron enviados a esta misión Muchas personas desaparecen Algunas personas ni siquiera se registran Luego de que se montan en este tren Y un etc de cosas Luego de que Rengoku le dijera Que puede entrenar a los chicos Los mismos se alegran de la felicidad Ya que este pilar es muy fuerte Y Tanjiro le comenta Sobre la respiración De la danza del dios del fuego Pero Rengoku no entiende nada Sobre este tema Así que dice Que hay un libro Que tiene todas las respuestas Pero está en su casa Así que después de esto Podrían ir a buscarlo Tanjiro se emociona Ya que puede saber más sobre esta respiración Ya que es la que le funciona más Y la que hace más efectividad Contra los demonios Es entonces cuando de repente Aparece un demonio dentro del tren Pero Rengoku lo mata rápidamente Todos se alegran Porque piensan que han ganado la batalla Y por eso se acuestan a dormir Pero cuando duermen Y despiertan Pasa algo muy extraño Todos se quedan dormidos Y quedan en un sueño infinito En el cual están en sus mejores momentos Primero que todo Tanjiro se encuentra con su familia Viva Y todos están tranquilos Felices en su casa Literalmente El mejor sueño de Tanjiro O lo que él más desearía También está El sueño de Zenitsu El cual es Estar con Nezuko De por vida casado El de Inosuke Es un tanto random Así que no lo relataré por completo Y el de Rengoku Es recordar el día En el que se volvió Pilar Así que la luna inferior Que estaba dentro del tren Mandada por Musanke y Butsuji Mandada a unos niños A meterse en los sueños De todos los cazadores Para así llegar a su núcleo Y asesinarlos Cuando una chica está a punto De llegar al núcleo de Rengoku Y asesinarlo de igual manera Está mismo mejorcada Por él mismo Ya que su instinto de cazador Hace que no pueda ser asesinado De tal manera Y los reflejos que tenían Lo hacen defenderse En ese momento Tanjiro también estaba tranquilo En su sueño Viviendo feliz Hasta que llega al mar A recoger agua Y su reflejo le dice Y lo jala al agua Diciéndole que lucha Que no se deje por vencido Y que no pierda en esta pelea Luego de esto Nezuko sale de su caja Y le da una ayuda a Tanjiro Sabiendo que estaba encerrado Lo cual no puede hacer Y empieza a llorar El chico que está encargado De matar a Tanjiro Va al centro del mismo Pero al ver que todo Está rodeado de Personajes de luz Que lo ayudan a llegar Al centro de Tanjiro Decidiendo asesinarlo Ya que hay mucha bondad En su corazón Empieza a llorar Y cae llorando al suelo Tanjiro después de ese momento Sabe que todo era un sueño Pero no sabe cómo salir de ahí Así que Tanjiro sale corriendo Y deja a su falsa familia Sabiendo que le duele mucho No poder vivir este sueño Para siempre Pero aún así Su deber es seguir adelante Con esto sabe que La única manera de volver Es suicidándose en el sueño Para así volver a la vida Y retomar al monstruo Que está atrás esto Así que Tanjiro decide No quitar a todos los niños Que estaban intentando asesinar A Inosuke y a Zenitsu Los noquea de un solo golpe A todos Y va arriba de las vías del tren Donde estaba la luna inferior Que intentó asesinar A nuestros cazadores de demonios Y tiene una pelea Bastante interesante Con esta misma Nuestro prototipo Logra romperle la cabeza A nuestra luna demoniaca Pero esta misma Se fusiona con el tren Rápidamente Luego de esto Todos los personajes despiertan Menos Zenitsu Que todos sabemos Que es mucho más fuerte Cuando está dormido Cuando parecía que todo Estaba acabado Llega Rengoku A cortar todas las extremidades Del demonio que estaba fusionado Con el tren También Inosuke Y Tanjiro Van por encima A derrotar a lo que sería La columna vertebral De este dicho demonio Cuando están también A punto de morirse todos Y específicamente Tanjiro Cuando el demonio Lo hace entrar en un sueño Una y otra vez Haciendo que se corte la cabeza En el sueño Pero a punto Pero estuvo a punto De cortarse la cabeza En la vida real Inosuke lo detiene Así que estos mismos Logran cortar lo que sería La columna vertebral del demonio Parándolo en el intento Con esto El conductor Apuñala a Tanjiro En el estómago Lo que hace que el mismo Quede malherido Tanjiro lo duerme Rápidamente Y logran derrotar A lo que sería El demonio que estaba En el tren Tanjiro se siente Bastante mal Por la apuñalada Que le dieron Pero Rengoku Le dice que puede Tener todo Con su respiración Así que el mismo Lo hace La aplica Y puede tener Lo que sería La hemorragia interna Que le causó esto Todo parece haberse ganado Para nuestros cazadores De demonios favoritos Pero de repente Llega una luna superior Específicamente A casa La luna superior Número 3 Una de las más fuertes De todas Y está a punto De agredir a nuestro protagonista Pero llega Rengoku El cual lo salva Y pica su brazo A la mitad En esto Empieza una pelea Bastante épica Entre a casa La luna superior 3 Y Rengoku El cazador De la llama A casa Le dice que se convierte En un demonio Ya que su potencial Sería increíblemente Explotado Si se convertiría En uno de estos Pero Rengoku Le dice que primero Muerto Antes de convertirse En estas criaturas Siguen peleando Una y otra vez En un punto En el que parece Que Rengoku Iba ganando la pelea Pero a casa Activa su técnica Suprema E intenta Golpearlo Una y otra vez Entre toda esta pelea Se hace una cortina De humo En la cual Al irse Se ve el ganador De esta batalla El cual es a casa Porque si bien sabemos Atravesó todo su cuerpo Como si fuera una dona Entonces nuestro cazador Favorito Queda casi destruido Y muerto En todo esto Pero está a punto De amanecer Lo que sabe nuestro cazador E intenta detener al demonio Para que se queme con el sol Cuando está a punto De sostenerlo Hasta el final Recuerda el flashback De su madre Diciéndole que Tiene que llenar a todo De bondad y luz Así todo esté malo Y oscuro Es por eso Que eso le da fuerza Para llegar a su último final Y retener a Rengo Y detener a casa Pero este mismo Se corta los brazos Y sale corriendo por el bosque Evadiendo las luces solares Tanjiro le lanza su katana Y se la clava En todo el abdomen Diciendo que es un cobarde Que Rengo jugó en esta pelea Porque él fue quien protege a todos Y porque él solo pelea Cuando le conviene Y no cuando de verdad debería Ya que todo Estaba a su favor Porque simplemente Era de noche Y que eso Es simplemente injusto A casa se hierve De la rabia Ya que es cierto Lo que está diciendo Pero no puede hacer nada Porque el sol Está por venir Luego podemos ver Las últimas palabras De nuestro héroe Rengoku El cual le dice A nuestro protagonista Que recuerden todas sus enseñanzas Y que siempre brillen Y den lo mejor de sí Que el verdadero fuego De ellos Está por dentro de todos Y que siempre vivirá En sus corazones Recuerda a su madre Felicitándolo Por ser un excelente cazador Y pilar de alto rango Así que muere Con una sonrisa En su rostro Todos nuestros héroes Lloran A la muerte de nuestro cazador Ya que lo conocieron Por muy poco tiempo Pero significó mucho Para ellos Así que con esto Terminaría Lo que sería El arco del tren infinito Pero sin antes ver Que todos los cazadores Y pilares Se dieron cuenta De la muerte de Rengoku Así que están bastante sorprendidos Y parece que se viene Algo devastador Dentro de muy poco Y aquí es donde inicia La temporada 2 O mejor dicho El arco del distrito rojo En el cual Todo comienza Con nuestro pilar Tengen Usui Específicamente El de sonido El cual está buscando A unas chicas Para ir al distrito rojo Ya que su esposa Se encuentran en ese lugar Intentar raptar A las chicas de la casa Donde estaban Tanjiro Y sus compañeros Pero esto mismo Las defienden Yendo estos en su lugar Así que esta es la misión Donde Tanjiro Inosuke Y Zenitsu Les tocará ir Al distrito de entretenimiento Específicamente Donde por las noches Pasan cosas algo extrañas Ya sabrán por qué Principalmente La misión de estos Al llegar al distrito Es que se tienen que vestir De mujeres E ir a las casas Donde están Específicamente Como si fueran unas casas Donde esta misma Ofrece su servicio De ustedes ya saben Por dinero O eso es lo que nos van a entender En la serie Al ellos llegar a estos lugares Se vuelven parte de la casa Ya sea Inosuke Tanjiro Y Zenitsu Primero que nada Empiezan a sospechar Gracias a la existencia De varios monstruos Transcurren en los lugares El primero que se da cuenta De esto Es Inosuke El cual ve que El demonio Pasa por varios lugares Y los puede sentir Gracias a su sentido del tacto También está Zenitsu El cual puede oír Varios ruidos Y entra a una habitación Donde está un demonio Pegándole a una chica Al descubrirla El mismo Intenta defenderla Pero el demonio Lo noquea rápidamente Tras la desaparición De Zenitsu Tanjiro E Inosuke Se reúnen con Tenen Usui Este mismo les dice Que se vayan de la misión Ya que puede ser Muy peligroso Y aún no ha encontrado Las esposas de dicho pilar Este demonio Viene siendo Daki La cual se encuentra Con Musa Unos días antes Y él mismo le dice Que derrote A los cazadores Que están en ese lugar Específicamente A Tanjiro Porque tiene los aretes Que él necesita Y a Nezuko Porque es un demonio Que se fue de su mandato Es por eso que la misma Empieza a holgasañar Por todo el lugar Queriendo asesinar A nuestros héroes Así que Tanjiro Va a cazar a dicho demonio Luego de enterarse De la desaparición De Zenitsu En ese momento Podemos encontrar a Daki Queréndose comer Una de las líderes De la casa Con lo que Tanjiro La detiene Y él mismo Emprenda una batalla Contra Daki Bastante épica En la cual Podemos observar Un intercambio Pero se puede ver Que el drono superior Es mucho más fuerte Que Tanjiro Mientras tanto El pilar encuentra A una de sus esposas Hinatsuru Y Inosuke Se mete en uno De los túneles Donde llega a las raíces Donde están todas las mujeres En dichas fajas Atrapadas por la demonio Entre todo eso Están Zenitsu Y las esposas De Tengen Usui Así que Es muy importante Para la misión Y por suerte Zenitsu se duerme Para hacer su postura De rayo Daki luego absorbe Todas las fajas Para pelear con Tanjiro Ya que es una batalla Bastante reñida Cuando Daki Está en su máximo poder Es cuando destruye Un par de casas Y mata un poco de personas Con lo que Tanjiro Se enoja bastante Y hace una danza De dios del fuego Que le enseñó El padre de Rengoku Cuando lo fue a visitar Que por si no lo mencioné Lo fue a visitar Hace unos capítulos Pero se me olvidó Mencionarlo en esa parte Así que ya saben Donde el mismo le relata Que la danza De dios del fuego Es uno de los primeros Alientos que existían En una de estas Así que Tanjiro Decide aplicarla nuevamente Cuando Tanjiro Está a punto de derrotar A Daki Porque es demasiado poderoso Esta misma se acuerda De un cazador de demonios En sus recuerdos El cual tenía los mismos Aretes de Tanjiro Y dijo las mismas palabras Casi que exactas Con lo que Cuando Daki Está a punto de derrotar A Tanjiro Llega a su hermana Nezuko Transformada En una demonio Pero esta vez Algo distinta Ya que podemos ver Que evolucionó Por así decirlo En ese momento Podemos ver una pelea Entre Nezuko Y la demonio Daki En resumen Nezuko huele mierda Totalmente a Daki Pero después de derrotarla O después de dejarla Casi lesa A la misma le dan ganas De comer humanos Con lo que Tanjiro La detiene Por suerte Llega el pilar Tengen Usui A la escena Lo que hace Que pueda derrotar A Daki fácilmente Y le dice a Tanjiro Que controla a su hermana Tanjiro le dice A su hermana Que se tranquilice Ya que No puede que siga así Y no puede comer humanos Pero nada Parece funcionar Así que en este momento Es cuando Tanjiro Le canta una canción de Kuna Que le cantaba a su madre Anteriormente Con lo que Nezuko Se concentra Y puede lograr Volverse pequeña de nuevo Y Tanjiro Se alivia por esto Y empieza a llorar Recordando Ambos a su madre Cuando eran unos niños Tengen Usui Se da cuenta De que cortarle la cabeza A Daki Aún así no pudo asesinarla Y se empieza a burlar de ella De repente Una sombra detrás de Daki Aparece y la defiende Haciendo Siendo bastante rápida Y contrarretando Al Pilar El Pilar se sorprende Ya que es un poder Que nunca había visto antes Y este mismo es Gyutaro El hermano de Daki En este momento Podemos ver que Gyutaro Le tiene mucha envidia a Usui Ya que parece ser un hombre perfecto Más alto que él Con un cuerpo mucho más forjido Con tres esposas Y al escuchar esto El mismo siente mucha envidia Dice que es un hombre perfecto Y se merece todo Pero él lo debería asesinar Usui le responde Que no se merece absolutamente nada Ya que ha conocido hombres Que son muchos menores Y han hecho muchas cosas mejor que él Incluso teniendo una vida Más difícil que la que él tuvo Así que conociendo el mundo Como lo es completamente Él cree que no está en la cúspide De lo que sería su poder Y comienza la batalla De Daki y Gyutaro Contra Tengen Usui En ese momento Todos nuestros cazadores Se unen para derrotar a los hermanos Pero parece que todo iba bien Ya que Inosuke Le arrancó la cabeza a Daki Y se la llevó junto a Zenitsu Y Tengen Usui Tenía acorralado a Gyutaro Junto a Tanjiro Pero en ese momento Llega rápidamente Gyutaro y Inosuke Apuñalándolo por la espalda Y Tanjiro es el único que queda consciente Y Gyutaro le dice Que mira hacia un lado Y podemos ver la mano De Tengen Usui cortada En este momento Ocurre una explosión Ocasionada por Gyutaro Que deja invalidos a todos E inconscientes Tanjiro queda dormido En un sueño En el cual podemos ver A su hermana Nanezuko Animándolo de nuevo Por vigésima vez en este anime La misma le dice Que sea fuerte Que tenga poder de voluntad Y todo ese tipo de cosas Que vimos anteriormente Así que Podemos ver que Tanjiro Despierta de su sueño Al despertar Ver todo prendido en fuego Y simplemente No puede creerlo Así que Empieza a verse con Gyutaro El cual se burla de él Y lo empieza a romper los dedos Tanjiro se ve sufriendo Bastante Lesiones Heridas Las cuales no son nada Agradables para lo que sería Nuestro protagonista Pero en ese momento Él mismo logró agarrar Un kunai con veneno El cual le clava a Gyutaro Sin que este mismo se dé cuenta Y queda herido Logra despertarse Y con sus dedos rotos Lo agarra con su espada Y lo apuña contra el suelo Diciendo que si fuera En otra ocasión Él sería el demonio Y otra persona sería el cazador Que lo asesinaría Una escena bastante buena Dentro del anime De repente También aparece Tengen Usui El cual si vivimos Que le cortaran una mano Y está lleno de veneno Sigue vivo Y mejor que nunca Así que se empieza Una pelea Entre Tanjiro Usui Y Gyutaro Y la mejor animada De todas estas temporadas Bajo mi perspectiva Hablaría de la animación Por 24 horas seguidas Pero simplemente Se me haría el video Muy largo Así que pondré la pelea Aquí repentinamente Podemos ver que Shenzu también tiene Un power up El cual le da Contra Daki Y estos mismos dos Están enfrentándose Y para matarlo A ambos Tienen que cortarle La cabeza Al mismo tiempo Es por eso que En ese momento Zenitsu dormido Le logra cortar La cabeza Daki Y Tanjiro Cuando está a punto De cortársela A Gyutaro Le crece su marca De cazador Aún más Y logran cortarla Al mismo tiempo Con esto Quedan los dos Con la cabeza Literalmente cerca Y Tanjiro Va a ver Los dos se están insultando Porque creen que son inútiles Uno le dice inútil al otro Y se insultan entre ellos Pero Tanjiro le dice Que no hagan eso Porque son hermanos En este momento Cuando escuchan la palabra Hermanos Tienen un flashback De lo que fue su pasado Y como se la vivieron Cuando eran unos niños Y les voy contando Que Gyutaro Antes era un niño pobre Y no tenían absolutamente nada Era flaco Debilucho Y todo el mundo lo odiaba Pero algo especial Llegó a su vida En un repentino momento El nacimiento De su hermana pequeña Jume Es entonces Que la nombraron así Porque en el mismo momento Que ella nació Su madre Murió de esa enfermedad Su hermana Era la más bella de todas Y eso le dio una razón Para vivir a Gyutaro El cual Trabajó Como cazador Para mantener a su hermana Y su hermana Fue agredida por un señor Una vez que llegó El del trabajo Y la misma lo apuñaló En ese momento Se le da cuenta De que el señor Era un espadachín importante Así que el mismo La quema Cuando Gyutaro llega Está su hermana quemada Y rápidamente mata Al señor que lo asesinó Y a la vieja que lo acompañaba Entonces se pregunta ¿Por qué a su hermana Le tenía que pasar esto? ¿Por qué lo único bueno Que tenía Tenía que ser arrebatado En ese momento? Se sentía simplemente desesperado Al caminar por la nieve Se encuentra con un demonio Llamado Douma El cual Convierte a ambos En demonios Y esta es la historia De como estos mismos Se convirtieron en demonios Y justo antes de morir Los mismos se encuentran En un limbo En el cual Aceitan por fin su destino Y se monta Daki en los hombros De Gyutaro Yéndose a Yendo a donde les tocaba Ya sea el cielo O el infierno Pero irían juntos Ambos Así es como termina Nuestra batalla épica Y final Entonces todos Están felices Pero hay algo Un problema El problema Es que Usuji Está envenenado Y Inosuke Nos damos cuenta Que movió sus órganos Justo antes de ser apuñalado Un guionazo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Con Usuji envenenado Nezuko es la que se despierta Y restabiliza Todos los que están presentes En ese momento Nezuko agarra a Usuji Y todos se alarman Cuando lo prenden fuego Pero resulta que Esta misma lo curó Gracias a su poder sanación De demonios de sangre Tiene la habilidad De poner O quitar veneno Así que bueno Luego llega Obanai Guru El pilar de la serpiente Al caso Y podemos ver que Usuji Queda simplemente inválido Y no puede seguir siendo un pilar Así que con esto Termina lo que sería El arco del distrito rojo Pero no sin antes decirles Que Acasa se reunió Con todas las lunas superiores Así que podríamos ver Que sería esta reunión Pronto sigue lo que es La parte del manga Que seguiré resumiendo El cual es La villa del herrero El arco de la villa El herrero comienza Con un servidor Diciéndonos Que se llama Gotou Y que trabaja Para los miembros De Kakushi Y de la brigada De limpieza De cazadores de demonios Y que en cierta parte Conecta con Tanjiro Ya que lo ha estado cuidando Por estos dos largos meses En los que estuvo dormido Es por eso Que el mismo nos cuenta Las consecuencias De lo que fue El arco del distrito rojo Y todos los daños Que hubieron ocasionados Por el mismo Vemos como de repente Sietada con él Vemos como Tanjiro despierta Y le da muchas gracias A Kanao El mismo se altera Porque luego de dos meses Tanjiro ha despertado El mismo le dice a Kanao Que porque no le dijo antes Y porque no avisó En el momento que se despertó Y todos empiezan a llorar Por la despertada De Tanjiro Kamado Y todos lloran De la felicidad por esto Tanjiro le dice gracias A todos y a los demás Por esforzarse por él Y por cuidarlo Todo este tiempo En el cual estuvo dormido Vemos como nos cuentan Que Usui se retiró Y que se fue con sus dos esposas Que ni siquiera recibió La ayuda de los limpiadores De esto mismo Y que simplemente Se fue con ella Y ya está Y desde entonces Se retiró Y no volvió a aparecer más nunca Tanjiro pregunta por Inosuke Y le dicen que Inosuke Está arriba en el techo Luego Inosuke cae Y le dice a Tanjiro Que le ganó Ya que se despertó Una semana antes que él Vemos como luego De la recuperación Pasan un cuanto tiempo Y Tanjiro se encuentra Un poco mejor que antes Vemos como se está recuperando Poco a poco Y este mismo empieza A pasear por la casa Ya recuperado Se podría decir Que ya está todo solucionado Y que Tanjiro Ya se recuperó Casi que al 100% De repente Le dicen que le han llegado Unas cartas Y Tanjiro Al abrir dicha carta Ve unos mensajes Del herrero Que él era Que le forjaba las espadas Y que dice Que no tiene espada Para él Y que simplemente Lo odia desde el fondo De su corazón Y que se vaya al infierno Tanjiro se impresiona Por esto Y sabe que él mismo No hará otra espada Así que se pregunta Cómo es que tendrá Una espada de ahora en adelante Ya que sin una espada Nichirin No podría seguir derrotando A demonios Es entonces Cuando una chica Le dice Que podría ir A la villa del herrero Un lugar donde Dos herreros habitan Y están todos Los que son profesionales En este oficio Es entonces Cuando Tanjiro dice Que irá hacia allá Y vemos como una chica Le dice que lo guiará A la villa del herrero Y Oyakata Le dio su permiso Es por eso Que Tanjiro le da las gracias A la misma Para que vaya a la villa Pero misteriosamente Tanjiro le tapan los oídos Y también le tapan las narices Para que no pueda leer el camino Ya que se supone Que la villa del herrero Es un lugar oculto De otros cazadores Y personas que evitan ahí Es por eso Que nadie puede saber El lugar exacto Ni la dirección De la villa del herrero Entonces se preguntarán Como es que estos cazadores También saben La dirección de la misma Y en realidad Ninguno lo sabe Ya que un cazador Pasa de otro Y así sucesivamente De tal manera De que ninguno Pueda saber Donde es que exactamente Queda dicho lugar Solo los herreros Que habitan ahí Saben Y dicen que la mansión Donde vive Oyakata Es también complicado Y es oculta donde está No se sabe exactamente Pero probablemente Puede ser porque Musan puede llegar ahí Y puede matar A los que están dentro de esto Es por eso Que nadie puede saber La dirección exacta De estos lugares Luego Tanjiro llega al lugar Y se quita Sus tapanarices Y se quita todo lo que tenía puesto Su venda de los ojos Y su tapones de los oídos Luego llega a la villa del herrero Un lugar hermoso Que parece ser habitado Por personas felices Y esos edificios Que están ahí Son simplemente increíbles Es lo que dice Tanjiro Luego llegan el aroma De unas aguas termales Que parece ser Lo más casual Que hay dentro De la villa del herrero Es por eso Que cuando van a las aguas termales Se encuentra Kanroji Y que dice Que alguien viene Y que siente Que su corazón Palpita por el que está llegando Y vemos como Kanroji Está completamente desnuda En las aguas termales Primera vez que alguien antoja Dentro de Kimetsu no ya iba Me parece simplemente increíble Que metan fast service Por primera vez en esta serie Luego de esto Vemos como el jefe De la villa del herrero Saluda a Tanjiro Y le dice Que será bienvenido a la misma Que se sienta cómodo Y que está como en casa Lo atienden como si fuera un rey Le dan comida Y le dicen todo lo que debería hacer Tanjiro pregunta por ser herrero Y dicen que el mismo se perdió Y que no ha aparecido En unas largas semanas Tanjiro le dice Que es su culpa Porque la ha partido su espada Y es culpa de él De que se haya puesto en depresión Pero luego El jefe de la villa Dice que es su culpa Porque era una espada Que en realidad podía romperse No es culpa de Tanjiro Sino del mismo herrero Que la forjó Vemos como todos le dicen Que se hospede ahí Y que se haya las watermallens Mientras le cuentan un herrero Para que le forje su espada A Nichirin Es entonces cuando Tanjiro Acepta y se va como si nada Luego llega la mismísima Kanroji Saludando a Tanjiro Vemos como Tanjiro Se emociona por verla Y que también se impresiona Al verla misma Y estos dos se saludan Como si no se hubieran visto Hace mucho tiempo Luego de repente A Tanjiro le cae un diente En el brazo Este mismo diente Es de este tipo El cual es Genja Al que le cae mal Tanjiro Y uno de los que no le cae tan bien Dentro del grupo de cazadores de demonios Que serían futuros pilares Es por eso Que le pregunten Cuanto tiempo A Tanjiro le cae exactamente bien Pero parece que a Genja No le cae nada bien Tanjiro Ya que le dice que no le hable Luego se vayan en las aguas termales Y todo bien Tanjiro come con Kanroji Y todo se facilita para ellos dos Kanroji dice que se tiene que ir Y que ella simplemente Le gustan los hombres fuertes Es por eso Que se volvió una pilar Que luego toca la hora de irse de Kanroji Y que la misma se despide de Tanjiro Porque no sabrá si podrán verse con vida La próxima vez Pero que van a dar todo de sí mismos Y que sobrevivieron a la batalla La luna superior Y eso es un gran logro Así que los mismos se despiden Y se van del lugar Tanjiro dice que aún tiene mucho que aprender Y que solamente ganó Porque usó y lo ayudó Y trabajará más duro que nunca Para seguir progresando Dentro de ser un cazador de demonios La misma Kanroji le dice a Tanjiro Que dentro de esa villa Se encuentra una herramienta Que posiblemente hay un rumor Que dice que hace más poderoso A los cazadores No se sabe cuál es Pero Tanjiro decide ir a buscarla Que a la mañana siguiente Tanjiro salga al bosque En búsqueda de este dicho tesoro Que te volvería más fuerte En este lugar Se encuentra Tokito Hablando con un niño Tanjiro se pregunta ¿Qué es lo que pasará? Entonces de repente Vemos que es el Pilar de la Niebla Y Tokito es muy chido Uno de los pilares Se está reuniendo con un simple niño Es por eso que Tanjiro Decide averiguar ¿Qué es lo que pasa? El niño empieza a insultar a Tokito Y empieza a decirle cosas feas Tokito lo noquea con un golpe Y Tanjiro se mete entre estos Parando a Tokito Haciendo que las acciones Que este mismo tuviera Tanjiro se las criticara Una tras otra Ya sabemos cómo es Tanjiro Si alguien haciendo algo malo Lo criticará simplemente por eso Y le dirá Que es lo que está mal Y lo que está bien Tokito llega Y le mete una mano A Tanjiro en la barriga Dejándolo sin aire Es por eso que le dice Tokito Que atrás tiene a su hermana Intenta tocarla Preguntando si eso es un demonio Tanjiro llega Y le pega una mano Diciendo que no tocara esa caja Tokito se limpia la mano Y el chico le explica Lo que está pasando Y que no le va a dar a nadie Aunque lo torturen Es por eso que Tanjiro No entiende nada Y es el mismo donde le explican Que le dará la muñeca Que el mismo creó Tanjiro está confundido Pero entonces luego Le pega a Tokito Para que este mismo No le quite la muñeca al niño Ya que piensa Que está haciendo algo malo Tanjiro le dice Que no sabe exactamente Por qué es lo que están peleando Pero simplemente no le cuadra Que este le haga eso Al simple chico Que no está haciendo absolutamente nada Tokito intenta noquearlo otra vez Y lo logra Y golpea a Tanjiro por segunda vez Dejándolo en el suelo Luego de esto Podemos ver una escena En la que Tanjiro se levanta Y el chico le explica Todo lo que está pasando Y que la muñeca mecánica Se usa para entrenar a los cazadores Es por eso que posiblemente Este sea el tesoro Que Tanjiro estaba buscando Entonces por eso Que iba a entrenar Y le quitó la llave del muñeco A dicho niño Y luego vemos a Tokito Entrenando contra este mismo Muñeco mecánico De repente Podemos ver que el muñeco Se llama Yorichi Seroshiki Tanjiro dice Que parece haber visto Una persona similar En algún lado Es por eso que se queda sorprendido Simplemente por esto Ojo con este detalle Que es demasiado importante Para la historia Y que será muy relevante Luego unos capítulos después Vemos como se preguntan Por qué es que tiene 6 brazos Y el chico le explica Que le pusieron esos 6 brazos Para que pudiera copiar Las habilidades de Yorichi Un espadachín De la era Shengoku Que parece ser Uno de los más fuertes Espadachines de toda la historia Uno de los mismos Que fue lo que originó El aliento solar Pero eso se nos explicará Mucho después Como dije anteriormente Su construcción Es tan buena Que no pueden esperar A ese nivel Incluso ahora en la actualidad Es lo que le dice el chico Y que su padre Murió de repente Y no tengo hermano Así que tendría que arreglarlo El mismo Aunque el mismo no sabe Y es por eso que no le quería Dar la muñeca a Tokito Porque sabía que el mismo Podía destruirla Y han pasado muchos años De su construcción Específicamente 200 años En los que el chico No puede reparar dicha muñeca Porque no posee Las habilidades necesarias Para esto De repente Lleva un ciervo Explicando las habilidades De Tokito Y dice que este mismo Es uno de los descendientes De la respiración del sol Aunque el mismo No puede ejecutarla Igualmente Es muy fuerte Y se podría decir Que el mismo Es un prodigio Lo vemos pelear Contra dicho muñeco Y lo va derrotando Poco a poco Destrozándole cada parte De su cuerpo El niño Que parece llamarse Kotexu Se desespera Porque van a romper su muñeca Y empieza a llorar solo En un árbol Tanjiro lo aconseja Y le dice Que el podría arreglar Dicha muñeca Solamente tiene que confiar En el Y ya está Y todas esas palabras Que Tanjiro siempre le dice A las personas Para motivarlas Como siempre El mismo es un sol Y no podemos esperar Menos de nuestro querido Tanjiro Kamado Tokito sale del lugar Y podemos ver Como observamos Que el mismo derrotó A dicho muñeco E incluso Daño su espada Y le arrancó una mano Entonces vemos Como le tira la espada A Tanjiro Para que la mande arreglar Y le dice Que se deshaga De dicha espada Por él Ya que ya no le sirve Dicho arma Tanjiro se da cuenta De la malicia de Tokito Y que el mismo Parece que no tuviera sentimiento Y luego dice Que el cuervo Que va en camino Definitivamente es malicioso Y que lo subestima Por el simple hecho De ser mucho menor Que Tokito Luego vemos Como el chico Llora tras la derrota Del muñeco Y vemos como cae La lluvia Con el muñeco Todo destrozado Y luego de repente Tanjiro lo alienta Y el mismo muñeco Se vuelve a parar Poniéndose en posición De pelea Todos se alegran Por la parada del muñeco Y como al chico Le cayó bien Tanjiro Le dice que lo entrenará Con dicha arma Para que se vuelva Un cazador más fuerte Y podría derrotar A Tokito El mismo pilar de la niebla Que destrozó al muñeco Que Kotexu Tanto quería Es por eso Que aquí empieza El entrenamiento corto De Tanjiro En el que debería enfrentarse El mismo Seroshiki Vemos como Tanjiro Empieza a pelear con el muñeco Y parece que no tiene Ninguna habilidad Y el chico Le explica que se está moviendo Como en la vida virtualmente Y que no está tomando decisiones Después de ver los movimientos Del enemigo Ese es el gran problema Como dije anteriormente Repara el muñeco Y le enseña otra habilidad Es por eso Que el muñeco Empieza a pelear Contra Tanjiro otra vez Y parece derrotarlo muy fácil A Tanjiro No le han dado de comer Por una semana seguida Y tampoco le han dado De tomar agua Y el mismo Se ha estado alimentando Con la lluvia Ya se está a punto De desmayar Pero en ese momento El empieza a entrenar Contra el muñeco Golpeándolo de una vez Por todas Y empieza a darle En serio Después de dichos espadazos Se enfrentan una y otra vez Y Tanjiro derrota A la marioneta Con unas habilidades Que son bastante buenas Luego de desarrollar Un instinto de supervivencia Bastante bueno Tanjiro le corta la cabeza Luego Tanjiro se cae del suelo Y parece que de la cabeza Del muñeco Salió una espada legendaria Que ha estado ahí Por cientos de años Luego del bosque Sale un tipo extraño Con unas manos Queriendo reparar la espada Este mismo Era el herrero de Tanjiro El cual se llama Haganezuka Y el mismo Dicen que se lo dejen todo él Ya que la espada Parece estar oxidada Y él la quiere reparar Por completo Diciendo que esa espada Es legendaria Y que nunca había visto Una como esa en su vida Entonces Tanjiro Empieza a comer Diciendo que el mismo Va a reparar su espada Y que estará lista Dentro de dos días O posiblemente Mañana en la mañana Luego se encuentra Con el mismo Genja El cual le dice Que no le importa Y que no quiere ser Absolutamente su amigo Que no le hable Como si fueran compañeros Ya que supuestamente No lo son Y parece que no quiere Tener ninguna relación Con Tanjiro Vemos como los mismos Pasan a otro plano En el cual podemos ver A un aldeano Caminando por la aldea Y de repente Vemos como se encuentra Con un jarrón Dicho jarrón Que al tocarlo El mismo sale de un demonio Y este demonio Parece ser uno muy poderoso El cual se llama Gyoko Entonces dice Que la carne de este Asqueroso forjador de espadas Ni siquiera se puede comer Pero está bien por él Ya que no le importa eso Y fue simplemente Para derrotar a Tanjiro De repente Aparece otro demonio Dentro del techo Y dice Que tenemos que matarlos A todos Y asesinar a todo Aquel que se atreva A desafiarlo Y es por eso Que aquí es donde Empieza la pelea Que sería En la villa del herrero Unos minutos más tarde Tokito despierta a Tanjiro Para preguntarle Donde estaba Kanamori Él y la niebla Se sorprenden Por la posición del protagonista Para ayudar a las personas Y tiene la sensación De conocerlo desde antes Su conversación Se ve interrumpida Por un visitante inesperado El mismo aparece Por la puerta de la habitación Pero lo curioso Es que ni en ningún momento Pudieron sentir su presencia Con ataques combinados De los dos espadachines Y el próximo De con su espada Consiguió cortarle la cabeza Por esto Es que era solo más El principio del cuerpo De Han Tengu Salen dos más demonios De este mismo Uno que usa un abanico Y que manda a volar Muy lejos a Tokito Y el otro Usa un bastón Que podría usar rayos Y ellos son seguidos Y Karuko Cuyos nombres Representan a las emociones Genja llega al rescate Utilizando su escopeta recortada Y puede arrancarle la cabeza A los dos demonios Tanjiro le advierte A Genja de su compañero Y que ellos están Dejando cortar la cabeza A propósito Y como hace un momento Sus cuerpos Se vuelven a dividir Esta vez sale un demonio Con rasgo de pájaro Que se lleva a Tanjiro al bosque Y otro que parece Poseer una lanza Y ahora vamos con Tokito El estaba a la villa Pero se encuentra con Kotexo Siendo perseguido Por un demonio Y el pilar Piensa en dejarlo que muera Ya que rescata Al jefe de la villa Y acaba con unas lunas superiores En su prioridad Sin embargo recuerda Las gentiles palabras de Tanjiro Y lo decide salvar El pequeño herrero Tokito Quería irse Pero Kotexo le dice Que no se vaya Ya que Hanagesuka Ha estado trabajando Sin parar en esa espada Por mucho tiempo Así que no puede irse todavía Y el mismo chico Le pide ayuda Luego vemos como Tokito También recuerda Las palabras de Sumae También recuerda su pasado En un corto flashback Aunque no se nos muestra Por completo Vemos como Tokito También agarra al chico Y se lo lleva lejos Pero de repente Pasamos a un plano Donde está Tanjiro Cortando al demonio Contra el que estaba peleando Vemos como en una pelea intensa Siguen y siguen peleando Y a Tanjiro Parece que le van ganando Ya que el demonio En forma de pájaro Agarra su espada Y también lo devuelve Haciendo que este mismo Este perdiendo Pero de repente Le hacen una cortada En todo su cuerpo Y Tanjiro le dice Que justo detrás de él Se encuentra Es por eso que luego Le corta la cabeza Pensando que podría ganar La pelea Luego pasamos a un plano Donde está Nezuko Peleando contra otro demonio Que es el que se encontraba Dentro del templo Y podemos ver Como también está a punto De ganarle Genja le vuela la cabeza Con un escopetazo Vemos como Genji y Nezuko Se enfrentan a los dos demonios Que están ahí Pero parecen no poder Darle competencia Aún así Siguen intentándolo Una tras otra Y Genja también está a punto De cortarle la cabeza En un intento de hacer esto El demonio que está contra Nezuko La atraviesa con una patada Diciendo que ya se aburrió De pelear contra ella Pero Nezuko Aplica una táctica Ya que luego de echarse La sangre de este mismo encima Nezuko le quita la cabeza Al demonio Y por si no fuera suficiente La misma Nezuko Prende en llamas las candelas Ya que como muchos sabemos La misma tiene la habilidad Del demonio de sangre Haciendo que pueda hacer Las llamas con su sangre Para herir o curar a las personas De una manera bastante buena Nezuko lo golpea Con su mismo abanico Quitándoselo Y mandándolo a volar lejos Vemos como estos dos Parecen llevar la ventaja Pero aún así Los demonios siguen bastante vivos Y el demonio Que tiene la lanza con rayos Atraviesa la garganta de Nezuko Tanjiro sigue peleando Contra el demonio en el bosque Contra el demonio pájaro Es por eso Que las cosas podrían ponerse peor Y Tanjiro dice Que tiene que ir a ayudar A su hermana y a Genja Ya que presiente Que le está yendo bastante mal El demonio le pregunta Su nombre a Genja Y Genja le dice que lo recuerde Ya que es el nombre del tipo Que lo asesinará justo Aquí y ahora Con una determinación Bastante buena Y con su escopeta en la mano Genja va a punto De matar al demonio Y vemos como Tanjiro Ya por fin derrota Al demonio pájaro Y lo atraviesa con su espada Mientras que llega Al templo donde está Nezuko Y ve como la están Destrocutando con una lanza En el cuello Tanjiro se preocupa Y va a atacar al demonio Que tiene la lanza Pero el mismo También apunta hacia Tanjiro De repente Tanjiro Aparece con la pata Del demonio pájaro Haciendo que este mismo Detenga la lanza Y poder derrotar Al mismo demonio Al que estaba enfrentando Nezuko también ayuda Y también prenden Llamas al otro demonio Para que no pueda regenerarse Gracias a su habilidad Como dije anteriormente El demonio del abanico Vuelve luego de que Nezuko lo haya pateado lejos Y vuelve a la pelea Contra estos dos Luego de volver Llegan a una pelea En la que Tanjiro Y Nezuko Quedan noqueados Y estos mismos tres Están a punto De acabar contra los hermanos Kamado De repente Tokito lleva al chico A donde está Hanage Y le dice Que fue bastante rápido En decidirlo Y luego le da la espada Para que este mismo Pueda pelear Vemos como está a punto De empezar la pelea De Tokito Contra Giyoko El demonio Que apareció En la misma vasija De la casisino Al aldeano El mismo dice Que hay algo importante En ese cobertizo abandonado Y se preguntará Por qué tanto ruido Obviamente la espada Que está puliendo El mismísimo Hanage Y Giyoko Está a punto De pelear Contra Tokito En una batalla Bastante épica Vemos como Giyoko Se presenta Entre Tokito Y le muestra Los cuerpos mutilados De todos los guerreros Que ha matado A lo largo de su viaje Dentro de la villa Tokito se enfurece Y empieza la batalla épica Como se cortan entre todos Y el mismísimo Giyoko Es muy hábil Ya que se puede mover Entre todos los jarrones Tokito también es listo Y decide golpear Todos los jarrones Para que así no se pueda mover Hay muchos dentro de ese lugar Y el mismo dice Que su arte es hermoso Y empieza a presumir Adelante de Tokito Lanzándole un poco de peces Así como si fuera Un ataque bastante extraño Y vemos como Tokito Recibe unas pullas Las cuales tienen veneno Y el mismo resiste el veneno Y no lo golpea Absolutamente nada Giyoko se queda sorprendido Pero que se puede esperar Menos de un pilar Es por eso Que empieza a pelear Contra el mismísimo Giyoko Y parece poderlo derrotar Pero luego Giyoko lo atrapa Dentro de una jaula de agua En la cual No hay oxígeno Que Tokito no puede usar Su respiración Porque sin oxígeno No puede respirar Obviamente Y queda atrapado Allí por un largo Laxo de tiempo No puede ni siquiera Utilizar su espada Ni hacer ningún tipo De movimiento brusco Y de repente Vamos con Kanroji La cual está en la ciudad La cual va a defender A los civiles que están Ya que hay muchos demonios Esparciéndose dentro de esta Kanroji empieza a defenderlos A todos Uno por uno Gracias a todos los demonios Que hay dentro de la ciudad Es por eso Que vemos como usa su espada Como si fuera un látigo Y ese es el poder De esta misma Vemos como va rompiendo Cada uno de todos Los demonios que hay Dentro de la ciudad Y prácticamente Ese es el papel De ella ahora En este momento Están a punto De asesinar a un aldeano Y ella se siente preocupada Y lo protege Luego vamos al lugar Donde está Tanjiro Y deja de huir por una vez Es lo que le dice Tanjiro Al demonio que está cerca de ella Kenesuko Y él están a punto de derrotarlo El mismo demonio Le pega corriente a Tanjiro Electrocutándolo Por segunda vez Luego llega el demonio pájaro Y lo ataca Peleando contra él En una batalla bastante épica Que no quiero entrar en detalles Porque si no se alargara más el video Luego de esto Nezuko prende en llama La espada de Tanjiro Haciendo que pase a ser Un color más rojo Cosa que Tanjiro recuerda Porque Yorichi Podía hacerlo en el pasado En este caso Yorichi lo podía hacer De manera natural Pero Tanjiro lo hace Con la ayuda de Nezuko Algo que me parece Bastante curioso Vemos como Tanjiro Siente que todas las personas Que conoce Lo están apoyando Desde atrás de él Impulsándolo A ser cada vez mejor Para derrotar a estos demonios Luego vemos como Los tres demonios Que están contra Tanjiro Ven una imagen De Yorichi detrás de él Cortando con la misma espada En llama Una imagen que me parece Simplemente épica Con un panel épiquísimo En el cual Tanjiro Está cortando a todos Uno por uno Todos los demonios Quedan atónitos Ya que no pueden creer Que existe un espadecín actual Con las habilidades de Yorichi Aunque así no lo sea Obviamente Ellos mismos presienten esto Ya que estos mismos Fueron asesinados por él Hace bastantes años Luego pasamos a Genja El cual también asesinó Al otro demonio Que está bastante endemoniado Algo así como si tuviera Un demonio dentro de él Igualmente Vemos como luego de esto Genja empieza a decirle a Tanjiro Que sin duda alguna Se convertirá en un pilar Aunque Genja Está muy enojado Tanjiro lo calma Diciéndole unas palabras Tant desmotivadoras Y que suena genial Y que Nezuko y yo Los ayudaran lo más que puedan Para que el hijo pueda Subir de rango Genja se queda como que Atónito y confundido Ya que no puede creer Que una persona como él Le esté diciendo eso En ese momento Ya que él pensaba Que Tanjiro También quería ser un pilar Como él Pero en este caso Tanjiro lo apoya en todo Ya que como bien sabemos El objetivo de Tanjiro Es recuperar a su hermana Y no convertirse en un pilar Seguimos con la pelea En la que los demonios Siguen luchando Para derrotar a los cazadores Pero estos mismos Se ven derrotados por ellos Luego de que Nezuko Haya ayudado a Tanjiro A derrotarlo Tanjiro le avisa a Genja De una persona Que está a su izquierda Y Genja se da cuenta De que este mismo Puede ser el cuerpo principal De los demonios A los que están venciendo Ya que por más que Le cortan la cabeza Una y otra vez A estos demonios Estos mismos nunca mueren Es por eso que Genja Empieza a perseguirlo Para derrotarlo Con su escopeta Pero el mismo chiquillo Corre por el bosque Haciendo que Genja Luego lo atrape Y está a punto de agarrarlo Pero luego la espada Se rompe Y Genja queda atónito Ya que no puede creer Como puede pasar eso Luego aparece otro demonio Por atrás de Genja Intentando matarlo igualmente Y Genja recuerda Su pasado con su hermano Brevemente Luego de que el mismo demonio Esté a punto de matarlo Genja recuerda Que cuando era niño Un demonio llegó Y su madre se convirtió En demonio igualmente Y que parece ser un animal O un perro Pero Genja huye de la casa Y cuando llega su hermano El hijo mata al demonio Que en este caso Era su mamá Es por eso que su hermano Siempre le tuvo odio Y que estos ya están muertos Y que por eso Este mismo pensó Que era un lobo Pero no deja de pensar Que su hermano Es un asesino Es por eso que la relación Entre estos dos hermanos Dejó de ser la misma Es por eso que Genja Quiere convertirse En un pilar tan rápido Para ver a su hermano Y recuperar el tiempo perdido Que pasaron estos dos juntos Que trabajará duro Para ser un pilar Incluso para ver A los otros pilares Luego llega Tanjiro Y ayuda a Genja En su intento De querer escapar del demonio Pero Genja lo protege Luego de que el demonio Le lance un ataque Con unas ráfagas muy seguidas Luego le pide la ayuda Para cortar la cabeza del demonio Y Tanjiro parece lograr este objetivo Cortando la cabeza del demonio Con ayuda de Genja Y el sacrificio de ambos Para poder derrotarlo De repente Una sombra aparece Tras de Tanjiro Una sombra misteriosa Que es bastante fuerte Genja intenta meterlo En un escopetazo Pero esta misma Activó un demonio Bastante grande Una forma Que nunca se había visto anteriormente Es Nezuko Quien ayuda a Tanjiro A escapar de este ataque Y aparece un demonio nuevo Que parece ser La combinación De los tres anteriores Y dice que para aquellos Que se vayan en Maldalpura El es el demonio Más fuerte de todo esto Y dice que hay un sexto demonio Todos se sorprenden Por lo que acaba de suceder Y que no pueden comprender El simple hecho De que hayan tantos demonios En ese lugar Ahí explican el todo esto Y que el demonio Que acaba de aparecer Tiene unos aros detrás de él En los cuales Se encuentran los otros Cuatro demonios Con los que acaban de enfrentarse Todos se temen Ante la presencia De este demonio Y empiezan a hablar con él El mismo le explica Que están atrometiendo al débil Y ellos solo tratan De cortar el pequeño debilucho Lo suficientemente pequeño Para poder derrotarlo Y que es injusticia Que quieran derrotar A un chico tan pequeño Como él Ellos le preguntan Que cuál debilucho Está hablando Si todos ahí Son exactamente fuertes Que su maldito demonio Le cortará la cabeza Justo ahí aquí Es lo que dice Kamado Tanjiro En este momento Para derrotar A este poderoso demonio Luego de esto Vemos como Tokito Está intentando liberarse De la prisión de agua En la que está atraigado Pero luego vemos Como él mismo Se imagina a Tanjiro Hablando con él Diciendo Que debería salvarse De esta Es por eso Que luego el demonio Llamado Gyoko Entra a la casa Yendo la espada Y donde la está forjando Pero al parecer A pesar de todos los daños Que le hacen al herrero Este mismo Nunca deja de forjar Su espada Aún así le rompen La máscara Y matan a la persona Que estaba junto a él Le rompen todo su traje Y la hacen herida Bastante profunda Pero el mismo Sigue y sigue Forjando dicha espada Para que Tanjiro Pueda utilizarla En contra de los demonios Y que la razón Por la cual No tallo su nombre En una hoja tan maravillosa Es porque este carácter Es su único motivo Para hacerlo Esta hoja fue forjada Solo con esa mente Luego vemos Como Gyoko Se sorprende Gracias a las habilidades Del herrero Y se queda Atónito ante esta Vemos como el mismo Tokito está imaginándose Las palabras de Tanjiro Hablándole a él Y que luego Llega el pequeño chico A plantarle un poco De aire dentro De la burbuja de agua Para que este mismo Pueda respirar Cuando lo hace Tokito puede liberarse De la prisión Haciendo que este mismo Pueda volver a la batalla Cuando vuelve Está bastante furioso Y corta a los peces Que estaban ahí junto a él Luego Tokito Recuerda su pasado Tras las palabras Que se imaginó De Tanjiro Y el sacrificio Del chico llamado Suka Y que proteja A la espada Que están forjando Es lo que le dice el niño Luego en este momento Es cuando Tokito Recuerda su pasado Y que sus padres Murieron cuando tenía 10 años Y que tenía Un hermano gemelo El mismo explica Que también le gusta Ayudar a las personas Pero su madre Murió de tronquitis Y su padre En busca de la medicina Cayó de un precipicio Y se murió Vemos como nos explican Que una chica Luego de que sus padres Murieran Le explican Que estos mismos Son descendientes De unos espadachines Muy poderosos Sin embargo Su hermano gemelo La bota desesperado Ya que no quiere saber Más nada Del resto del mundo Ya que como sabemos Él tiene una visión Muy distinta A la que tuvo Tokito en algún momento Todo estaba bien Hasta que un demonio Entra a la casa Donde estaban estos dos Y el mismo Le corta un brazo Al hermano gemelo De Tokito Haciendo que este mismo Se enfurezca por dentro Y Tokito Solo con sus herramientas Que tenía en su casa Pudo matar al demonio Cuando llega a la casa El hermano de Tokito Estaba rezando Para que pudiera Perdonar a Tokito Ya que él Era un buen chico Y acaba de cometer Un asesinato Debido a las heridas Tokito no se podía mover Y sobre mucho tiempo Tuvo que observar Como los gusanos Se comían el cadáver De su hermano Poco a poco Tirado en el suelo Sin poder hacer Absolutamente nada Todo Hasta que Amane Llegó al rescate Y lo convirtió En un cazador De demonios Ahora que recordó Quien es en realidad Su pasado Tokito pudo despertar Unas marcas parecidas A las de Tanjiro La que se podría decidir Que son las marcas De cazador Que se nos explicarían Mucho luego de la obra Y que Tanjiro También pudo despertar Mucho antes que Tokito El mismo Cuando estaba Gyoko Y la verdadera pelea Empezaba justo en este momento Con el despertar De un verdadero Tokito Decidido a derrotar A su enemigo Tokito podía librarse De las ataduras De la luna superior Con facilidad Haciendo que pueda librarse De todos sus ataques Y cortando cada uno De sus tentáculos Ya definitivamente No era el mismo Y había evolucionado Entra poco tiempo Solo le faltaba Abrir los ojos En el combate Vemos como Tokito Está bastante confiado Ya que parece Que sus habilidades Superan por mucho A la de Gyoko La luna superior Que estaba enfrentando En ese momento Vemos como el mismo demonio Estalla en ira Intenta lanzarle a Tokito Un ataque de peces Intentando matarlo Pero Tokito Aún así Se le hace bastante fácil Desviando todos sus ataques Y estando bastante confiado Para su mala suerte Esándole la verdadera forma De Gyoko Ya que este mismo Luego se libra de esto Y demuestra su verdadera forma Y Tokito Sería la cuarta persona O en ver La verdadera forma De este demonio Y aún así Luego de saber eso No se mostró Con ninguna expresión De impresionante Ya que simplemente Le daba igual esto Y estaba arraigado A la idea De que era mucho más fuerte Que dicho demonio De repente Todo el campo Se empieza a llenar De neblina Y en con toda la tranquilidad Del mundo Tokito Le corta la cabeza A Gyoko Con mucha confianza Dentro de él Ya que se volvió Mucho más fuerte Luego de aunque sea Cortarle la cabeza Gyoko Seguía alardeando De sus poderes Y no dejaba de balbucear Es por eso que Tokito Le cortó la cabeza En pedacitos Y en esta batalla El mismo fue el ganador Luego vamos a Tanjiro El cual está Luchando contra el demonio De las emociones Pero luego A duras penas Podía esquivar Los ataques De sus dragones Pero luego Llega Kanroji A salvarlo Con su espada Que es bastante elástica Se nos explica Que esta misma Es más rápida Que incluso el mismísimo Usui Pero gracias a sus habilidades Ella es la única Que puede utilizar Dicha espada Con facilidad Ya que ningún cazador Podría hacerlo En su situación Es por eso Que pelea Contra el mismo demonio Dándole bastante pelea Luego Tanjiro Le dice a Kanroji Que ese no es El cuerpo original Del demonio Con lo que la desconcentra Y el demonio Le hace unas bandas sonoras Haciendo que Este misma Este a punto De derrotarlo Pero luego El demonio La paraliza Y Luis Golemus Se sorprende Porque dice Que su cuerpo Es muy resistente Y que se impresiona Gracias a que Las ondas de sonidos No lograron derrotarla Ni destrozaron su cuerpo Por completo Y luego se da cuenta De que la misma Es un pilar Y no se podría esperar Menos de un pilar La verdad Luego se nos cuenta En el momento En el que está desmayada El pasado De la pilar del amor Resulta Que ella era juzgada Porque su pelo Era de color rosa Y que comía mucho Ya que no parecía Ser una mujer También por su increíble Fuerza Y su cuerpo Tan rústico Es por eso Que todos En su aldea La menospreciaban Incluso En algún momento Ella intentó Pintarse pelo de negro Y dejar de comer tanto Siendo un poco Más femenina Con el propósito De conseguirse Un marido Que la quisiera Y que no la discriminara Pero dentro de ella Logró su objetivo Pero no se sentía Del todo feliz Ya que en sí No era lo que ella quería Vio toda su vida Con su arrepentimiento Hasta convertirse En un pilar Luego Genja Tanjiro Y Nezuko Deciden salvarla Y luego ella Al ver que sus compañeras Sacrifican por esta La misma se siente Bastante emocionada Y continúan con la pelea Pero esta vez Vuelve con la marca Kandormesike También despertó Tokito Y Tanjiro La que se podría decir Que es la marca de cazador Es por eso Que ella misma Le da batalla Al demonio Que estaba contra ellos Pero Tanjiro Y los demás Estaban encerrados En los dragones de madera Con lo que Genja Empieza a morderlo Desesperado Se podría decir Que Genja no puede usar Ningún tipo de respiración Ni aliento Es por eso Que en sus batallas Come pedazos de los demonios Para convertirse En un lazo Corto de tiempo En un demonio Cosa que le permite Derrotarlos Y ser un poco más fuerte Es por eso Que anteriormente Parecía haberse convertido En un demonio Ya que muerde pedazos Estos mismos Para tener una parte De ellos Y aumentar su poder Tanjiro consigue cortar Las ramas del demonio Pero Hantengu Resulta haber escapado Del lugar Y Tanjiro Va en busca de él Pero resulta Bastante lastimado Por las heridas Que le dejaron Las batallas anteriores Pero en este momento Recuerda que Zenitsu Le explicó La manera de usar La forma de rayo Así que la utiliza En un lazo Corto de tiempo Para poder alcanzarlo Y llevarle el ritmo A Hantengu Y poderle cortar la cabeza Y llegar a donde estaba él Utiliza la respiración Y llega rápidamente A donde estaba este personaje Y luego llega su objetivo Pero Hantengu Se convierte en un demonio gigante Que atrapa a Tanjiro Pero luego Llega Nezuko al rescate Pateándolo Y haciendo que todo Caiga dentro del precipicio Al ser cortado Con la espada roja Hantengu No podía regenerarse Así que camina Desesperadamente Hacia unos civiles Que estaban cerca de él Para podérselos comer Y así mismo Seguirse regenerando Tokito llega al lugar Y le lanzan La nueva espada a Tanjiro Aquella espada Que se ganó Luego de derrotar al Yorichi Es por eso Que luego de esto Tanjiro ha utilizado Luego el vals de trueno Llegando rápidamente A donde estaba el demonio Con su nueva espada De manera bastante épica El amanecer estaba llegando Pero Hantengu Seguía moviéndose Y lo que Tanjiro Parecía cortar Fue una simple marioneta Que este mismo tenía O una muda de piel Todos se desesperan Tras esto Ya que no saben que hacer Y luego Nezuko También se ve expuesta al sol Lo que hace que Tanjiro Tenga que tomar una decisión rápida Sin embargo Nezuko se sacrifica Y de una patada Envía a Tanjiro A volar Se no estaba el demonio corriendo Ya que si no hacía esto El demonio podía escapar Y quedarse con la suya Tanjiro toma la decisión Más arriesgada de su vida Y es dejar a su hermana Con tal de asesinar A dicho demonio Luego de esto Tanjiro llora Atacando al demonio Y cortándole la cabeza Pero él sabe Que el precio Fue haber dejado A su hermana morir Por así decirlo Pero luego Se nos da cuenta De que Nezuko Era inmune al sol Es por eso Que nos van a un flashback Donde se nos cuenta Que Tamayo Se dio cuenta de esto Y que Nezuko No es una demonio normal Puede resistir A los rayos solares Así es Como todos lo están escuchando Todo este tiempo Nezuko pudo resistir A los rayos del sol Y nunca pudo haber sido Afectada por estos mismos Cosa que nunca se nos explicó Pero que en este momento Que fue crucial También se nos pudo haber explicado Es por eso Que puede ser Que sea un guionazo Como puede que no Depende de como lo quieran ver Luego podemos ver Que todos celebran Tras ganar la pelea En la villa del herrero Y todos se sienten Bastante contentos Por Tanjiro y Nezuko Ya que descubrieron Algo bastante importante Luego de esto Musan se entera De que Nezuko Es inmune al sol Lo que hace que se desespere Para ir a comerla Luego se nos cuenta La historia de Musan Ya que este mismo Anteriormente Cuando era humano Tenía una enfermedad Que lo haría morir Bastante joven Sin embargo Él tenía un doctor El cual lo estaba ayudando A tratar esta enfermedad Luego de eso Se da cuenta De que el doctor No podía ayudarlo Ya que su enfermedad Era incurable En su desesperación El mismo mata Al doctor de una vez por todas Ya que estaba bastante obstinado De esta enfermedad Que no podría curarse Luego se da cuenta De que si podría sobrevivir Pero tenía algo Que no lo hacía Que podía caminar en el sol Así que se podría decir Que el doctor lo curó Pero con este leve precio Entonces Musan Empezó a vivir de noche Y empezó a buscar Un antídoto Que se llama El lirio de la araña azul Que fue siempre su objetivo Pero ahora Como Nezuko Puede resistir al sol Lo único que necesita Es comerse a Nezuko Para que este mismo Pueda resistir también Es por eso que aquí empieza El arco en el que van En busca de Nezuko Todas las lunas superiores Para así poder agarrarla Y darse la Musan Para que este mismo Se la coma El arco de entrenamiento Hashira Comenzó con Kotou Contándole a Tanjiro Todo lo que pasó Luego de su batalla En la villa del herrero Le explica Y crearon Unas pequeñas aldeas ocultas Luego Gotou Y lo pregunta a Tanjiro Por Nezuko Y le dice Que todos se encuentran bien De repente La misma Nezuko Aparece Y Zenitsu Que ha sorprendido Ya que es la primera vez Que la ve sin el bambú En la boca Luego Nezuko Lo confunde con Inosuke Y Zenitsu Se molesta Jurándole muerte Al cabeza de Jabalí Mientras tanto Ese mismo día Hay una reunión De los pilares Hecha en la casa De Uayashiki Y dicen que la enfermedad Del patrón Está de mal en peor Por lo que ya no pueden Pararse de la cama Y estar en dicha reunión Por lo que esta ocasión No estará presente Dar la información De que están allí reunidos Por las extrañas marcas Que han estado creciendo Últimamente En los cazadores de demonios Vemos como Tokito Y Mitsuri Quedan sorprendidos Pero aún no sabemos El por qué Y explican Que en la era Sengoku Existían los espadachines Con la habilidad De despertar dichas marcas Extrañas en su cuerpo Que mejoraban su potencial Como cazadores Este conocimiento Fue heredado por generaciones Así que deberían saberlo Pero con el pasar de los años Estas marcas fueron Desapareciendo los cazadores Y en esta ocasión Todo ha cambiado Haciendo que se borre La memoria de algunas personas Y que algunos no lo conozcan Ya que luego Que Tanjiro se ha convertido En cazador Varios pilares Despertaron su marca Es por eso Que le preguntan El mismo Pero no supo explicarse De buena manera Todo hubiera quedado allí Pero Tanjiro dice Que Tokito Y Mitsuri También despertaron Las dichas marcas De cazador En la villa Y guerrero Al preguntarle A Mitsuri Tampoco se explica De buena manera Es por eso Que es el único Que queda Es Tokito El mismo dice Que presten atención Ya que si lo hacen Podrán despertar Tras la marca Del cazador Y él dice Que de esa manera Fue que él despertó Su marca Todo pasó En ese momento En el que estaba envenenado Y sentía Que no podía hacer Absolutamente nada En ese momento Un chico salvó Lo que hizo que recordara Lo más profundo De su pasado Que su frecuencia cardíaca Superó las 200 pulsaciones Por minuto Y su temperatura corporal Pasó los 39 grados Todos se preguntaban Si es posible moverse Con esas condiciones A lo que Tokito Le responde Que esta es la única manera De despertar la marca Del cazador Aferrarse a la vida Estando a punto De la muerte Luego de dicha conversación Giyotomeoka Decide retirarse del lugar Pero todos los pilares Lo intentan detener Y quien lo detiene Es Giyomei Luego Tanjiro Habla con Haga Nezuka Quien le da La espada definitiva Finalizada Casualmente tiene La llama de Rengoku Y tiene diferentes Tonalidades de negro Y por último Tiene un kanji En la hoja de la espada Luego entra Inosuke Rompiendo la ventana Diciendo que se volverán Más fuertes Ya que se viene Un duro entrenamiento Se nos da entender Que se viene Una sesión de entrenamientos Ha comenzado Se denomina Como un entrenamiento Para hacer pilar En el que todos los pilares Entrenarán a los cazadores Por lo que la noticia De Nezuko Se volvió humana Los demonios Dejaron de aparecer En la noche Por lo que los pilares Tienen más tiempo Para entrenar A los guardianes De la noche Que vendrían siendo Los próximos herederos A la generación Que se viene Vemos como Tanjiro Habla con Zenitsu Y le deja la carta Con un ciervo Mientras se nos explica Que el entrenamiento Y las fases del mismo Primero El entrenamiento De resistencias con Usui Luego la fase De tiramiento Con Karroji Y Tokito En la clase De movimientos rápidos básicos Luego de pasar La primera fase Viene la segunda El pilar de la serpiente Se encargará de revisar Las habilidades con la espada Y el pilar del viento Se preocupa del entrenamiento De golpiza infinita Y por último El pilar de la roca Que por así decirlo Es el más fuerte Se encarga del reforzamiento muscular Si se dan cuenta Falta un solo pilar Por entrenar a los demás Y este mismo Es Tomioka El cual se resignó A hacerlo Tanjiro va a hablar con él Para que lo entrene Pero Tomioka Está molesto Porque el cambio De respiración de agua Por la solar No puede que esté celoso Como tal Sino porque Tomioka Quiere que Tanjiro Sea su sucesor Del pilar del agua Ya que siente Que Tanjiro Se merece ese puesto Antes que él Vemos como el patrón Le dice a Tanjiro Que hable con Tomioka Ya que él quiere Que todos sean uno En esta batalla Y que no hayan grupos dispersados Tanjiro es entusiasmado De hablar con Giyu Para convencerlo A ver que dice Y Tanjiro estuvo Detrás de Giyu Por varios días Insistiéndole Para hablar con él Y el cuarto día Es cuando decide responder Tomioka le confiesa Que en realidad Nunca pasó el examen final De cazador Por lo que Tanjiro Queda sorprendido En ese momento Se nos relata La historia de Tomioka Y dice que en aquel momento Conoció a Sabito Ambos se llevaban muy bien Tras a saber su historia De sus familias Y sus familiares perdidos El mismo Sabito Lo salvó de los demonios El examen Ya que Tomioka Le se lastimó El primer día Por un demonio Cuando él despierta La prueba terminó Y todos sus amigos Quedaron vivos Menos Sabito Es por eso que Tomioka Cree que no está Al nivel de todos los pilares Y que en su lugar Debería estar el dicho Sabito Él le dice a Tanjiro Que se esfuerce Para convertirse en un pilar En lugar de él Y piensa que nunca Poder despertar Su humaka de cazador Y tal vez Sabito En su lugar Si lo hubiera despertado Tanjiro Pensa en el sentimiento De Giyu Y señala que debe dolerte Cuando alguien es tan importante Para ti Que desearías poder morir En su lugar Comienza a recordar Sobre Sabito Y Makoto Quienes lo habían Entrenado a pesar De que supuestamente Estaban muertos Mientras se compara Con Sabito Tanjiro lo admita Que por ser capaz De proteger Y salvar a todos los demás De la selección final Mientras que el mismo Tanjiro no pudo Y comenta que Sabito Se ha convertido En un espadallín formidable Si hubiera sobrevivido Como otra razón Que hizo Tomioka Se siente mejor En su lugar Tanjiro comprendiendo Sus emociones Recuerda a Kyojuro Quien también Perdió la vida Al protegerlo En su mente Tanjiro también cree Que Rengoku Podría haberse vuelto Lo suficientemente capaz Como para derrotar a Musan Y que desearía Poder morir en su lugar Eventualmente Decía hacerle una pregunta A Giyu Sobre si quiere Explotar lo que Sabito Confió Mientras se sorprende Por la pregunta de Tanjiro Los recuerdos importantes Comienzan a regresar a Tomioka Giyu recuerda su pasado Con Sabito Y albofeteándole Diciéndole que Deje de decir Que es mejor morir Sabito continuó E insistió Y Giyu quería vivir Para no faltarle el respeto A su hermana Ya que había perdido la vida Protegiéndolo de un demonio Volviendo al presente En su mente Giyu se disculpa Tanto con Sabito Como con su hermana Por ser tan inmaduro Mientras tanto Tanjiro observa a Giyu En silencio Y cree que cometió un error Al hacerle la pregunta anterior Y se le ocurre La maravillosa idea De invitarlo A un concurso de comida Para resolver dicho problema Después de finalmente Decidir entrenar con Tanjiro Giyu se da la vuelta Y antes de que sus palabras Puedan llegar a él Se le sugiere Tener un concurso de comida Para su confusión Habiéndose recuperado De su batalla Contra Han Tengu Tanjiro se unió Al refuerzo de entrenamiento De en conjunto Que recibió por Tengen Y sus esposas Cuyos entrenamientos Completan solo 10 días Luego viajó A la resistencia de Muchiro Quien lo felicitó Por tener un manejo De la espada Aún más rápido Y también buscó Entrenar su resistencia Ayudando a que sus músculos Se relajaran Y tensaran más suavemente Habiendo logrado esto Muchiro Alegramente permitió De Hachira A pesar de que solo habían Solo 5 días El siguiente Hachira Por entrenar a Tanjiro Fue Mikzuri Quien intercambió Algunas bromas de joven Antes de que él Se dedicaran a la tarea En cuestión El entrenamiento De Hachira del amor Los hombres se eviten De una manera Que recuerdan Ser las bailarinas Y bailan constantemente Al mismo tiempo Los ayudan a mejorar Su flexibilidad Y su propia fuerza Esto en conjunto La siguiente fase De entrenamiento De Tanjiro Con la serpiente Hachira Obanai Después de un desagrade Saludo de su superior Tanjiro es empujado A su habitación de prueba Con la habitación Que le dieran golpes Pero Obanai Mientras evitaba Golpear estas Desafortunadas almas El joven espadachín Golpea por su maestro Cuyos golpes Pueden moverse Como una serpiente Entre los individuos atados A pesar de estas dificultades Que incluían Poder escuchar Las aterrorizadas víctimas Rogar que no las golpearan Tanjiro finalmente Comenzó a Contrarrestar Y evitar los ataques De Omanai Después de 4 días De adujo trabajo Después de quitarse A Haori Que llevaba a Hachira Se le permitió La siguiente sesión De entrenamiento Con el Hachira del viento Sanemi De camino allí Se encontró con Zenitsu Que había huido De la intensa Brutal tutela Sin embargo Sanemi lo alcanzó Y lo amenazó Con regresar A las condiciones Espartanas Y finalmente Lo noqueó Obligándolo A cargar Su amigo inconsciente Tanjiro intercambió Púas con el Hachira El entrenamiento Terminó Ya que Sanemi Atacó constantemente A sus cargas Lo que provocó Varias heridas Y vómitos Increíblemente golpeado Por todo esto Tanjiro fue testigo De como Sanemi Y su hermano pequeño Genja Intercambiaban palabras A pesar de que Era hablar con su hermano mayor Genja fue amenazado Por el Hachira Quien insistió En que no tenía un hermano Mientras Tanjiro Está escuchando La conversación Llena de tensión Entre los dos hermanos Sanemi Niega directamente A Genja Como su hermano mayor Insulta Aún más A sus habilidades Como espadachín Y le ordena Que abandone A los cazadores de demonios Angustiado Por la negación Y la falta de empatía De su hermano Genja intenta disculparse Por su mal proceder Mientras Tanjiro Lo alienta en secreto Que está escuchando a escondidas Mientras muere Por la desesperación Por saber Donde adquirió La capacidad de luchar Comiendo demonios Sanemi se detiene En seco Y mira amenazando A la Genja Cuestionando sus palabras Sobre comer demonios Su avance En el momento Lo que lo hace Que Tanjiro Se dirija hacia Genja Y lo derribe Al suelo Protegiendo De manera segura De que Sanemi Le saque los ojos Los dos niños Atraviesan las puertas Corredizas Hacia abajo Del jardín exterior Asustando a Zenitsu Junto con los otros Cazadores de demonios Que estaban en ese lugar Tayiro cuestiona a Sanemi Por intentar matar a su hermano Pero este último Lo corrige Diciéndole que solo Vencerá a Genja Hasta que ya no Tenga capacidad De regenerarse Lo que le resultará En su retiro Del cazador de demonios Con incredulidad Tanjiro defendió a Genja Afirmando que jugó Un papel decisivo En la derrotar A la luna superior Durante el último encuentro Y declaró Que lo protegerá De su hermano Que lo repudió Sanemi Luego se volvió A atacar a Tanjiro Pero Tanjiro Pudo bloquearle su golpe Y contraatacar Una vez que comenzó La pelea Entre Tanjiro y Sanemi Le pidió a Zenitsu Que se llevara a Genja Y este último Reprendió al primero Por involucrarnos Por la pelea Todo se convirtió En un desastre Después de eso Y el caos Continúa hasta la noche Tanjiro recibió Una repimenda Oficial de los altos mandos Del entrenamiento De los Hashiras Y se lo se detuvo Sino que también Ha prohibido acercarse Al final a Sanemi Tanjiro no pudo ayudar A mediar y reparar Relaciones entre los hermanos Sinazukawa Tanjiro y Zenitsu Se dirigen al campo De entrenamiento De Hashira de la piedra Y allí encuentran Inosuke A los otros cazadores De demonios Entrenando bajo una cascada Y son recibidos Por el Hashira de la piedra Meditando De una manera peculiar Que resultó Que Zenitsu Proclamara Que no es el campo De entrenamiento Sino un infierno Mientras tanto Gyo Mei Está explicando La importancia De su entrenamiento Ya que estabilizar Su cuerpo Y sus extremidades Son fuertes Que conducirán A los ataques precisos De una defensa Infatigable Su módulo de entrenamiento Incluye a su mente Tres cosas simples Primero Entrenar haciendo Que la cascada Te gane Segundo Te lleva a las rocas Sobre tus hombros Y finalmente Empuja una enorme roca A través de un pueblo En si El entrenamiento fue horrible Y Zenitsu Siguió quejándose De la cascada helada Incluso Inosuke Que estaba trabajando duro Terminó ahogándose Después de revivir A su amigo Tanjiro También entrenó Bajo la cascada Y se dio cuenta De que los cánticos Señalados por Gyo Mei Era para concentrarse E informar De los que todavía Estaban conscientes Mientras comía Pescado a la parrilla Junto a los otros Cazadores de demonios Inosuke confirmó Que el Hashira De la roca Es el más fuerte De su organización Que Tanjiro Lo apoyó Pero que también Notó que Gyo Mei Es el único Con olor diferente Zenitsu por otro lado Todavía no podía creer Que Gyo Mei Pudiera mover una roca Por la ciudad Pero se quedó sorprendido Cuando vio que Hashira Empujaba una roca Aún más grande Eventualmente Tanjiro y sus amigos Pudieron completar La cascada Y el entrenamiento Del transporte de tronco Pero aún aún No podían empujar la roca El entrenamiento De Gyo Mei Fue duro Pero no obligatorio Si querías renunciar Simplemente te bajabas De la montaña Y podías rendirte Y pasaron 6 días más Y Tanjiro no podía Mover dicha roca Y a pesar que Todo su entrenamiento La marca aún no aparecía Mientras Tanjiro Completaba la situación actual Genja apareció de repente Y le preguntó Sobre la cicatriz A Tanjiro Y notó que estaba Haciéndose cada vez Más grande Luego le contó A Tanjiro Lo que sucedió Después de la pelea Con su hermano Gyo Mei lo regañó Y le dijo Que nunca más Acercarase a Nemi También se disculpó Y le agradeció a Tanjiro Por lo que le regaló Por protegerlo Cuando su hermano Lo atacó Aparentemente Genja también Estaba entrenando En la roca Y en comparación De Tanjiro Pudo mover la roca Lo que lo llevó A preguntarle A este último Si sabía Sobre las acciones Repetitivas Luego le explicó Que Gyo Mei Apestas enseñando Por lo que hay que Vigitarlo cerca Para no fallar En realidad Estaba haciendo Una serie de movimientos Predeterminados Para maximizar La concentración Esa cosa Que Namunamu dice Luego se vio a Gyo Mei Escuchando escondidas Mientras todos Discutían Sobre repetir acciones De repente Como un tenebroso Ojo ocular demoníaco Está acechando A todos los cazadores Y vigilando En donde están En el lugar de entrenamiento Resulta ser que Nakime Está espiando El paradero De los cazadores De demonios En la fortaleza infinita Se ha trazado El 60% De los cazadores De demonios Pero todavía No tiene idea De la ubicación De la chica Conquistadora del sol Ella informa Sus hallazgos Con Musan Ya que los demonios También se han estado Preparando Para intentar Localizar a Nezuko Y Tanjiro Kamado Y está para atrapar A Gaya Según lo que Genja le enseñó A Tanjiro La acción repetitiva Es una técnica Que abre los cinco sentidos Es posible que Genja no puede usar Respiraciones Pero puede lograr La concentración total De otra manera A través de las acciones Genja lo usan Le recuerdan Que es su ira Y los recuerdos dolorosos Eso hace que Su ritmo cardíaco Y temperatura Suban Y le señales Que al apuntar A las posibilidades De esto Podrían ser los mismos Que la marca de Tanjiro Pero Gyomei Y Genja No tenían marca Por lo que Le dieron la cabeza Confundidos Al revisar Estas acciones repetitivas Puedes concentrarse En cualquier momento Y Tanjiro Pensó que sería buena idea Si pudieran aprender A mantener Sus acciones repetitivas Fueron recordando Todos los rostros De sus seres queridos Y luego recordando Las palabras de Rengoku El cual les mantenga Tu corazón ardiendo Y con eso Pudo elevar Su concentración A su límite máximo Tanjiro No pudo hacerlo Al principio Pero pudo usar Toda su fuerza Que tenía Para realizar A las acciones Más repetitivas Mientras los hacía Una y otra vez Su cuerpo comenzó A recordar La forma que sacaba El poder A través de esas acciones Eventualmente Pudo empujar la roca Lento pero seguro Inosuke también También pudo impulsar El suyo A pesar de la temperatura Con Zenitsu Luciendo consternado Ya que quedaría Afuera Solo para ser distraído Por un gorrión Con una carta Dirigida hacia él Tanjiro Pudo mover la roca A través de una ciudad Y determinar Que el entrenamiento De Hashira De la roca Tanjiro Pudo mover A través de la ciudad Y terminó El entrenamiento De Hashira De la roca Pero quedó deshidratado Y luego Biomei le dio agua Y lo aceptó Como espadachín Recordando las acciones Que Tanjiro En la aldea De los herreros Cuando priorizó A los aldeanos Sobre la vida De su hermana menor Sin embargo Tanjiro No aceptó Los elogios Ya que fue Nezuko Quien tomó La decisión Y no él Al escuchar esto Yomi notó La diferencia De Tanjiro En cuanto a él Los niños Son puros E ingenuos Débiles Y rápidos Para mentir Completan Buentes buenos Con la crueldad Y las pequeñas Cosas egoístas Yomi Luego le contó Tanjiro Su historia Sobre como Crió Algunos niños Que tenían La familia En un templo Antes de convertirse En cazador De demonios Su afinidad Por no tener Conexiones De sangre Los ayudó A unirse Muy bien Y los crió Como su familia Yomi Quería que la vida Siguiera siendo Así para siempre Pero entonces Una noche Un niño Desobedeció Las reglas Del templo Y no regresó Después del atardecer Y se encontró Con un demonio Para salvarse El niño dijo Que se comiera A Gyo Mei Y los ocho niños En el templo El niño apagó Todo el incenso De la glicina Que Gyo Mei Quemó con protección Y invitó Al demonio Al templo Lo que resultó En la muerte inmediata De cuatro niños Gyo Mei Trató de proteger A los cuatro niños Pero tres de estos Lo escucharon Y corrieron Y murieron Solo Sayo El más joven Escuchó Y se escondió Detrás de él Para proteger A Sayo Gyo Mei Luchó Y golpeó La cabeza Del demonio Una y otra vez Hasta que salió El sol Y pudo proteger A Sayo Pero cuando la gente Vino a ayudar Sayo De que tenía Cuatro años En ese momento Se confundió Y etiquetó A Gyo Mei Como un monstruo Que mató A todos los niños Como resultado Gyo Mei Fue encarcelado Y acusado De asesinato Si Kagayo No hubiera intervenido Habría sido ejecutado Y desde entonces Había llegado El alberga Profunda De dudas Y sospechas De que no importa Cuánto virtuoso sea Una vez que te arrinconan Tu verdadera naturaleza Saldrá a la luz Pero Tanjiro Nunca corrió Y se mantuvo Honesto Y nunca mintió Al ver que Tanjiro Es un niño especial Gyo Mei Prometió ayudarlo Para que Tanjiro No tome un giro Equivocado en su vida Mientras que comen juntos Genja recuerda Como Gyo Mei Lo convirtió En un discípulo A pesar de que No tiene talento Para ser un Tsuguko Y está comiendo Demonios Gyo Mei le presentó A Genja A Shinobu Para que pudiera Comprobar a su estado Pero cada vez que lo ve Ella pone cara de disgusto Y regaña a Genja Sin embargo Tanjiro le comenta Que Shinobu Solo está preocupada Por el cuerpo de Genja Y lo invitó A ver a Giyu Y juntos A hablar sobre su hermano Que una vez Terminaron de comer Pero Genja se niega Porque aún no ha terminado Con el entrenamiento Y el Hashira de la piedra Mientras se dirigía Al Giyu Tanjiro vio a Zenitsu Encima de su roca Y le preguntó Si estaría bien Ya que no había hablado Durante un tiempo Lo que lo preocupó Zenitsu le dijo Que aún no ha movido el suyo Y que hay algo Que debe hacer Tanjiro luego fue a visitar Al lugar de Giyu Y al llegar Vio a Giyu y a Sanemi Peleando con espadas De madera en las manos Sus movimientos Son muy rápidos Pero señala Que ahora pueden seguir Sus movimientos La batalla terminó Con la espada de Giyu Y Sanemi rota Después de un choque De técnicas de respiración Y Sanemi sugirió Que siguieran luchando Con los puños Tanjiro luego lo interrumpió Y sugirió Que simplemente compartieran Un poco de Oagi El favorito de Sanemi Lo que se molestó Aún más a Sanemi Dado a que se supone Que no deberían acercarse Sanemi salió furioso Después de un tiempo Y Giyu nota Que cada Hashira También participa En el entrenamiento De los demás También planea Esconder un poco De Oagi En su bolsa Y dárselo a Sanemi Para que se lleven mejor Unida que Tanjiro Apoyó con entusiasmo Pero en realidad Es solo una idea Que los hará Pelear nuevamente Mientras Sanemi Se alejaba Enojado del Giyu Notó que algo Seguía y lo agarró Uno de los ojos Demoníacos De Nakime Musan Kibutsuji Un demonio De la familia Uayashi Y de los cazadores De demonios Ha persiguiendo Durante miles de años Y finalmente Ha llegado Kagaya Que no puede ver Debido a su enfermedad Le pido a su esposa Sus descripciones Musan por otro lado Se burló de él Ya que él Lo había estado persiguiendo Pero no mostraba Signos de envejecimiento Mientras que Kagaya Por otro lado Ya olía a cadáver muerto Luego se reveló Que Musan y Kagaya Son familia Lo que llevó A la familia Uayashi A ser la maldecida Donde cada niño Que nacido Sería más débil Y moriría de inmediato Para que su familia No se extinguiera La familia Uayashi Decidió derrotarlo Durante generaciones Lo que hizo resistentes Pero nadie En su familia Pudo vivir más de 30 años Al escuchar esto Musan lo ridiculizó Porque incluso Con todos sus esfuerzos Y eventos Con miles de personas Asesinadas por Musan Nunca ha sido castigado Sin embargo Kagaya le pregunta Sobre su sueño Lo que hizo Que Musan se sintiera incómodo Y también notó Que solo hay Cuatro humanos Presentes en la mansión Kagaya Su esposa Y sus dos hijos El sueño de Musan Es ser indestructible Y se hará realidad Una vez que pongan Sus manos sobre Nezuko Entonces fue el turno De Kagaya De ridiculizar a Musan En su sueño Diciéndole que No se hará realidad Y que los pensamientos Humanos Son indestructibles Recuerda como Los cazadores de demonios Existen durante mil años Y como Musan Ha sido su ira Y señala que Incluso si mueren Los cazadores No sentirán el dolor Ya que no lo necesitan tanto La conexión De pensamientos humanos Es algo que los demonios No pueden entender Porque dejarán de existir Una vez que Musan muera Al escuchar esto Musan se enfureció Y apareció Frente a Kagaya Exigiéndole que se callara En lo que Kagaya Le agradeció Con una convocatoria De emergencia A todos los hachiras Y cazadores de demonios Debido al ataque A la finca Huayashiki En una reunión anterior Los hachiras Sanemi Llaman la atención Sobre el problema De que Kagaya No está vigilando Creyendo que los hachiras Tienen la misma necesidad De protegerlo Él y los demás Le preguntan a Giyomei Si se pueden hacer Algo a cambio De este problema Y Giyomei Conoce que Kagaya Desde hace más tiempo Solo responde Que había estado Siendo la misma pregunta Durante 8 años Y Giyakaya Siempre había negado La protección Insistió Que alguien como hachira No debería desperdiciarse En alguien como él Preocupándolo Si no hubo agregado Lo que escuchó A los Huayashiki Nunca habían tenido Una especie de guardaespaldas A lo largo de su historia Algo que me parece Bastante curioso Y que se da muy a entender Sanemi se apresura Por el bosque Hacia la finca Huayashiki Y cuando ve la mansión Una explosión masiva Destruye la aldea De la montaña Para el puro horror Sanemi La explosión se notaba Por el resto de los hachiras Horrorizándolos a todos Tanjiu se da cuenta Del olor de sangre Que hay en su lugar Y la carne quemada En el aire Musan Atrapado directamente En la explosión Intenta regenerarse Y maldiza a Kagaya En sus últimos momentos Kagaya tenía La sonrisa de Buda Antes de suicidarse Junto con sus esposas Y sus dos hijas El señor demonio Nunca creyó Que fuera capaz De total compromiso Para matarlo Y lo subestimó Y agregó Que sabía que Kagaya Había planeado algo Pero nada a esta escala Se da cuenta De que Kagaya Incluso agregó Los picos de los explosivos Para retrasar Aún más su regeneración Musan siente Que Kagaya Tiene algo más que planeado Conoce gente Y muy probable Que los hachiras Deben estar cerca Piensa en los momentos Finales de Oyakata Mientras había ocultado Toda su ira Y sed de sangre Sin que Musan Se diera cuenta De nada Algo que solo Lo elogia A regañadientes Mientras Musan Intenta concentrarse En regenerarse Más rápido Aparecen semillas De carne A su alrededor Sin previo aviso Estallaron en jimentesca Las ramas De sagras negras Se da cuenta De que deben ser Una clase De armadura De demonios Pero está inmovilizado Sin embargo Los picos Nos dañan a Musan Y creen Que simplemente Puede absorberlos Para escapar De la nada Aparece este amayo Y clava su mano En el estomago De Musan Y Musan Está enojado Por su repentina Aparición Y le pregunta Por qué tamaño Menciona que las semillas De carne Aparecen en el hombre De Azakusa Que convirtió A un demonio Se da cuenta De que ella Debe haberse escondido Dentro de otro Blood Armor De demonios Usando Las talismanes De Shushiro Ella le dice a Musan Que la droga Que se apuñaló Fue absorbida por él Y convierte a los demonios En humanos Musan afirma Que es imposible Pero afirma Que eso hizo posible Con la ayuda de alguien Musan Maldice su terquedad Y afirma Que su odio Hacia él Es injusto Él recuerda a ella Que fue una responsable De la muerte De su familia Y ella responde Entre lágrimas Que todo lo que quería Era sobrevivir A su enfermedad Y ver crecer A sus hijos El señor demonio Menciona que se había comido A otras personas Después de eso Y afirma Que se divirtió Haciéndolo Agarrando su cabeza Con saña Tamaño no niega El hecho de que afirma Y para expiar Sus muertes Ella y Musan Morirán juntos Tamaño Llama a Guiomei El primero que llega Al lugar Con un solo golpe De su mayal Con púa Decapita a Musan Y Kagaya Uwayashiki Murió a la edad De 23 años Antes de su muerte Pasaba todos los días Visitando las tumbas De los cazadores De demonios caídos Hasta que su aflicción Finalmente le impidió Hacerlo Guiomei Himehima Recuerda la primera vez Que conoció a Kagaya Cuando Oyakata Tenía 14 años Y el 18 Inmediatamente Kagaya supo Que Guiomei Había protegido a los niños A los que estaba Acusando de matar Guiomei Recuerda que incluso En ese entonces Kagaya Hablaba de una manera De la gente Que quería escuchar Y su solemnidad Se mantuvo Hasta sus últimos momentos Durante la última vez Que habló personalmente Con el Hashira De la piedra Kagaya predice Que Musan Kibuzuchi Aparecerá dentro de 5 días Introduciendo a Guiomei Para que lo decapiten Mientras que Kagaya Se engaña a sí mismo Cuando se pregunta Sobre su certeza Kagaya solo responde Que solo son instintos Y se revela Que el camino De la familia Con previsión E instintos Fue inigualable Usando su poder Para protegerlos De los desastres Kagaya Sabe que Los otros Hashira No aceptarán Su decisión De autosacrificio Y le pide Al Hashira Que conoce Desde hace más tiempo Que lleva a cabo Su último deseo Guiomei obedece Y la gratitud De Kagaya Se hace realidad Guiomei logra Decapitar con éxito A Musan Asistido por Tamayo Mantiene quito al demonio Como había predijo Kagaya Musan regeneraría Su cabeza por completo Lo que nos sorprende A Guiomei Y recuerda las palabras De su difunto líder Que era Luz del Sol Las es la única forma De matar al señor demonio Y decide mantenerlo Contenido hasta el amanecer Musan intenta Atrapar al Hashira Con su habilidad De demonio de sangre Haciendo que este mismo Lo atrape Pero el ataque Es desviado Por el Hashira Del sonido Con su técnica especial Sanemi Y llega Y le pregunta Enojado Que ha sido Kagaya Y llega el resto De los Hashira Preguntándole El estado de su líder Guiomei anuncia Que ahora se enfrentan Al propio Musan Para sorpresa De todos los Hashira Ya que ninguno De ellos Se ha encontrado directamente Tanjiro es el único presente Que lo ha enfrentado Personalmente Lo llamaba Enojado Todos los Hashiras Restantes Usan sus respectivos Estilos de respiración Para reducir a Musan Puertas gigantes De repente Se abren debajo De los cazadores de demonios Que todos caigan En un picado En el castillo infinito Musan se burla De ellos Porque creen Que tenían acorralado Y declara Que los matará A todos esta noche Tanjiro responde Que el único Es el que morirá Será Musan Y promete matarlo Musan responde Con su desafío Entonces Hazlo si puede Cuando Tanjiro cae Giyu lo atrapa Y lo arroja A una plataforma Cercana A un lugar seguro Los dos son atacados Repentinamente Por numerosos demonios Pero los atacan Y los matan Rápidamente Tanjiro comenta Los enrojos que es Giyu Comentando internamente Como puede predecir Con predicción El tipo de forma Que usarían A través de los movimientos Leves Todo mientras Está consentado Por su predicción Inspectiva Luego Los dos Se adentran al castillo Obanai Rescata a Misuri De varios demonios Usando la respiración De serpiente Giyome y Muchiro Corren por los castillos Masacrando demonios Notan como Todos los demonios Que se encuentran Tienen aproximadamente La fuerza De un alumno inferior Lo que sugiere Que Musan Tiene la intención De desgastarlo Los dos lamentan La pérdida De Kagaya Obayachiki Muchiro Recordando las veces Que estuvo cerca De la muerte Por los ataques Y Kagaya Animándolo a continuar Kagaya Lo hizo Con todos los castadores De demonios Heridos de manera paternal Muchiro Hierve en rabia Porque Musan Había matado A su gemelo Y a su segundo padre Y espera A llevarlo al infierno Algo que Giyome y normalmente Tranquilo Espera furiosamente Que hacer Sanemi Lamenta su capacidad Para proteger a Kagaya Cuando los demonios Aparecen atrás de él Rápidamente los mata a todos Inosuke Está emocionado Puede caer en el castillo Infinito Ansioso de probar Sus habilidades Con numerosos demonios Genja está confundido Por esta situación Y se preocupa Por la seguridad De Sanemi Y los demás Zenitsu escucha Algo cerca Y cree que alguien Particularmente Está cerca Llamándolo Imperdonable Shinobu huele sangre Y decide abrir Una puerta cercana Dentro de una habitación Se encuentran con Los numerosos cadáveres De mujeres Y un demonio Se ve a Shinobu Llorando cuando Kanae le dice Que abandone Los cazadores de demonios Kanae le dice Que obtenga la felicidad De una chica normal Y que viva Hasta que envejezca Shinobu le pregunta Desesperadamente A su hermana Sobre el demonio Que la atacó Y le dice Que no puede vivir Una vida normal Como esta El flash ya termina Con Shinobu Recordando que era Un demonio Que parecía Haber derramado Sangre sobre su cabeza Mientras se ve A un demonio Devorando a sus víctimas Mientras está rodeado De cadáveres femeninos Esparcidos El demonio sonríe Y se quita la corona Presentándose como Douma Y saludando Que fue una linda noche Shinobu Recuerda las palabras De su hermana Que un demonio Se dirigía Despreocupadamente Y hablaría En voz baja Una de las víctimas De Douma Busca desesperadamente ayuda Solo para que Douma Le diga que se calle Ya que estaba En medio de una conversación Shinobu La aleja de Douma Y le pregunta Dulcemente si está bien A lo que Douma Le pregunta Si era el Hashira Debido a su velocidad Justo cuando las víctimas Intentan responderle A Shinobu Es asesinada Por los ataques de Douma Y Douma sonríe Y le dice que deje El cuerpo allí Afirmando que se lo comerá Más tarde Shinobu recuerda Lo que el hijo Su hermana había dicho Las armas del demonio Eran un par de afilados abánicos Douma explica Que era el líder Eternal de Paradise Fight Afirmando que era Su deber hacer feliz Consigo mismo Y con sus seguidores Shinobu le dice a Douma Con disgusto Que la chica Que había matado antes Había sido claramente Adolorida Suplicándole ayuda A esto le responde Que había salvado a una niña Alegando que no siente dolor Sufrimiento ni miedo Douma luego continúa Diciendo que todos Temen a la muerte La razón por su bien Para que puedan vivir Para siempre con él Afirmando que toma en serio Las esperanzas La sangre Y la carne de sus seguidores Y los lleva A una salvación superior Shinobu escupe enojada Que no podría estar de acuerdo Y le pregunta Si está bien de la cabeza Diciéndole que le dan ganas De vomitar Douma muestra Una expresión de sorpresa Notando que es bastante dura Para un primer encuentro Luego se da cuenta De que Shinobu Debe haber pensado Algo difícil Compadeciéndose de ella Y sugiriendo Que escuchen Lo que ella tiene que decirle Al respecto Shinobu agarra con enojo Su Haori Y agruñe que Douma Fue quien mató A su hermana Exigiendo ferozmente Si no tiene recuerdos Del Haori Douma luego recuerda A Kanae como la chica Que usó la respiración De la flor Expresando su pesar Por no comérsela Antes del amanecer Shinobu lo interrumpe Con un golpe en el ojo Douma felicita Que fue tan rápida Que no pudo evitarla Con la mano Douma desata Su habilidad de demonio Shinobu da volteretas Hacia atrás Y la esquiva Sin embargo Inhala el polvo de hielo Que había esparcido Y Douma felicita Que fue rápida Afirma que no podía matar A un enemigo con apuñalada Y que el desmiembramiento Del cuello Era la mejor opción A esto Shinobu le responde Que si su apuñalada No lo mató Lo haría el veneno Justo cuando el veneno De Glicina Entra al vigor Él cae en el suelo Y corta la sangre Diciendo a Shinobu Que este veneno Era mucho más fuerte Que el que usó En el monte en Atakumo Diciendo que Musan Le advirtió Que cambia su veneno Por cada demonio Douma descompone Rápidamente el veneno Sonriendo ampliamente Mientras se disculpa Por haber descompuesto El veneno A pesar de que Ella ya había esforzado Se puede usarlo en él Él comenta Que la katana de Shinobu Hace un sonido distinto Cada vez que la envainaba Se pregunta En voz alta Si es como que Ella cambia la concentración Del veneno Junta las manos Y exclama alegremente El divertido E interesante encuentro Que está teniendo Y como puede convertirse En un hábito Él le pregunta a Shinobu Si cree que la próxima Formulación de veneno Funcionaría Y le pide Con entusiasmo Que la pruebe Burlándose de Shinobu Asimismo afirma Que estaría bien Señalando Que ya se especuló De antemano Lo que lo más probable Es que el veneno Se descomponga Doma recuerda Su pasado en su infancia Nacido con ojos del color De un arco iris Y cabello blanco Se creía que era especial Y estaba conectado Con un dios Sus padres A quienes consideraban estúpidos Organizaron un culto Con el que la cabeza Llamada culto Del paraíso eterno Los adorables Acudían a las masas De Doma Para arrepentirse De sus antiguos problemas Con la esperanza De recibir un consejo Sin embargo Doma era insensible Y encontraba problemático Que los adultos Hubieran buscado La sabiduría De un niño Cuando suplicaban Que los guiara Del paraíso Lloró creyendo Que el paraíso Y los dioses Y Buda Era un cuento De hadas Que nunca existió Confundido Porque la gente No creía Que nunca estaban Destinados a morir Y pudrirse Doma creía Doma creía Que era su deber Hacer felices A las personas Doma nota Un quinto corte En su mano Y se cura El veneno De Shinobu Y le pregunta Si está bien Por respirar Con dificultad Shinobu Se da cuenta De la verdadera Fuerza De un rango Superior Notando la resistencia De Doma Y la incapacidad De su veneno Para trabajar En él Doma nota Los pulmones De Shinobu Deben ser destruidos Después de haber Recibido Un golpe Con su técnica De demonio Ella se da cuenta De que la niebla De su sangre Se congela Y es tan peligrosa Que si se inhala Decide usar Múltiples golpes Para envenenarlo Nuevamente Usando su respiración De insecto Apuñala a Doma Varias veces El mismo afirma Que cree que La hachida Del insecto Podría ser más rápido Pero cuando retrocede Shinobu Sangra profundamente Y se da cuenta De que ella misma También recibió un golpe Y Doma Se burla de ella Mencionando que fácilmente Podría haberle cortado La cabeza Con su inmensa velocidad Pero no puede Debido a su pequeño cuerpo Mientras la sangre Cae sobre sus manos Ve lo pequeñas que son Y recuerda Que nunca creció más Lamenta haber podido Matar demonios De la forma habitual Si hubiera crecido más Y Shinobu Sabe que manos Y piernas Más grandes Significan más músculos Y que fue Una clara ventaja Ella recuerda Que Kanae Pudo hacerlo A pesar de que Solo era un poco Más alta Y también Con un cuerpo Delgado Y delicado Y también Sabía que Giyomeiro Tenía fácil Cuando se trataba De matar demonios Recuerda Los últimos momentos De Kanae Con ella Diciéndole Que probablemente Perdería Ante Doma El espíritu De Kanae Aparece de repente Ante la herida A Shinobu Y diciéndole Que se ponga De pie Y Shinobu Cree que Ya no puede Sangrando mucho Con su pulmón Izquierdo Y destrozado Por la niebla De Doma Tampoco puede Respirar normalmente Kanae aclara Que es irrelevante Y afirma Que ganará Con la decisión Correcta Matarlo Sin importar Su sacrificio Y señala Que se lo prometió A ella Y a Kanao Al recordar A su hermana menor Shinobu Se agacha Mientras Doma Se acerca a ella Notando que El corte que le dio Fue solo medias Pero que debe ser Doloroso Uno superior Mientras mira A Doma Shinobu Comienza a toser sangre Lo que hace Que Doma Se ría De que la sangre En sus pulmones Está causando Que lo haga Resolviendo Terminar con su dolor Él le dice Que se rinda Diciendo Que ya no puede Estar salvada Shinobu Toma una postura Usando su respiración De insecto Acelera Hacia el rango superior Y Doma Se sorprende Por esta hazaña Notando El puente Destruido Por el impacto De la fuerza De sus pies Doma Intenta Acordarle La espalda Pero es demasiado lenta Solo lo logra Empujándolo con su cuerpo En un último golpe Shinobu recuerdo Su infancia Creyendo que la felicidad Era un camino sin fin A lo largo de la vida Esa creencia Se hizo añico Cuando el demonio Entró a su casa Y mató a sus padres Dejándola a ella Y Kanae Huérfana Sin embargo Fueron salvados Por Gyomei Quien rápidamente Derrotó al asesino Y Shinobu Se dio cuenta De que aunque su felicidad Estaba destruida Para siempre La de las otras personas No lo estaba Y decidió derrotar A los demonios Y evitar que otras personas Sufrieran el mismo destino Que ella Shinobu y Kanae Le prometieron El uno al otro Convertirse en cazadores De demonios Para hacerlo Las dos creen Que a pesar de ser débil Pueden detener demonios Y podrían salvar Las decenas de personas Y detener a los rangos superiores Podrían salvar a cientos Al recordar el momento En el que Tanjiyo Le pregunta si estaba enojada Afirma que lo ha estado Durante mucho tiempo Recordando la muerte De sus padres La de su hermana Y la de sus dos sucesores Ella recuerda a OI Sumi, Kiyo y Nao Como su familia También fueron asesinadas Sobre todo Está indignada Por la capacidad De su veneno Para lastimar a Douma Sus espadas Se deslizan al cuello de Douma Haciéndola caer A Douma sin embargo Usa su hielo Para atraparla Y abrazarla El demonio Felicita entre lágrimas Por haber llegado tan lejos Mientras se burla de ella Por ser tan débil Y menos talentosa Que Kanae Para su furia Douma reconoce su estupidez Al tratar de matarlo A pesar de todas las probabilidades Y lo llama Lo que hace que los humanos Sean fugaces Cuando él decide Que ella finalmente Es digna de ser devorada Douma le pide Sus últimas palabras Y Sinobu le responde Con vete al infierno Y Kanao Abre la puerta de la sala Del culto Y mira hacia arriba Para ver a Douma Abrazándola en el techo Mientras observa Douma le rompe el cuerpo A Shinobu Y sus brazos Para horror de Kanao Matándola Y haciéndola que La espada Se le caiga de la mano Kanao salta desesperadamente Usando su respiración Contra Douma Pero falla Douma Y cae en el suelo El demonio Le aconseja Que no ataquen En medio De la absorción De alguien Lo que hace Que Kanao Hierva de rabia Douma no logró Burlarse de ella Y en cambio Recuerda con cariño Que Shinobu Tuvo poco tiempo Con él Debido a sus habilidades Y decide Que esta noche Podría ser realmente buena Teniendo dos comidas Deliciosas a la vez Todo mientras la mía La orquídea Shinobu Mientras Tanjiro y Giyu Continúan a través del castillo El primero casi cae Por un piso abierto Comentando que el edificio Aparentemente Está tratando de separarlos Mientras se preguntan Cuánto tiempo Puede ser resistir Tamayo a Musan Y no está seguro De la ubicación Kazugai Anuncia que Shinobu Se encontró Y fue asesinada Por la luna superior Mientras Tanjiro Contiene esas lágrimas Al recordarla Giyu nota que el cuervo Tiene un papel en el cuello En la sede del nuevo Demon Slayer Kiryu Bayashiki Se ha convertido En el nuevo jefe De los cazadores de demonios Como el único hombre Es apoyado por sus hermanas Kuina y Kanata A pesar de la muerte De sus padres Y dos hermanas mayores Voluntariamente No los ha afligido Para poder concentrarse En la misión Kuina y Kanata También reprimen A sus emociones Para ayudarlos Su padre Con su corta esperanza De vida Era estricto Y los crió rápidamente Hasta que se convirtieron En adultos Lo más rápido que pudo Sus hermanas mayores Hinaka y Nichika Nunca habían dejado Al lado a su padre O su madre Su madre también Era amable Pero estricta Al criarlos Cada uno de los tres Tiene uno de los talismanes De Yushiro Ayudándolos A atrasar el castillo infinito Kiriya se da cuenta De la falta de información Que necesita Y sugiere decirle A los cuervos Que extiendan Tanto los ojos Como puedan Incluso uno Puede ayudar bien Kuina deduce Que Musan No ha salido De ese lugar Y le indica A Kiriya Que lo guíe Hacia el norte Para enfrentarlo Ella menciona Que los únicos Cazadores de demonios Que actualmente Se enfrentan A las lunas superiores Son Kanao Y Zenitsu Este último Ahora se enfrenta A la luna superior 6 Zenitsu Mientras camina Por el castillo Se encuentra Con su antiguo mayor Kaigaku A quien escucha Hablar detrás de una puerta Le dice al demonio Que salga Porque sabe que es él A Kaigaku No le gusta La falta de respeto Que muestra Zenitsu Hacia él Y le dice Que no hay forma De hablarle a su superior Zenitsu le responde Que debido a que es un demonio Ya no considera A Kaigaku su superior Kaigaku se burla de Zenitsu Porque está en mal estado Y todavía parece ser Un delbilucho Luego trata de provocarlo Preguntándole si Zenitsu Se había convertido En un Hashira O si podía usar algo Más de la primera forma De respiración del trueno Zenitsu responde Con calma A pesar del hecho De que simplemente Está llenando un espacio Dentro del mismo Intrigado por el insulto De Zenitsu Kaigaku se ríe Y dice que ahora Sabe cómo responder Zenitsu quiere saber Por qué Kaigaku Se convirtió en un demonio Ya que solía ser Un apasionado Por aprender La respiración del trueno Y convertirse En el sucesor Del anterior Hashira del trueno Él procede De dejar de salir Su frustración Y Kaigaku Diciéndole que él Fue la causa De la muerte de Jigoro Su maestro Ya que Kaigaku Se convirtió en un demonio Fue la razón Por la que se suicidó Y la muerte lenta Que solo vale la pena Preocuparse por aquellos Que conocen su valor Y procede a burlarse De Jigoro Llamándolo Anciano Zenil Esto es recibido Con gran desprecio De parte de Zenitsu El comentario Que Zenitsu Hace a Kaigaku Lo enfurece Y le dice a Zenitsu Que no lo ponga En el mismo bote que él Él mismo saca su espada E inicia la batalla Kaigaku intenta matar A Zenitsu Usando su respiración De trueno Cuarta forma Trueno distante Zenitsu es rápido Y saca su espada Y corta el cuello De Kaigaku Llamándolo basura Y diciendo Que era demasiado lento Kaigaku se da cuenta De que Zenitsu Es mucho más versátil Y hábil Con su habilidad Con la espada Que mucho antes Sin embargo Todavía cree Que no importa Cuanto entrene Zenitsu Nunca podrá derrotar A un rango superior Como él Zenitsu luego es cortado Por Kaigaku Con la respiración De trueno Que este mismo tenía Comenta que Kaigaku Ha comido demasiado A la gente Y le pregunta Que no puede decir Que está bien o mal A lo que Kaigaku Le responde con orgullo Que sí Mientras que Kaigaku Su la respiración De trueno De tercera forma Enjamble de trueno Dice que aquellos Que lo juzgan correctamente Y lo aceptan como es Están en lo correcto Y los que no lo aceptan Están equivocados Kaigaku luego usa La respiración de trueno Y la quinta forma De relámpago de calor Y se burla de Zenitsu Alabando sus propias Formas mejoradas De demonio de sangre Explica que una vez Que usa su rayo de trueno Corta el cuerpo de Zenitsu Y su piel Y la carne se quema Y lo corta Mientras usa su respiración De trueno más poderosa Zenitsu reflexiona Sobre su relación Con Kaigaku antes Y refleja Como él y Kaigaku No podían llevarse bien Salta a una pared Y usa su propia forma De respiración La respiración de trueno De la séptima forma La cual es llamada Honoka Utsushi no Kami Kaigaku es decapitado Mientras cae Y mantiene a Zenitsu Mientras cae con él Siendo este mismo El que le habría ganado La batalla Una pelea que fue Bastante corta Pero bastante épica Ya que vemos Como primero que Gaku Pensó que estaba Por encima de Zenitsu Pero luego Zenitsu Sacó su última postura Una postura Que él mismo había creado Con su esfuerzo Y dedicación Porque como le dice Su abuelo No es importante Que te sepas mil posturas Lo más importante Es que te sepas Una sola postura Que valga por mil O una que sea más poderosa Que todas las anteriores Ahora vemos El flashback de Zenitsu El cual se despierta En una tierra llena De flores y rosas Y ve a su maestro Higoro Al otro lado del río Que los separa Zenitsu se derrumba Al frente de él Llorando De remordimiento Y arrepentimiento Por no poder salvar A Kaigaku Y no poder convertirse En un Hashira Antes de su muerte Mientras Zenitsu Lucha por ser atrapado Con los lirios Se da cuenta De que Higoro No le ha dicho nada Y Higoro rompe su silencio Gritando el nombre de Zenitsu Y con los ojos llorosos Proclama que Zenitsu Es su orgullo Y su alegría En realidad Yushiro está separando A Zenitsu Mientras que Murata Y otros cazadores De demonios Los protegen Y Murata se da cuenta De que recuerda Que Zenitsu Le grita desesperadamente Que sobreviviría Lo que lleva a Yushiro Decirle que se calle Mientras que Murata La comenta enojado Que no puede ser tratado Como un asesino De demonios de rango Yushiro responde Como un demonio Y lo ignora Mientras cubre los ojos De Zenitsu Murata le grita Al demonio de sangre De las heridas de Zenitsu Y continúa sangrando Yushiro le dice a Zenitsu Que tuvo suerte De que Kaigaku No tuviera experiencia Con su poder demoniaco Si hubiera peleado Contra él Un año después Le habría terminado muerto Murata grita Que no sea tan negativo Atrayendo a los demonios De su ubicación Para disgusto de Yushiro Yushiro fue atraído Por Tamayo Para ayudarle A ayudar a los cazadores De demonios Para su frustración A pesar de que usó Su uniforme de cazador De demonios Para entrar Ya que nadie lo reconoció Los otros miembros Sabían que algo andaba mal De hecho De que un demonio Creado por Tamayo Yushiro Se frustra Por la capacidad De Murata Para descapitar A los demonios Atacantes Y pone a Zenitsu A salvo Para ayudarlo Mientras tanto Tanjiro y Giyu Continúan corriendo Por el castillo Y Tanjiro se pregunta Sobre el parador De Musan Y la ubicación De todos los demás Le dice a Shinobu Que ganarán Y que está seguro De esto De repente Un poderoso temblor Golpea sacudiendo El área Preocupando a los dos Cazadores del agua Mientras que Tanjiro Se pregunta Si es una pelea O la muerte de alguien El temblor Se vuelve cada vez Más cercano Y más fuerte Y Giyu le dice A Tanjiro Que se quede atrás Cuando el fuente De temblor Atraviesa el techo Y se revela Que es Akasa Akasa Cae enfrente a ellos Y va a atacar A Tanjiro De una vez por todas Tan pronto Akasa Vio a Tanjiro Se dio cuenta Y se sorprendió De que un debilucho Como él Todavía Este vivo Mientras Akasa Los ataca Tanjiro salta Y esquiva su ataque Utilizando el aliento solar Para cortarle su brazo Y parte de la cara Tomio que está muy sorprendido Y dice que puede ser Que Tanjiro Ya haya llegado Al nivel de un pilar Incluso Akasa También lo admite Y dice que ya Ha evolucionado En tan poco tiempo Y recordó Que Rengoku Dijo que Tanjiro No era nada débil Akasa dice Que Rengoku Tenía razón Y que Tanjiro Se ganó su respeto Por completo Akasa activa su arte De sangre Y empieza a pelear Relativamente en serio Y Tomio que Viendo que Akasa Se puso serio Y se puso las pilas Empieza a atacarlo También con su respiración De agua Ahora mismo Akasa está muy impresionado Y dice que tenía Como 50 años Sin encontrar Alguien tan bueno Como Tomio que Entonces utiliza su muerte Destructiva Para darle Tomio que se defiende Rápidamente con una respiración Del agua que el mismo creó Específicamente La undécima postura La cual se llama calma Y Akasa se dio cuenta De que nunca había visto Una técnica similar Con ningún otro pilar Anteriormente Por lo que esa técnica Era única y específica De Tomio que Mientras pensaba en eso Tanjiro le ataca Por la espalda Pero rápidamente Akasa se aparece Detrás de él Cuando estaba a punto De golpearlo En la nuca A Tanjiro Tomio que aparece Rápidamente Y le corta el brazo Akasa Con una ráfaga de agua En ese entonces Tanjiro intenta Volverla a golpear Akasa Pero Akasa se voltea Y le da una patada En la quijada Levándola hacia arriba Y lo hace torcer sangre Akasa sigue peleando Con Tomio que Y se impresiona Por su fuerza A lo que relativamente Le pregunta su nombre Pero Tomio que se niega A hablar con un demonio Porque realmente los odia Akasa le dice Que se la preguntando Y lo patea A través de una pared Del castillo del infinito Con lo que mismo queda Atrás de los escombros En ese momento Tanjiro grita El nombre de Tomio que Con lo que Akasa Finalmente descubrió su nombre Y los dos Comienzan una batalla Akasa con sus puños Y Tanjiro con su respiración solar Mientras la batalla Akasa le dice a Tanjiro Que ha mejorado bastante Y lo sigue elogiando Con lo que dice Que Rengoku Hizo un trabajo increíble Y dice que hizo bien En matarlo Porque si no Quien sabe que le hubiera pasado A las lunas Si Rengoku hubiera estado vivo Gracias a su fuerza de voluntad Y su fuerza como humano Esto sigue enfureciendo a Tanjiro Pero Akasa dice Que el odia a los débiles Tanjiro le responde Que se equivoca Que en realidad Los fuertes deben proceder A los débiles Que incluso Alcasa Alguna vez fue un bebé Débil Y necesitaba ayuda De alguien para hacer cuidado Así que su ideología Es simplemente estúpida Algo que enoja a Tanjiro Por completo Esta palabra a Tanjiro Llegaron a lo profundo de Akasa El cual comienza a sentirse Un poco extraño En ese momento Aparece imaginariamente Un hombre Tocándole su espalda Con lo que el mismo Lo golpea desesperado Ya que no quiere recordarlo Ni saber nada de dicha persona Akasa golpea a Tanjiro Rápidamente con una patada En su estómago Lo que hace que Tanjiro Vuelva a toser sangre Por segunda vez Después de esto Tanjiro se da cuenta Que es como si los puntos vitales Del mismo Atrayeran los golpes de Akasa O si Akasa supiera En que parte del cuerpo Golpearlo Para lastimarlo De gravedad Tanjiro Intenta descifrar De que manera Funciona tu técnica Con lo que Akasa Lo vuelve a golpear Con una patada Rápidamente Pero Tanjiro La esquiva Y cuando ataca Con el aliento solar Akasa logra esquivarlo Pero una parte De su cuello Terminó siendo cortada Los dos Siguen atacando Continuamente Hasta el momento En el que Akasa Atrapa la espada De Tanjiro Con sus dos manos Presionándola contra él Y comienza A tratar de romperla Pero Tanjiro Se desespera Y le pega un cabezazo A Akasa Directamente Luego las manos De Akasa De cazador Aparecieron En la mejilla De Tomioka Algo así Como si fueran Unas olas Y el mismo Estaba muy furioso Por esto El intentamente Trata de detener Akasa Lo que hace Que Akasa Lo esquive Y le mete un golpe Tanjiro se da cuenta Que Tomioka Mejoró mucho Luego de la patada Que le metieron Y que se pudo descifrar Que despertó La marca de cazador Y seguir el ritmo De Akasa Para poder darle batalla Tanjiro se pregunta Como es que Akasa Tiene la habilidad De ver los puntos Ciegos de las personas Y en ese momento Recuerda la conversación Que tuvo con Con Kyojuro Rengoku Y Akasa Que tenía un buen Espíritu de pelea Y todo eso También recuerda Las palabras de Onosuki Que al momento De pegarle a una persona O que iba a recibir Un ataque Recibió un pequeño Cosquilleo En la parte Que sería atacada Luego Tanjiro Recuerda esta conversación Con su padre En la cual Le explicaba La capacidad De las respiraciones Y como hacer ver El mundo transparente Para no tener La intención De matar Ni nada de eso Que solo se puede alcanzar Si despejas tu mente Tanjiro recuerda Que su padre En ese momento Lo llevó Hacia donde estaba Un oso Ferozmente Atacándolo Y en ese momento El padre de Tanjiro Mató al oso Pero la sede de sangre Del padre de Tanjiro No se veía modificada Luego de querer matar al oso Es decir Su sentimiento Se sigue siendo neutral Y el mismo O sea que para Desifrar el mundo transparente Tu sentimiento Tiene que ser totalmente neutro No tienes que estar Ni molesto Ni feliz Ni triste Gracias a esto Tanjiro puede acceder El mundo transparente Por un breve momento Y luego Tomioka ya estaba Bastante cansado Por lo que es el turno De Tanjiro De derrotar a Kasa A Kasa Rompe la Nichirin De Tomioka Y le va a meter Un puño en el estómago Al igual que hizo con Rengoku Pero rápidamente Tanjiro le corta su mano Con su espada Nichirin Haciendo que ya haya Accedido al mundo transparente Y ya Tanjiro puede ver Las circulaciones de las personas Y sus movimientos Más fluidamente A Kasa se desespera Ya que cada parte de su cuerpo Le dice que mata a Tanjiro Porque es muy peligroso Que haya despertado Al mundo transparente Tomioka se ve bastante molesto Y le vuelve a dar un golpe a Kasa Pero este mismo Lo golpea con una ráfaga De puños Que hacen que se desvanezca Y que el mismo Quede muy herido Mientras que a Kasa Se acerca a Tomioka Tanjiro detrás de Kasa Sin que este mismo Pueda sentir su presencia Ya que como dije No tiene ni intenciones De matarlo Ni nada por el estilo Simplemente está ahí En el mundo transparente Y puede ver todo En cámara lenta Vemos como detrás de él Tanjiro le grita a Kasa Con lo que el mismo Se voltea Y golpea a Tanjiro rápidamente Pero Tanjiro lo esquiva Brinca Y logra cortar su cabeza Con el aliento solar De una manera muy épica A Kasa se pregunta Como pudo suceder esto Y se da cuenta De que Tanjiro Y admite Que superó su velocidad Y se da cuenta De que esta técnica De luchar sin intenciones De matar O de estar preocupado Fue la técnica Que siempre estuvo pensando Toda su vida Pero nunca pudo desarrollar Porque no sabía Si esta misma era real O no A Kasa intentó Poner su cabeza En su cuerpo Para unirlas Y no ser asesinado Pero luego Tomioka Lanza su espada Y se la atraviesa En la cabeza Tirándola contra el suelo Así que su cabeza Se desintegra Pero su cuerpo Sigue luchando Y ataca a Tanjiro Una y otra vez Todo mientras A Kasa Recuerda su oscuro pasado Desde pequeño Hakui se enfrentó A muchos problemas Puesto a que no tenía madre La cocina demasiado cara Para conseguir el dinero Se dedicaba a robar Por lo que creció Con la idea De que tenía que ser más fuerte Para que no lo pillaran robando Y para defenderse Cuando le pegaban por robar Para enfrentar mejor Los golpes De los juicios que le hacían A corta edad Recibió tres marcas En sus brazos Lo que le señalaba Que era un criminal Aunque solo era un chiquillo Queriendo ayudar a su padre Que siempre lo cuidaba Y que solo quería que sanara Con el resto de la gente Solo era un cabezota Empeñado a robar Llegando a gritar En un juicio Que le daba igual Si le cortaban las manos El robaría con los pies Esa determinación A pesar de ser solo un niño Me resultó sorprendente Pues a que era tal amor Que tenía su padre Que le daba igual Lo que le pasara a él Sencillamente Me conmovió esa relación Entre padre e hijo Muy difícil de ver en el anime Y una relación muy estrecha Como tal de estos dos En eso Él tenía 11 años Y ya estaba marcado Por sus delitos Y fue desterrado Incluso siendo tan pequeño Destacaba por su gran fuerza Y su resistencia A los golpes Por el motivo Que empezaron a llamarlo El niño demonio El mundo en el que vivía Se derrumbó Cuando al volver a casa Después de su tercer arresto Un aldeano le informó Que su padre se había suicidado Dejándole una carta En el cual se disculpaba Por ser una carga para él Declarando Que no quería el dinero Que robaba Y que confiaba Que su hijo Encontraría una mejor vida Él se quitó la suya propia A que Hakuhi Se rompió como persona Y se desató El monstruo enfurecido Y agresivo Que culpaba la sociedad Donde vivía Su respuesta agresiva A esto no es que me parezca correcto Pero me parece mejor eso A que simplemente Se hubiera reprimido Y se hubiera muerto del asco Él solo sin hacer nada Ya que es el más adecuado Para su personalidad Y además gracias a esto Pudo seguir con una página nueva En su vida Hakuhi fue desterrado Y enloqueció de ira Empezó a pelear con la gente A punto de matar A siete hombres Con las manos desnudas Siendo solo un niño Aparece un hombre Que sorprendió Por ver lo que había causado Le invita a unirse a su dojo Hakuhi lo rechaza Y se dirige a golpearle Pues la actitud positiva Y alegre Le molestaba bastante dentro de él Pero es noqueado En cuestión de segundos Por este mismo Que lo había llamado En el momento En el que estaba inconsciente Es llevado por el hombre A su casa Al final despierta Y accede a quedarse allí Con Keizo Que así se llama el hombre Y cuidara a su hija Kouyuki Quien padecía De una enfermedad en su cuerpo La misma requería Mucha atención Cuando cuidaba de ella Se vio que Hakuhi Se reconstruyó por completo Como persona Y solo se vio A un gentil muchacho Queriendo ayudar a una enferma E incluso Le dio motivación y confianza Confianza de que Seguiría viva Y mejoraría su condición Y de hecho Fue mejorando poco a poco Hakuhi en aquel dojo de Soryu Con su maestro Y su Kouyuki Volvió a sentir la felicidad Incluso después De estar marcado Por sus crímenes Como dijo su padre En su carta Había conseguido Una mejor vida Incluso para él Incluso se iban a casar Con la hija de este mismo Ya que ambos se amaban E incluso Keizo decidió Qué hacer con el dojo En ese momento Me sentí tan feliz Por él viendo su felicidad Y no pude evitar Sentirme mucho igual que él Desgraciadamente Esto no duró mucho Un tarde salió De la visita de la tumba De su padre Para informarle Sobre su matrimonio Y al volver al dojo Descubrió que cadáveres De su prometida Y su maestro Habían envenenado el pozo Y su maestro Había tenido problemas Con un dojo vecino Que no lo aceptaban Pensarlo dos veces destrozado Y con una vida ciega Por la vida feliz Que le habían arrebatado Fue aquel dojo Y mató a todos Incluso a los discípulos De una manera horrible Murieron los 67 miembros De aquel dojo Que había matado a esa gente Solo sobrevivió Una criada Que acabó enloqueciendo Y había extremidades Separadas en su cuerpo Hasta extrañas salidas Tal catástrofe Que ya fue considerada Durante años Una leyenda Hasta acabar siendo olvidada Después de esto Su vida vuelve a tomar Un giro inesperado Musang escuchó De la tragedia que sucedía Y pensó que fuera La causa de un demonio Pero sorprendidamente Fue un simple humano Sin dejarle opción a nada Musang convirtió a Hakuhi Que había perdido Hasta su voluntad De vivir en el demonio a casa Me destrozó verlo Tan hundido Pérdida tras pérdida Esto fue lo que le pasó Al gran Hakuhi Convirtiéndose El mismo en un demonio Solo porque no tenía Más voluntad en su vida Y la felicidad que tenía Había sido arrebatada Por completo El cuerpo de su amada Apareció ante él Tocándole Y haciéndole Que ya había hecho suficiente En aquella parte Que la había tocado Empezó a recoger Su apariencia de humano Su pelo negro Sus ojos azules Desapareciendo las rayas Y volviendo a su piel De tonalidad normal Asimismo Veía a Musang Mandándola a seguir luchando Hasta que finalmente Se descantó Por su amada Ya que él mismo Tenía una lucha interna Entre si quedarse Con la ideología Que Musang había implantado O con aquella felicidad Que había sido arrebatada En aquel pasado En el que tanto sufrió Volviéndose en el campo De batalla Preparó un ataque Que Tanjiro pensó Que iba para ellos Pero antes de lanzarlo Sonrió y se autoatacó Destruyendo su cuerpo Y poniéndole fin a su vida Fue la evolución de Akasa En esta batalla Y sus recuerdos En su vida como humano Que me enamoró Por completo de él Convirtiendo todo el odio Que sentía por él Mismo haber matado a Rengoku En el mismísimo amor Al personaje A ver a ese chico Tan atento Bueno Decidí Enfrentándose a las muertes De sus seres queridos Golpes Torturas Emocionales Me destrozó por completo Pero viendo como Seguí intentando superarlo Me llegó incluso Hasta su final tan digno Que tuvo En el que abandonó Su principal idea Bajo la que se crió Y a Musan Para acompañar a su amada En el mundo de los muertos En esta ocasión Tanjiro no lloró Por la muerte del demonio Ya que yo mismo Lo hice por él Después de haberse autodestruido Su cuerpo aún luchaba Por regenerarse Aunque él mismo no quería Aparecieron ante su cuerpo Su padre Su maestro Y apoyándolo Como hijo Y como alumno Tocándole amorosamente su cabeza Y diciéndole que nunca Lo abandonarán Sin importar lo que pase Después tomó la forma de Musan Y su cuerpo se volvió Una apariencia de demonio Que le agarró del pelo Mirándole con odio Y superioridad Como ordenándole Seguir luchando Volvió a aparecer Kou Yuki Tomando su cara Diciéndole que ya había Hecho suficiente Que todo está bien Ignoró por completo La voz de Musan Que le llamaba Y abrazando a Kou Yuki Fue tomando poco a poco Su apariencia humana Disculpándose Por no haberle podido Salvar en el pasado Mientras en la realidad Su cuerpo empezó A desintegrarse En esta cena fue Donde yo no pude Mantener más las lágrimas Y sentía la pena de Hakugi Dolido por no haber Podido proteger nada Y haberlo perdido Absolutamente todo Kokushibo Ya no siente la presencia De Akasa Y se da cuenta De que ha sido derrotado La luna superior Uno comenta Que pensó que Akasa Planeaba matarlo Recordando la amenaza Con su vida anterior Mientras expresa Que Akasa Había abierto el camino Para alcanzar Las más alturas Y lo abandonó Agarrando su propia espada Y cortándole furiosamente A los pilares de su habitación Maldiciendo Como extremadamente débil Dogma escucha La noticia De la desaparición de Akasa Y comenta Que se sentía Como un ser diferente A lo habitual Mientras ignora su comentario Pregunta el nombre de Kanao Y se expresa Como Kanao Tsuyuri Y agrega Que es la hermana pequeña De Kanae Y Shinobu Kousho Dogma está confundido Juzgando Que no parece Estar relacionado Con la sangre de las dos Pero no obstante Comenta que las chicas Jóvenes son deliciosas De todos modos Sobre el tema De comer mujeres Dogma menciona La decisión consciente De su subordinado De no comerla Debido a su fallecimiento A pesar de mencionar Que las mujeres Tienen más contenido nutricional Para los demonios Que los hombres Akasa se negó Incluso Musa Le dio permiso especial Para hacerlo Ya que Akasa Solo fue desplegado Por Musa Como una misión especial Mientras la mente De la muerte De su mejor amigo Kanao le dice Que deje de mentir Ella se acuerda Que Dogma No se siente Ni un poco triste Por el color de su rostro Se mantuvo igual Cuando Dogma responde Se debe que Él es un demonio Y Kanao responde Mencionando Que tanto los demonios Como los humanos Circula sangre Y que el color De su rostro Puede cambiar Ella menciona Que Kanae Había sentido pena Por él Ya que no se siente nada Y habla de Como todas las personas Hacen con la capacidad De sentirse feliz Así como la tristeza E ira Dogma no puede entender Estos sentimientos Pero sabiendo Que el inteligente Kanao en su lugar Eso se desgarra Como cubre Su falta de sentimientos Como una fachada De mentira Fijiendo Experimentar emociones Para ocultar El hecho De que su corazón No siente nada No siente felicidad Ni amargura Ni dolor Llamándole un corazón vacío Y diciendo Que su fachada Es tan cómica Y estúpida Que finalmente Ella pregunta burlándose ¿Por qué naciste? Dogma comenta Que a lo largo de su vida Ha estado hablando Con numerosas jóvenes Pero nunca Con una matón Como Kanao Y le pregunta Cómo pudo decir Algo tan cruel Kanao toma Represalías Diciéndole Que su absoluto Odio hacia él Y deseando Cortarle la cabeza Ella cambia opinión Sobre él Y no es muy inteligente Verdad Llamándolo Una desgracia Sonriendo Mientras menciona Que era mejor matarlo Y que su vida Ya no tiene sentido Dogma aparece Atrás de ella Intentándole cortar el cuello Sin embargo Kanao reacciona a tiempo Y se agacha Para cortar el abdomen Cuando él trata De enviarle Sus muñecos de hielo Para golpearla Ella esquiva El ataque entrante Y se pone a salvo Mientras Dogma se cura Comenta su velocidad De la reacción Y se había acelerado Ya que ella Se está ajustando A su primer movimiento Y ella no ha inhalado Nada desde su hielo A pesar de que Extremadamente difícil Atacar su manera De sí técnica Sin la respiración Dogma de repente Se da cuenta De que Kanao En realidad Podía ser más poderosa Que Shinobu Y Kanao Siente la piel de gallina En todo su cuerpo No se detiene Incluso sabe poner fuerza En las yemas De sus dedos Para sorprendentemente Sus espadas O arriesgarse A que tiemble Ella menciona Que los demonios A los que se habían enfrentado En el pasado Palidecen en comparación Con Dogma Pero es capaz De enfrentarlo Debido a una inmensa Ira que siente Una ira tan poderosa Que siente Como si su cuerpo Estuviera ardiendo Ella siente Que debe atacarlo Con su cuerpo Y desgarraría El mareo en su cabeza Y su ira Convirtiéndose en odio Ella dice que odia A Dogma Y le pregunta Cómo pudo matar A su familia Kanao desaparece Y aparece Intantáneamente Ante él Y vemos como ambos Chocan Con sus respectivas Respiraciones Kanao Ataca con su respiración De la flor Y todo ese tipo de cosas Para destruir el hielo Y Dogma Se da cuenta De que la clave Para resistir Sus ataques Con sus ojos Ella se nota Sus movimientos Y predice Sus próximas acciones Con anticipación Felicitándola Como inteligente Espadachín Y por encima Del promedio El demonio decide Que el mejor curso De acción Es sacarlo Y Dogma Le corta la cara Pero Kanao Se inclina Hacia atrás Y sufre un pequeño corte Costando de la 100 Usando su respiración De flor Por segunda vez Ella ataca de nuevo A la luna superior Quien comenta Que su cuerpo Y flexibilidad Como bien entrenó Y similar a un resort Dogma se despliega Y sus temibles nubes Congelantes Obligando a Kanao A cerrar los ojos Y arriesgando A ser congelada Mientras está La defensiva Dogma la ataca Nuevamente Usando su ataque De demonio Y las enredaderas De hielo Convergen entre ellas Obligándola A Kanao A cortar el ataque Que entregan Para defenderse De ellas Cuando termina De separarlos Dogma ataca Rápidamente de nuevo Con su sangre De demonio Dos figuras De mujeres de hielo Que rocian de niebla Helada Con su dirección Kanao nuevamente Retrocede Para evitar la niebla Pero debe Esquivar nuevamente Cuando Dogma Desata su Arte de demonio De sangre Dogma se burla De ella Por alejarse De él Y menciona Que para matarlo Necesita acercarse Él desaparece Por un momento Y aparece Agarrando su espada En Nichirin A pesar de que Kanao Está consciente Y anticipando Sus próximos movimientos Dogma se burla De ella Por no sostener La espada Y se acerca A él Y le dice Que el asesino De demonios Que venga Y lo consiga Y despliega Su arte demoniaco De sangre Kanao Se obliga A sí misma A mirar A través De la lluvia De hielo Y enterarse Para encontrar El área De daño mínimo Pero sufre Múltiples cortes En la cara De repente Inosuke Rompe el techo Anunciando Desde el cielo Que viene Lord Inosuke Y usando Su respiración De bestia Destruye La ola Entrante De fragmentos De hielo Salvando A Kanao Agradece A Kazugai Por llevarlo A la habitación Correcta Inosuke Mira los ojos De Dogma Y se da cuenta Con su entusiasmo De que Es el rango Superior 2 Declarando Que lo derrotará Y finalmente Se convertirá En Hashira Un Dogma Confundido Menciona Que no está Ocultando Su identidad Como luna Superior Inosuke Ve a Kanao Herido Y le advierta A Shinobu Que se enfadará Si ver su estado Pero cuando Kanao Le responde Y se enfada Inosuke Se queda Atónito En silencio Y Dogma Lo escucha Y menciona Que Shinobu Vivirá Para siempre Dentro de él Ya que así Es como Todos los que Como se salvan Inosuke Sorprende Al recordar Un recuerdo Que tenía En el que Shinobu Le prometió Con el dedo De Meñique Que no se quitara El vendaje De la mano Lesionada Inosuke Declara Enojado Terroere Hasta que Hacerte Pedazos Basura Y carga Hacia Dogma A pesar De que Kanao Le advierte De que Ino inhale Al aire Frío Que se acerca Usando su respiración De bestia Cuarto colmillo Inosuke Corta Dogma El demonio Comenta Sobre su técnica En mal estado Además de notar Sus cuchillas Astilladas Y su estilo De lucha Poco Ortodoxo Cuando Dogma Intenta cortar El cuello De Inosuke El se voltea Hacia atrás Y desvía El abanico Con sus pies Ganándose Un elogio Del rango Superior Por su flexibilidad E intriga Por sus máscaras Inosuke Ateriza junto A Kanao Y el himno Le presenta Su espada Robada A un Dogma Inconsciente Para sorpresa De Dogma Comenta Que el cazador De demonios Es rápido Y le crece Más hielo Para atacar Solo para que Inosuke Le desvíe Y lo protege En su estómago Comentándole Que está lejos Del alcance De la patada Por lo que Cuando el luchador Con cabeza De jabalí Se balancea Se sorprende De que el ataque Lo haya alcanzado Y le cortó los ojos Inosuke Había usado Su respiración De bestia Para así mismo Contrarrestarlo Luego se nos confiesa Que Dogma Fue quien mató A la madre De Inosuke Cuando estaba niño Y que Dogma Se encontró Con él años después Y que pensaba Que se habían visto antes Como muchos saben La mamá de Inosuke Fue quien lo tiró Por un río Haciendo que este mismo Se criara en el bosque Porque no había otra opción Es por eso Que Inosuke se enoja Y empieza a batallar Con el mismo Dogma Hasta esta mismo Queda de exhausto Vemos como ahora Es Kanao Quien debería Derrotar a Dogma Con su propia fuerza Es por eso Que esta misma Recuerda una conversación Con su hermana muerta Shinobu En la cual Desde la misma Se preguntan Si algún día Encontrarán A dicho de mono Quien mató A su hermana mayor Es por eso Que Shinobu La abierta De la tenia Que podían cegarla Los globos oculares Y son delicados Con vasos sanguíneos Y nerviosos muy delgados Lo que hace Que Kanao Recuerde todo esto Y rechaza su advertencia Pero igualmente La misma Se esfuerza Para derrotar a Dogma Ella puede ver Su mano En un punto Y golpear hacia abajo Y se da cuenta De que su esclerótico Se están poniendo rojas Y rápidamente Corta la mano De la figura de hielo Para alcanzar a Dogma Mientras se balancea Hacia la cabeza De descompensación de Dogma La misma Vuelve a copiar a Kanao Y con la niebla Helada Congela su espada Y sus brazos Y su espada Llega hasta su cuello Pero ya no puede Balancearse más Con sus brazos Congelados E Inosuke Ve esto Y usa su nueva técnica Sus espadas golpearon a Kanao Atravesando el cuello De Dogma Y decapitándolo Dogma expresa Su incredulidad Ante el hecho De que corten la cabeza Y expresa Su autocompasión Por detener A la espadachín Que no tenían Fuerzas suficientes Para cortar cuello A pesar de que Ya habían esforzado Se mucho En lo que creían Que bien podían personas Sin embargo No se da por vencido De inmediato Y piensa Para sí mismo Que todavía Tiene otra oportunidad Y es posible Que no muera Pero luego de esto Dogma termina muriendo Y en el más allá Shinobu sostiene La cabeza de Dogma Con su mano derecha Y la primera Expresa un alivio Por la muerte de Dogma Con la sonrisa Afirma que ya Puede descansar en paz Dogma la saluda Y le pregunta Si se llama Shinobu o Kanae Shinobu sonríe Y le dice Que no tiene que recordar Sus nombres Pidiéndole que no se dirija A ellos Porque es espeluznante Y Dogma felicita A Shinobu Por la intensidad Del veneno Ya que este mismo Es que terminaría Por matarlo Dogma afirma Que su corazón perdido Se siente como Si estuviera latiendo Y preguntándose Si Shinobu Es el amor de su vida Expresando su sorpresa De que sus emociones Realmente existieran Y luego para pensar Que el cielo Y el infierno También pueden existir Preguntándole a Shinobu Si quería ir al infierno Con él A esto Este último Le dice Que se vaya Al carajo ya Mientras tanto Luego de ese pequeño Flashback Inosuke pisotea El lugar donde Una vez estuvo La cabeza sangrienta De Dogma Gritando insultos Y mareándose Cae en el suelo Luego recuerda Una conversión Que estuvo Con Tanjiro y Senitsu Inosuke Había estado gritando Que no tenía madre Y Tanjiro le dice Que todos deben tener Una madre A lo que Inosuke Responde que fue Abandonado Lo que significaba Que su madre No lo quería Senitsu le responde A Inosuke Que realmente Lo hubiera sido Abandonado Su madre No se habría Molestado En nombrarlo Inosuke Responde Que no tiene Recuerdos de su madre Que era lo mismo Que no tener ninguna Tanjiro le recuerda Suavemente Que no hable De su madre De esa manera Afirmando que su madre De haberlo amado mucho Inosuke Comienza a llorar Al recordar a su madre Y Kanao Por otro lado Busca la pinza Del cabello de Shinobu Notando su capacidad Para ver claramente Con su ojo derecho Se da cuenta De que su propia Orquidia Anteriormente de Kanae Ahora está rota Para su tristeza Kanao se disculpa Con su hermana mayor Y recuerda El momento En el que Kanae murió Ella no había podido Llorar en ese momento Molestándose mucho Y Kanao Había estado poniendo Escusas dentro de su corazón Habiendo nacido En un hogar abusivo Donde llorar Resultaría En un castigo Estaba acostumbrada A contener Sus emociones Sin embargo Nadie en ese momento La culpó Y Kanao Se encuentra con La orquidia de mariposa De Shinobu Y la aprieta Con su pecho Cuando siente La aparición De Shinobu Y Kanae Acariciando suavemente Su cabeza Diciéndole que lo hizo bien Kanao mira hacia arriba Solo para descubrir Que ellas no estaban allí Shinobu se reúne Con su hermana Y sus padres En el más allá En el están sosteniendo Las orquidias De sus dos hermanas Adoptivas Kanao Comienza a llorar Mientras Tanjiro Duerme Huele algo quemado Intentando dormir más Pero se da cuenta De que fue un incendio Y se despierta rápidamente Ve a Giyu Empujando su espada A través de un pequeño fuego Que encendió Cuando Tanjiro Le pregunta a Giyu Afirma que sus heridas No han dejado de sangrar A pesar de que La presión sobre ellas Solo provocó Que las quemara Para disgusto de Tanjiro Giyu extendió la oferta De Tanjiro Señalando que Si la hemorragia En su brazo No se detiene También puede quemarlos A lo que Tanjiro Hace de preocupado Tanjiro se pone de pie Y sostiene su espada Para estar en guardia Y Giyu afirma Que esta pelea Es solo el comienzo El objetivo final Es Musan Pero le preocupa Que pronto Se enfrenten A la luna superior Número 2 Y a la 1 Un Kazugai Anuncia que Shinobu Y Kanao Y Nosuke Han derrotado A la luna superior 2 Para las sorpresas De ambos Tanjiro se da cuenta De que se están acercando A Musan Mientras tanto Mitsuri Ha encontrado a Nakime Y ahora A la luna superior 4 O Anai Se da cuenta De que el anterior Derrotado por Muchiro Y compañía Ahora ha sido reemplazado Y Mitsuri Lamenta que Shinobu Arriesgue su vida Para ganar A pesar de ser más joven Que ella Lo que le dio La motivación Para atacar a Nakime De frente Sin embargo El demonio Llama a una puerta Golpeando a Mitsuri Para su vergüenza O Anai la atrapa Y la lleva A una plataforma superior A un lugar seguro Solo para que Nakime Abra los pisos A lo que hace Que ambos casi se caigan Se reagrupan Y Mitsuri Intenta atacar Al demonio nuevamente Y Nakime Toma represalias Haciendo que El piso En el que está parada Mitsuri Se dispare Hacia el techo Lo que casi aplasta Hasta que destruye El piso en que se encuentra Es Hashira el amor Afirma que No caerá en sus trucos De antes Y casi golpeando a Nakime Quien posteriormente Abre la puerta Causando que Mitsuri Enojada caiga Vanai usa su respiración De veneno Pero falla Cuando Nakime Invoca un edificio Para desbloquear su camino A esto comenta Que aunque el arte De demonio de sangre En Nakime No es mortal Es como mucho El molesto Y más problemático Kiyomei y Mushiro Se encuentran a través Del castillo Sintiendo que Musan Está cerca De repente En un compartimento De pared Empujan Muchillo Y separan Los dos A lo que se ven Obligados a atravesar Múltiples paredes Antes de aterrizar En una habitación Llena de numerosos pilares El demonio En el interior Lo nota Y comenta Que parece bastante familiar Muchiro se sorprende Y ahora Cara a cara Con la luna superior 1 Kokushibo Examina a Muchiro Tokito En el mundo transparente Y reconoce Algo en el niño Mientras Muchiro Lo mira Piensa que la luna superior 1 Es bastante digno Y majestuoso Y Tokito Nota la espada En el costado del demonio Y se pregunta Si había sido Un cazador de demonios En el pasado De repente La mano de Muchiro Comienza a temblar Con la empuñadura De su espada Y agarra incapaz De quitarse de encima La sensación de temor Por estar de frente A Kokushibo Con su cuerpo Negándose a luchar Algo que nunca había sucedido Antes en toda su vida Tokito Intenta recuperar La compostura Y Kokushibo Le pregunta ¿Cuál es su nombre? Y Kokushibo Le responde De Sugukune Y Kokushibo Le responde Que el nombre Sugukune Se ha extinguido Desconcentrado Muchiro Le pregunta ¿Quién es Sugukune? Y Kokushibo Continúa Y le dice Que inelitavelmente Después de tantos siglos La luna superior Uno dice Que Muchiro Es un humano Y su nombre Es Maxigatsu Sugikune Y luego revela Que Muchiro Es su descendiente Los ojos de Tokito Se abren En estado de shock Y se niega A creerlo Al principio Con su mente Llena de preguntas Sobre el rango superior Volviendo a latir Rápidamente Muchiro Se arma de valor Y se prepara Para atacar a Kokushibo El mismo lo elogia Por su fuerza mental Elogiándolo Por superar su pánico En poco tiempo Cuando Muchiro Se abalanza Hacia adelante Y lo ataca Con su respiración De niebla Que el demonio Esquiva sin esfuerzo En un abrir Y cerrar de ojos Apareciendo atrás De Muchiro Kokushibo Elogia su técnica De respiración Del niño Al ver que su descendiente Era un usuario De la respiración De la niebla Luego esquiva rápidamente A este mismo ataque Y este mismo es lanzado Deduciendo con precisión Que la edad de Muchiro Eran 14 años Kokushibo Está impresionado De que la habilidad Con la espada Del niño Sea tan refinada Que a su edad Y su fortaleza mental Para sofocar su miedo Y luchar contra un enemigo Enfullecido De la fuerza Que aún influye A través de esa sangre Disgustado Tokito Rechaza a la luna superior Diciéndole que Si han pasado Cientos de años Entonces no se da Ni una gota de sangre De Kokushibo En él Y Muchiro Activa su marca Del cazador Realizando un ataque Con su espada Utilizando su respiración Con la técnica Que Kokushibo Había visto antes Y mientras Muchiro Corta su cuello Del demonio Kokushibo Rápidamente Evade el ataque Impresionado Con la cabeza Y la gracia del ataque Sacando su propia espada Kokushibo Realiza su respiración De luna Haciendo que Muchiro No pueda seguir Y como resultado El Hashira Pierde la mano izquierda Sorprendiendo de la luna superior Puede usar técnicas de respiración Como un demonio Y Tokito Rápidamente Intenta restringir El sangrado Del puño De su mano Apretándolo Con la manga De su túnica Con los dientes Corriéndose adelante Tokito Ataca a Kokushibo A pesar de que Sus heridas del demonio Queda impresionado Por el coraje Y su habilidad De su descendiente Mientras utilizan Sus técnicas Ambos pelean Una vez tras otra Kokushibo Intenta convertir El mismo Tokito En una luna superior Cosa que sería Lo más lógico Ya que casi todos Sus amigos Han sido derrotados Así que si Tokito Se convierte En una luna Como él Podrían ser Más fuertes Incluso que antes Ya que por ejemplo Le da el mismo discurso Que dicen todos los demonios Que los humanos Se desgatan con el paso Del tiempo Y que nunca podrán Superar a las habilidades De un demonio Luego de esto Genji está escuchando Todo detrás de él Escuchando la conversación De Kokushibo Y Tokito Genji intenta dispararle Al mismo demonio Con lo que no le hace nada A lo que Kokushibo Se da cuenta de que Genji El mismo lo parte en pedazos Pero como este es un demonio No logra morir Tras el ataque Haciendo que Sanemi Aquí mismo cuando Sanemi Confía sus sentimientos Por su hermano Y que Genji Deje de pensar Que Sanemi lo odia La pelea continúa Ahora Sanemi El pilar del viento Quizás el segundo más fuerte El que sabe enfrentar Contra Kokushibo La luna superior Número uno Lo hace bien A diferencia de Tokito Este si consigue Llevarle ritmo Y Kokushibo La elogia Porque está en su máximo potencial De su habilidad del viento Kokushibo Siente siente nostalgia Ya que en el pasado Él era como el pilar del viento Y solía entrenar Sanemi también está muy emocionado Por pelear contra la luna superior Número uno Pero este mismo sabe que cualquier error que cometa Le puede costar muy caro Incluso más de lo que él piensa Kokushibo le logra hacer varios golpes Y que acerque el pilarse de sangre Pero solo por un momento Porque luego este para el sangrado Y también se revela Que su sangre es totalmente rara Y tiene la propiedad De afectar a los demonios Que este mismo les caiga Incluso se nos dice Que en el pasado Sanemi mató a muchos demonios Gracias a su sangre Lo que lo ayudó bastante A convertirse en un pilar Kokushibo se sorprende por esto Incluso porque paró Su hemorragia de sangre Muy rápido Pero esto no basta para derrotarlo Ya que luego de un intercambio de daques Que es bastante amplio Kokushibo logra poner a Sanemi Contra las cuerdas Y está a punto de matarlo Y este no puede hacer nada Para impedirlo Al menos que otro lo haga De repente Aparece Gyomi y Himehima El pilar más fuerte Para defender a su compañero Y para derribar A la luna superior número uno Himehima le dice a Sanemi Que cosas sugeridas Que él se enfrentará a Kokushibo Dar no se perca Que al igual que Sanemi Himehima está al tope De sus habilidades Lo que hace que pueda Luchar de una manera Muy extraordinaria Incluso dice que su poder Es tan grande Que en 300 años No podía haber visto Un pilar tan fuerte como ese La pelea comienza Y el dominio de armas Que tiene Himehima Impresiona a Kokushibo Ya que hace 300 años Que no veía un pilar tan fuerte Con tanta destreza E incluso este mismo Parece que sus armas Fueran parte de su cuerpo A eso le sumamos Que Gyomi es ciego Lo que hace que tenga Menos ventaja Delante de Kokushibo O eso es lo que él piensa El mismo logra hacer Lo que los demás no hicieron Y esto mismo es Tocar a Kokushibo Y le arranca un mechón de cabello También rompe su espada Aunque esta misma Se vuelve a regenerar inmediatamente Luego sus armas chocan Y de esos enfrentamientos Himehima sale Con una pequeña herida En el rostro Eso lo obliga a luchar Con todo lo que tiene Lo que lo obliga A respetar su marca de cazador Por cierto Himehima despertó esta marca En el entrenamiento del Hashira Lo que hace Que sea el único cazador Que no lo despertó Mediante una batalla O mediante al punto de la muerte Kokushibo Intenta adivinar la edad del pilar Y este mismo se pregunta por qué A lo que Kokushibo le dice Que debe tener entre unos 27 años Lo que hace es que Gyomei Se sorprenda Pero Kokushibo le dice Que adivinó su edad Porque los que despertan La marca de cazador No superan los 25 años Himehima ya tiene 27 Así que su muerte Es literalmente indispensable Al pilar no le sorprende esto Ya que él sabía Las consecuencias de dicha marca Y tienen un debate Con Kokushibo Sobre que las personas No tienen ningún sentido De llegar a un nivel tan fuerte Si solo pueden vivir Hasta los 25 años Por lo que debería Convertirse en demonio Lo que hace es que Himehima Le devuelve el golpe Y le dice que en su explicación Hay una mentira Ya que hay un espadachín Que hace muchísimos años Logró pasar una edad de vejez Incluso con la marca de cazador Ese comentario Puso bastante nervioso A Kokushibo Quien sabe Quien es el mismo Yorichi Cosa que se nos explicará Un poco más adelante La batalla continúa Con Kokushibo Y Gionmi peleando Y Sanemi Incorporándose con las heridas Que tiene Pero aún así Sigue batallando De una buena manera Mientras seguían peleando El mismísimo Tokito Logra liberarse De donde estaba atado Y le da El mechón que Gionmi le cortó A Kokushibo Se lo da de comer a Genja Para que este mismo Se convierta en parte de él Y pueda regenerarse Ya que como muchos sabemos La habilidad de Genja Es comer partes de demonios Para así mismo Obtener su mínimo poder Comiendo el mechón El mismo logra recuperarse Y leer telepáticamente Los mensajes que tenían Musan y Kokushibo Su plan es comer Pedazos de espadas Para luego incorporarse A la batalla Junto a Sanemi Y Gionmi Y así darle batalla A Kokushibo Siguen peleando Y Kokushibo se da cuenta De que los pilares Siguen dándole ritmo Cada vez más y más Llegando a su nivel de batalla Y llega a la conclusión De que estos dos pilares Son más fuertes Que incluso los pilares Que habían anteriormente Por ejemplo Gionmi A pesar de que es ciego Logra tener un dominio De armas increíble Y Sanemi También es muy rápido Con la espada Y sus movimientos Son cada vez más fluidos Y rápidos Y concisos A la hora de atacar Estos mismos Logran arrancarle una areja A Kokushibo E incluso le rompen Todo ese kimono Haciendo que este mismo Se enfurezca Y también vayan al ataque A la misma vez Luego de esto Kokushibo hace un ataque Que le corta En partes a todos los pilares Himejima pierde dos dedos Y si no fuera Por el mismísimo Sanemi Y hubiera perdido Los brazos hace tiempo Y tienen todas las marcas En todo su cuerpo De cortadas Del mismísimo Kokushibo Sanemi siente que se está Olviendo lento Y si sigue así Pronto será una carga Para su compañero Los ataques de Kokushibo Tiene un alcance más grande Por lo que últimamente Ha sido muy difícil Esquivarlo Y contrarrestarlo De misma manera Kokushibo está a punto De matar a Sanemi Pero si no fuera Por la intervención De Tokito Este mismo estaba A punto de morir Y ella se pregunta Si era suficientemente Bueno para ayudar Pero las palabras De Tanjiro Lo animan De esta misma manera Y luego de esto Por fin decide Tragarse la espada De Kokushibo Himejima se pregunta Cuántas formas Tiene este demonio Ya que va por la decimosecta Y no parece haberse Detenido ahí Además el demonio Se ha vuelto más rápido Y está anticipando Todos sus movimientos Himejima se pregunta Como este mismo Es tan rápido Y dice que si los demonios Pueden hacer cosas Los demonios Los humanos también Ya que al fin y al cabo Estos mismos son resoluciones De los mismos Lo que hace Que este mismo Pueda despertar El mundo transparente Viendo sus habilidades Y su parte de su cuerpo Para así fluir más rápido E incluso darle más batallas A Kokushibo Hacen un plan bastante bueno Ya que Himejima Le tira uno de sus aretes De su cuello Para su mano Y el mismo puede decir Como no predijo eso Luego de esto Sanemi le tira Un torbellino Haciendo que este mismo Se distraiga Y por último Tokito Llega y le clava Una espada en su abdomen Aunque esto Le cuesta perder Una pierna al mismo Kokushibo llega a la conclusión De que alguna u otra forma Los cazadores Llegaron a acceder Al mundo transparente Los pilares Se acercan a él A punto de derrotarlo Pero luego de esto Genja le pega Un disparo con su arma La cual luego de comer La espada de Kokushibo Adquirió las habilidades De este mismo Y tiene la habilidad De cuando dispara Las balas persiguen A su presa Como cazadores Y como si fueran semillas Las balas hacen crecer Un árbol que aprisionan Al demonio Teniéndolo a sí mismo Atrapado Kokushibo siente Que su vida Entra en peligro Y eso lo pone en nostálgico Ya que hace 400 años Que no se sentía De esa manera Aquí cuando vemos Un flashback Del cazador Que logró resistir A la marca Y fue el único Que le dio batalla A Kokushibo Hasta el día de su muerte Este mismo Es Yorichi El cual se enfrentó A Kokushibo Una y otra vez Humillándolo Haciendo que La única vez Que Kokushibo Le pudo ganar Fue cuando estaba En una batalla Y este mismo Se murió de viejo Y esa fue La única decepción En la vida de Kokushibo Ha conocido Y ha nacido En toda la tierra Y es el recuerdo De su humillación Lo que lo lleva Arranándose por siglos Haciendo que se libere De la prisión Ya que múltiples espadas Salen de su cuerpo Cortando los descazadores Y el árbol Que lo tenía atrapado Tokito y Genja Se llevan la peor parte Ya que ambos Son cortados en dos Aunque a pesar de esto Tokito sigue aferrándose Al cuerpo del demonio Despertando la espada carmesí Haciendo que el cuerpo De Kokushibo Se entumezca Vemos como Himejima Y todos salen al ataque Y luego las ramas Del árbol vuelven a crecer Ya que Genja Las vuelve a activar Se nos explica Que las ramas Que están dentro de su cuerpo Están absorbiendo Las habilidades de Kokushibo Y también la espada De Tokito Que está atravesándolo a él Hace que sus técnicas No tengan ningún pesar Tokito, Genja y Sanemi Van a darle al ataque otra vez Y ahora es diferente Ya que han despertado Las armas carmesí Luego de esto Por fin logran cortarle La cabeza entre los tres En el pasado Yorichi le había dicho a Kokushibo Que en el futuro Habían cazadores Que serían muchos mejores Y que lo derrotarían A Kokushibo Le había molestado siempre esto Ya que él siempre había sido Un elitista Que le daba todo igual Pero luego Este día llegó Y ese día Era hoy mismo En el que los cazadores Se rebelarían Y matarían al mismo Kokushibo Llega un momento En el que Kokushibo Se desespera Y se hace una forma Que parece ser un demonio total Luego de esto Kokushibo ve su reflejo En la espada de Sanemi Y sabe que ha perdido Totalmente su humanidad Una persona Que ya no tiene imagen propia Y que ya simplemente No tiene nada de humano Él mismo se cuestiona Sus motivaciones Y en esencia Todas se resumen En querer ser como su hermano mayor Pero Kokushibo Decide desvanecerse lentamente Ya que piensa Que no tiene ya motivación En esta vida Vemos como que Desde que eran niños Kokushibo se daba cuenta De que la envidia Que le tenía a Yorichi Era demasiado grande Ya que a pesar De ser tan pequeño Yorichi era demasiado fuerte Y parecía que la fuerza Que tenía Nunca los iba a superar Vemos como luego Llega Musan Para ofrecerle la solución De convertirse en un demonio Para ser más fuerte Que su hermano Aunque esta solución No era la correcta Para Kokushibo Y al final se da cuenta de esto Vemos que al final Después de todo Kokushibo Reservaba la flauta Que le había dado su hermano En aquel momento Cuando eran niños Diciendo que al fin y al cabo Él le tenía mucho aprecio A su hermano mayor Terminando así La muerte de Kokushibo Y la batalla de los pilares Contra la 1 superior número 1 La pelea terminó Con la muerte de Tokito Y de Genja Así que todos lloran Por su muerte Y estos mismos Se dicen las últimas palabras Le dan sus respetos a Tokito Ya que al pesar de ser muy joven Pudo derrotar a la 1 superior Kokushibo Y darle bastante pelea Y también le prometen Que derrotaran a Musan De una vez por todas Kokushibo se encuentra Con su hermano muerto Y dice que a pesar de estar separado Siempre fue feliz Y este al final Fue el motivo de su vida Y todos lloran Con su muerte Con su hermano Sanemi El cual al fin y al cabo Siempre lo amó Y siempre lo quiso Como su hermano mayor Es entonces cuando Los mismos mueren Y se disculpa por fin Y pudo cumplir su sueño Aunque este mismo Le haya costado la vida Cuando se corre la voz De la muerte de Tokito Y Genja Tanjiro Kamado Comienza a llorar Intenta recuperar La compostura rápidamente Y piensa Es como todos los demás También mantuvieron Su sentimiento bajo control Y lucharon hasta el final Pensando en la carta Que recibió de Senjuro Rengoku Que de hecho Había 13 formas De Himokai Kagura Una más De las 12 formas Que conocía actualmente Del resto Posible para derrotar A Musa Kibutsuji A pesar de todo Tanjiro continúa corriendo Hacia adelante Con Giyu Tomioka Mirazan Tubayashiki Se da cuenta De que no podían llegar A tiempo donde estaba Musan Y que Tamayo No podía detener El demonio por mucho más tiempo Cuando se enteran De que es la primera tropa De cazadores de demonios Ha llegado a la publicación De Musan Con la segunda tropa También cerca Inmediatamente emiten Una orden Para que los cazadores de demonios Se mantengan en la espera Y no se acerquen a Musan Haciendo que deberían Esperar que llegue el Hashira Cuando la primera tropa Se va para frente De la cápsula de carne Con la que Musan Está encerrado Junto a Tamayo Ven que no pueden alcanzarla Ya que está suspendida Sobre una caída de empinas En las profundidades Del castillo infinito Suspendiendo su lugar En la excreencia De pulpa de la cápsula Uno de los cazadores de demonios Sugiere que deben Ir a la fila Del afloramiento de carne E ignora la advertencia De otros cazadores de demonios Quien dice que deberían De obedecer sus órdenes Y diciendo que deben Intentar ser útiles Antes de que llegue el Hashira Sin embargo Este es interrumpido por Musan Quien sale de la cápsula Con un asalto El demonio mata Toda la primera tropa En cuestión de segundos Mientras Kirilla Reitera las órdenes Para que la tropa Mantenga su distancia Ya que solo sobrevivirán Como alimento Para que Musan se recupere Sin embargo Los gritos de los cuervos Se desperdician Y ya que todas las tropas Ya han sido asesinadas Y Musan también golpea Al cuerpo Decapitándolo De un solo golpe El dice que cuando No vive mil años Pierde la sensación De disfrutar el sabor De su comida Pero ahora Que ha tenido hambre Encontró que el sabor De las víctimas Era increíble y delicioso Acágue se acagalla Por prepararle el festín Sin darse cuenta Y dice que no sabía cuál De sus hijos Dirigía la corporación De cazadores de demonios Pero eran bastante soberbios Pensando que podía Convertir al nuevo Oyacate en un remonio Y reemplazar a sus Ahora muertos subordinados Si se inclinan ante él Una boca en la palma De la mano de Musan Terminan por comer Y levantar la cabeza Cortada de Tamayo Kirilla Ordena a la segunda tropa Que se retire de inmediato Para evitar que Musan Se recupere de la más fuerza De comerse una persona Y Musan se regodea Con Tamayo Y dice que su medicina Para curar demonios Y convertirlos de nuevo En humanos Había fallado Cuando la mujer responde Que ese día Que era Musan Definitivamente iría al infierno El demonio responde Con ligereza Que cientos de personas Le habían dicho Estas mismas palabras antes Pero que aún No se habían hecho realidad Y Tamayo le dice Que le devuelva a su esposo Y a sus hijos Y Musa la mira con frialdad Y le dice Que en ese caso Podría ir a unirse A la familia Que había asesinado Mientras que él aplasta Su cabeza con la mano Yushiro inmediatamente Caga al suelo Mientras corre Mientras esto sucede Destrozando el suelo Y apretando los dientes De rabia Por la muerte de Tamayo Musan también hace trabajo Rápido con la segunda tropa Atravesándolos a todos Con solo un movimiento Mientras Kirilla Les ordena que Retrocedan Y les pregunto Sobre el paradero de Giyu Musan le dice Que ninguno de ellos Fue útil Para que cuando los mató Y declara Que terminará Con los cazadores de demonios En esta noche Mientras sonríe De una expresión malvada Kirilla Entra en pánico Y lamenta La gran pérdida De la vida De todos los cazadores de demonios Que habían sido asesinados Por el reciente desesperado Musan Culpable a sí mismo Por el fracaso Comienza a perder el enfoque De lo que los rodeaba Y continúa temiendo Haber despediciado El esfuerzo De parte de sus predecesores De todos los cazadores de demonios Que habían dado su vida Para luchar contra Musan Kanata lo saca De su ensoyación De una bofetada Para sorpresa de su hermana Kuina Y le grita a Oyakata Que se mantenga unido De sus próximas órdenes Mientras la batalla continúa Al hacer cuenta De que su padre Y sus antepasados Habían pasado Por la misma presión Kirilla se reconoce Y ordena que se envíen Refuerzos a la ubicación de Musan Y reconoce Que todo su poder En punto para deshacer De Musan De una vez por todas Kanata regresa a su asiento Y Kirilla Agradece a todos sus hermanos Por estar allí Y apoyarlo Mientras que ambas Aceptan sus lágrimas De agradecimiento Un cuervo anuncia Que los otros cazadores De demonios Que Musan Ha sido revivido Y transmite La orden de Kirilla De que todos los hachidas Se reúnan inmediato Mikzuri Kanroji Se sorprende Y al escuchar la noticia Ya que Obanai Le mandice el hecho De que Mikzuri Estén siendo retenidos Por Nakime Mientras que los demás Ya habían matado A la luna superior Incluso a costa De la vida De Muchiro Y Genja Mikzuri Está confundida Con la orden De que han recibido Y se pregunta Si significa Que deben reunirse Con los otros hachidas Y dejar a Nakime En paz De repente Alguien se la lleva Por ahí Por el dobladillo De su capa Mientras Nakime Vuelve a tocar su biwa Medan tanto Musan Que estaba preparado En medio de los cadáveres De todos los cazadores De demonios Que habían matado Es repentinamente Teletransportado A una habitación Con Tanjiro Y Giyuto Mioca Uniéndose a él Tanjiro se sorprende Por ver al demonio En su mente Recuerda el asesinato De sus familias Nezuko camado Como demonio Y todos sus camaradas Caídos Enfurecido Agarra su espada Con la fuerza Y mira ferozmente A Musan Pero Giyu Le dice que se calme Musan comienza A hablarle Diciéndole que Todos son persistentes Y eso lo enfermó Hasta el fondo De su corazón Continuando El demonio dice Que los cazadores De demonios Siempre hablan De vengar A sus familias Amigos Creyendo que Deberían estar agradecidos Por ellos mismos No habían muerto Y simplemente Deberían volver A la forma Que solían vivir Tanjiro se sorprende Por estas palabras Y le pregunta A Musan Que está diciendo Ya que todos Los demonios Se comparan A sí mismos Como un desastre natural Diciendo Que nadie juró Vengarse De los terremotos O tormentas Cuando mataron A las personas Diciendo que Los muertos No podían volver A la vida El dice que La mayoría De los humanos Hacen eso Y que la única Razón por la que Los cazadores De demonios No hicieron lo mismo Fue porque Eran un montón De desviados Y estaban hartos De tratar Con desviados Musan Dice que Él es quien Realmente Quería que Este estado De cosas Llegaran a su fin Cuando Tanjiro Llega a su punto De ebullición Él dice Con rabia Tranquila Irviente Que Musan Un ser Al que no Le deberían Permitir existir Mea Tanjiro Mira fijamente A Musan El joven Cazador De demonios Se dice A sí mismo Que es la primera Vez que siente Tanta rabia Contra un ser vivo Sabiendo que El señor De los demonios No será derrotado Simplemente Corrando la cabeza Y que tendrán Que arrastrarlo Hacia el sol Para deshacer De él Para siempre Con el objetivo De detener a Musan Y ganar suficientemente Tiempo Para derrotarlo Los cazadores De demonios Se unen a ellos Y Tanjiro Decide obtener Cualquier información Que pueda resultar útil Para contrarrestarle A los demás Y facilitar Las tareas de todos Musan de repente Ahora se asustentáculos Hacia Tanjiro Y Tomioka Y los cazadores De demonios Pueden esquivar su ataque Musan mira un tubo Asimilando la destreza De su nueva forma Y luego desata Un ataque Aún más feroz Contra los cazadores De demonios Giyu apenas Bloquea el ataque Con su postura de agua Él mismo nota La velocidad de sus ataques Y también que los tubos Son afilados Como espadas Tanjiro es completamente Incapaz de seguir El ritmo de los ataques Esquivándolos Y los esquiva Por puro instinto Pero aún así Entra a través De los tubos Más cerca De Musan Se las arregla Para hacerlo Pero antes de que puedan Atacar Musan El demonio Le corta Y logra cortarle El ojo Giyu se acerca Y se levanta a Tanjiro Y alejándolo de Musan Advirtiéndole al niño Que no se acerque de él Y decir que Musan Es mucho más fuerte Que los rangos superiores Y que es mejor Mantener distancia Ya que decapitar A Musan Ya no sería ningún efecto Arruinando la falta De cobertura Que podrían tener En la habitación Está cubierta por Musan Giyu intenta mantener A Tanjiro a salvo Mientras que los demonios Se dan cuenta Cuál es la estrategia Del Hashira Al decir que el sol No penetra El castillo infinito Musan pregunta Si tres Hashiras Son realmente suficientes Para realizar esta tarea El conde toma una sorpresa A Giyu y Tanjiro Mientras Musan continúa Y dice que Obanai Y Guro Y Mitsuri Ya habían sido asesinados Por un subordinado De Nakime Cosa que era mentira Y como lo había visto A través de sus ojos Los cazadores de demonios Esquivan otra ola De ataques de Musan Y Tanjiro Y el demonio Se esfuerzan Para no convertirse En una carga Ahora que ha perdido el ojo Y dando a usar Su dolor Para mantener el día Tanjiro se sorprende Cuando descubre Que los ataques de Musan Son tan rápidos Que ni siquiera pueden olerlo Al verse incapaz De mantenerse En respiración El nuevo punto ciego De Tanjiro Le da un duro recordatorio De su existencia Cuando choca contra una pared Y Giyu llama al niño Cuando Musan Lanza un ataque En su dirección Y es capaz de bloquear A Tanjiro con preocupación Misure irrupe en la escena Y rompiendo la pared Detrás de Musan El demonio Y Giyu Miran emocionalmente Al ver que de hecho Está viva La misma usa su respiración Y mira el estupefacto Mientras Musan Se encoge de hombros Antes de que con felicidad Y ni siquiera Le hace rasguño Obanai levanta a Tanjiro Y le ordena que retoceda En lugar de ser una carga Y Tanjiro está agradecido De que tanto Obanai Como Misure Todavía estén vivos Obanai se sorprende Y le dice a Tanjiro Que se preocupe Por sí mismo primero Mirando a Musan Le pregunta Cómo los dos Hashiras Que habían visto muertos Todavía podrían seguir vivos Y grita el nombre De Nakime Preguntando ¿Qué está pasando? Y Yushiro le responde Diciendo que Él está controlando la vista Con un sello en su rostro De Nakime Para bloquear su vista En sus manos Y implantadas en sus sienes Yushiro la había manipulado Para que creyera Que Obanai y Mitsuri Habían muerto Y eso era lo que Musan Había visto El castillo Comienza a temblar violentamente Cuando Yushiro Grita con lágrimas En los ojos Que Musan Ha cometido El pecado más grave del mundo Al matar a Tamayo Y declara que Borrará al señor demonio De la faz de la tierra Los Hashiras luchan Contra Musan Kibutsuji Pero el lugar de su batalla Cambia dentro del castillo infinito Y Mitsuri comienza A marearse Y Musan Le agruñe Diciendo a los Hashiras El amor Que se encoge del miedo Deseando que Giyomi Himeyima Llegue rápido Y los ayude Decir que el plan de Yushiro Para que fingieran Que están muertos Ahora estaba en las ruinas Giyu Tomioka Y Tanjiro Están en mayor peligro Que se habían dado cuenta Y volviendo a Yushiro Explicándole su plan Mitsuri recordó Que el demonio Le dijo que coopera Con él Si no era un idiota Por completo Se dijo a sí misma Que no lo era Mitsuri está asombrada Por la habilidad suya Y se lo dice De vuelta a la batalla Contra Musan El pasaje continúa Cambiando rápidamente Usando al señor demonio Identifica que Yushiro Quien controlara a Nakime Intenta arrebatarle El control de la mente A Nakime A Yushiro Logra debilitar El agarre del joven demonio Incluso comenzando A extender sus cédulas A la mano de Yushiro Un cazador de demonios Junto a Yushiro Se ofrece a Devorarlo por el demonio Para fortalecerse Y darles la mejor oportunidad Contra Musan Pero Yushiro Rechaza forosmente Esta idea La intención de Musan Regresa repentinamente En el campo de batalla Cuando Giyu y Obanai Lo atacan Con sus respiraciones de agua Respectivamente Yushiro rápidamente Comienza a contraatacar Mientras Musan distrae Y logra que Nakime Cambie el campo de batalla Nuevamente Dejando a Musan Y al Hashira cayendo Mientras caen Musa se adelanta Y aprieta su puño Destruyendo el cráneo de Nakime Y sintiendo que el castillo Está pronto de colapsar Yushiro intenta transportarse A todos los cazadores de demonios Fuera del castillo Antes de que sea destruido Y el piso vuelve a aparecer Debajo de ellos Mientras los cazadores de demonios Continúan luchando contra Musan Esquivando sus ataques Tanjiro es golpeado Por uno de estos ataques Y su hombro derecho Comienza a sangrar El castillo comienza a crujir Y Obanai Siente que pronto Está destruido Notando que si esto sucede Solo Musan sobreviviría Mitsuri se da cuenta De todo lo que está pasando Y están siendo empujados Hacia arriba Y cuando Musan Lanzan ataque contra ella Tomándola por sorpresa Tanjiro apresura A intervenir Y balancea su espada Arrojando la espada rota De un cazador de demonios Directamente Con la cabeza de Musan Tomando el demonio Por sorpresa Y enfureciéndolo Aún más El castillo finalmente Deja de moverse Y mientras atraviesa El suelo hacia el exterior Arrojando a todos A la superficie Destruyéndose por completo Lo que es la fortaleza infinita Primero que nada Tanjiro que amado Recupera la conciencia Y vea el cielo nocturno Sobre él Finalmente Regresa a la superficie Después de que Yushiro Trabajó Para llevarlos a todos allí Al darse cuenta De que están en el medio De la ciudad Tanjiro entra en pánico Y Kiriyuba Yashiki Suda Y dice que todos Fueron arrojados Mucho más lejos De lo que esperaba Él le pregunta A su hermana Cuanto falta para el amanecer Y ella le informa Que todavía queda Una hora y media Para el amanecer Cuando los ojos de Kiriya Se abren Al saber que aún Queda mucho más De lo que tenía previsto El cuervo le dice A los cazadores de demonios Cuanto tiempo les queda Hasta el amanecer Y al tomar Una nota del techo Tanjiro mira a su alrededor Para confirmar Que sus camaradas Estén bien Aliviado de que los Hashiras Estén a salvo Tanjiro sale Para tratar de olfatear A Musan De repente El cazador de demonios Inrumpe De una pila de escombros Enviándolos a volar A todos en direcciones Enfurecido Musan se burla De los cazadores de demonios Y los desafía Para mantenerlos allí Hasta el amanecer Si pudieran hacerlo Lanzó una ola de ataque Que todos los Hashiras Evaden Y comienzan a atacar A Musan Obanai Con su respiración de serpiente También empieza a atacarlo Y comienzan A atacar a Musan Obanai Intenta cortarle el cuello Con su espada Y su respiración de serpiente Pero se da cuenta De que aún así Le corte el cuello a Musan Esto no sería suficiente Vemos también a Tomioka Y a Mitsuri Peleando para derrotarlo Y Mitsuri le dice A Tomioka Que lo cortan Pero no puede ser cortado Ambos se sorprende Y que si lo cortaron Es seguro Pero este monstruo No se muere solo Con esta simple cortada Aún así siguen peleando Y vemos como Musan Derrota a todos los cazadores Que se encontraban Alrededor de él Todos eran novatos Que apenas estaban comenzando Y los cortaron a la mitad Mientras que Tomioka Y los demás Esquivan el ataque Con la sacrificio De estos mismos Todos se sorprenden Ya que la vida De estos jóvenes Fueron sacrificadas Para salvar la suya Y los mismos sacrifican Cada parte de si Para esto Vemos como otros Se sacrifican Para salvar la vida De Tanjiro Y este mismo Se queda sorprendido Gracias a esto Lo mismo dicen Que fueron salvados Por los pilares Tantas veces Que si fueran por ellos Habían muerto hace mucho Así que no temen A la muerte Y a protegerlo Para que estos mismos Queden con vida Mitsuri les pide Que se detengan Pero los mismos Siguen encomendando su misión Mientras Tanjiro Quiere correr hacia adelante Él mismo se desmaya Por toda la sangre Que ha perdido Y cae en el suelo Musan dice Que aquellos que mueren Al instante Son bastante afortunados Aunque no lo hagan Ser heridos por él Significaría su fin Tan solo Tienen que mirar Hacia donde está Tanjiro Mitsuri, Obanai Y Tomioka Miran al lado De donde está Tanjiro Y se encuentran Con el mismo Lleno de sangre Y con un tumor En el ojo Que es en la parte Donde Musan Lo hirió Y al parecer Están mutando sobre él Matándolo lentamente Musan explica Que su sangre Está infundida En sus ataques Pero el que se convertirá En un demonio Es simplemente Demasiada sangre Funcionará como un veneno En su lugar Y destruirá Sus células Llegándolos incluso A la muerte Aquí se nos explica Que Kamado Tanjiro Está muerto Luego de esto Sankohi Urokodaki Mira sorprendido Cuando Nezuko Kamao Recupera repentinamente La conciencia Y al verla perturbada Le pregunta Que le pasa Afuera Tengengunzui Y Senguro Rengoku Miran conmocionado Cuando Nezuko Comienza a huir Con Sankohi Persiguiendola Usui grita Después de preguntarle A donde va Cuando Sinjuro Le informa Que Kiryu Que la niña Ha comenzado a oír Y le pregunta Cuáles son sus órdenes Kiryu está bastante preocupado De que Musan Kibutsuji Le esté influenciando Pero se calma Cuando se entera Mano de su padre En su hombro Escuchando su voz Asegurándole Que todo va a estar bien Y que dejará Que Nezuko Haga lo que quiera Kiryu ya les ordena Que no la sigan Para su consternación Inicial Como si hubiera sido Atrapada por un demonio Y no pudieran recuperarla Sin embargo Él les dice Con lágrimas en los ojos Que su padre Le había dicho Que estarían bien Nezuko Es mucho más rápida Que San Koji Y la pierde Justo cuando Ellas saltan Por un acantilado Después de que La aparición fantasmal De su propio padre Tanjiro Kamado Le señala su dirección Mientras aterriza De manera segura Y continúa su carrera Sakonji Se sorprende Y ve que la medicina De tamaño Para volverlo humana Nuevamente No había funcionado Por completo En la escena De la batalla Con Musan Tanjiro Todavía están inconscientes Con el tumor Que le crece Malévolamente En la parte de su rostro Mientras que Yutomioka O Banai Guro Y Mitsuri Se enfrentan Al señor De los demonios En la batalla Sin embargo Todos son golpeados Cuando Musan Desalta su ráfaga De ataque Y los elogia Por moverse Pero reconoce Que aquellos cazadores De demonios No caerían Tan fácilmente La hería de Mitsuri Se inflama Y no puede moverse Y le grita A sus compañeros Que se protejan El ático Extendido De Musan Se corta Repentinamente Por Giyomei Himehima Para alivio De Mitsuri El Hashira De la piedra Se disculpa Por llegar tarde Ya que Musan Lo reconoce Como el cazador De demonios Que Madoko Kuchibo De repente Se sorprende Cuando Sanemi Shinazukawa Lo corta Por la mitad Por detrás Y arroja Unas cuantas Botellas De aceite Hacia el demonio Que las corta Y se empapa Con el líquido Sanemi De una voltereta Atrás Y enciende Una cerilla En medio Del salto Lanzándola Hacia Musan Prendiéndole fuego Al demonio Musan Grita a Sanemi Que jugó Un truco sucio Lo que el Hashira Del viento Responde Que encaja Perfectamente Con el demonio Diciendo Que lo hará Añico Que se lleva Tanjiro Kama De un lugar Seguro Ya que el niño No puede moverse Conmovido Porque Giyu Recordó su nombre Ya que había Estado junto A él En su selección Final Pero Giyu Se había adelantado Mucho Murata Lleva a Tanjiro Hacia adelante Mientras el niño Comienza a soñar En su visión Tanjiro Está de vuelta En su casa Con su hacha En la mano Cortando la leña Pero se sorprende De que no pueda Oler absolutamente nada Después de haber Quedado inconsciente La conciencia De Tanjiro Se despierta Y se encuentra En una casa Desconocida Comentando Lo similar Que parece La suya Se queda Confundido Por lo que Sucede A su alrededor Hasta que Un hombre Debajo De un árbol Cercano Inclinándose Respetuosamente Ante él Se da cuenta De que el hombre Es el espadachín El oriental Original Yorichi Sugukuni Mediardando Murata Intenta Desesperadamente Resucitar El cuerpo Físico De Tanjiro Mientras Está escuchando Su pulso Pero Descubre Que la respiración Se ha detenido Y que su corazón Ya no late Por completo Salvar A Tanjiro De vuelta En la mente De Tanjiro En la casa Yorichi Le revela Que vino A hablar Sobre el que Tenían En mente Y que quería Que alguien Lo escuchara Tanjiro Se pregunta A sí mismo Si se trata De la decimotercera Forma Y de repente Habla diciendo Que han pasado Dos años Desde que Se conocieron Y que está Contento De que Yorichi Este bien Mientras Tanjiro Está confundido Refresiona Sobre la situación Y también Afirma Que Sumire Era solo Un bebé En ese entonces Ahora mucho Más grande Dice que está Feliz de verlo Es feliz Cuando ver felices A otras personas Y cree que Es una bendición Nacer en este mundo Su madre Era una mujer religiosa Que rezaba Para que se eliminaran El conflicto Del mundo Y rezaba A Dios del Sol Para que brillara En sus oídos Cuando se le consideraba Sordo La preocupó Y cuando él No podía hablar En ese momento Algo por lo que Yorichi se arrepintió De su parte Su hermano Michikatsu Era un chico amable Que siempre se preocupó Por él A pesar de recibir Abustos de su padre Por ello E incluso le regaló Una flauta Hecha a mano El día en que murió su madre Yorichi salió corriendo De la casa Sabiendo que no era deseado Y que se convertiría En el sacerdote del templo Además de asegurarse De que Michikatsu Sería el heredero legítimo Corrió lo más lejos Que pudo Viendo el hermoso cielo nocturno Pero a pesar de que Correr durante la mayor parte Del día Sus pies se cansaron Sus pies nunca se cansaron Vi poco después De que Yorichi se encuentra Con una niña De que aproximadamente a su edad Que estaba sola En un arrozal Cuando le preguntó Que estaba haciendo Dijo con una triste Que toda su familia Se había muerto A causa de una plaga Dejándola Como la única sobreviviente Ella quería llegar A algunos renacuajos A casa como compañía Pero permaneció inmóvil Por el resto del día Y cuando el sol Comenzó a ponerse Decide liberarlo Sin querer separarlos A los renacuajos De su familia Yorichi le ofreció Ir a su casa con él Pero ella lo miró En la cara Y él vio que sus ojos Eran oscuros Como la obsidiana Y la niña se llamaba Uta Y empezó a vivir Con Yorichi Ella era habladora Capaz de hablar Durante la mayor parte De un día entero Lo que contrarrestaba Con su naturaleza tranquila Pero Uta Le enseñó lo diferente Que era la gente normal Dijo que nunca había conocido A otra persona Que pudiera ver El interior De una criatura Viva como Yorichi Esta epifanía Lo llevó a razonar Porque siempre se sintió Alienado de los demás Pero Uta Se preocupaba mucho Por Yorichi Y se consideraba Como una cometa Con un hilo cortado Ella lo agarró Y lo sostuvo con fuerza Diez años después Yorichi y Uta Se casaron Uta Está en su último mes De embarazo Y Yorichi Se fue a llevar Una parte Para preparar el parto Con la esperanza De regresar Antes de que se pusiera El sol Se encuentra con un anciano Que intenta cruzar la montaña A pesar de que Está en estado mal El hijo del hombre Resultó herido En la batalla Y Yorichi Llevo al hombre A verlo en sus últimos momentos Y decidió ir a buscar La partera Al día siguiente Corrió a casa Más rápido que pudo Pero el sol Ya se había puesto Y Yorichi Descubrió que Uta Había sido asesinada Por un demonio Junto con el niño De ella Mientras está sorprendido Tanjiro escucha Yorichi Y comenta Que incluso Si algo más precioso Que tu propia vida Otros pueden pisotearlo Fácilmente Pasó 10 días Acunando Distraídamente Los cadáveres De su familia Hasta que llegó Un asesino de demonios Persiguiendo al demonio Y lo encontró El cree que Los dedos deberían recibir Un entierro adecuado Y todo lo que Yorichi Soñaba Era vivir con su familia Aunque fuera En una casa pequeña Y siendo pobre Quería colocar Sus futones juntos Una distancia Donde pudiera ver El rostro de su familia Una distancia Que pudiera alcanzar Fácilmente Para tomar sus manos Hubiera sido suficiente Para él Pero ese sueño Nunca sucedería Y dice con tristeza Los demonios existen En este hermoso mundo Lamentándose por esto Yorichi se convirtió En un asesino de demonios Poco después de esto Aprendiendo que la gente Ha estado persiguiendo Demonios durante mucho tiempo Nadie había usado Respiraciones como él Así que Yorichi Les enseñó Cómo funcionaban Los mejores espadachines Eran conocidos Como el Hashira Y ahora armados Con los nuevos alientos De la llama Viento Agua Trueno Y piedra Sus poderes aumentaron Aún más Y comenzaron A matar demonios Como nunca antes Yorichi también agregó Que su propio hermano Se había unido A la muerte De sus subordinados Se podría decir Que la primera respiración Fue creada por Yorichi Que fue la original Y luego todas estas Salieron siendo Derivados de la misma Poco después Yorichi se encontró Cara a cara Con el progenitor De los demonios Musan Kibutsuji Y comprendió Que entonces Al encontrarse con él Sabía que había nacido Con el propósito De vencerlo Después de cruzar Ser con Musan Yorichi Inmediatamente Siente su intención Violenta Y comparándola Con el magma Que brota de un volcán Musan Investiga la conformación De declarar su desinterés Por lo que los espadachines Utilizan técnicas de respiración Poco después Desata sus brazos E intenta matarlo Aunque Yorichi Esquiva el ataque Y supo entonces Que incluso sería Un golpe fatal Al ver el mundo transparente Yorichi pudo discernir Que Musan Tenía un total de Siete corazones Y cinco cerebros A pesar del inmenso poder Del Lord Demonio Yorichi loca Completar sus formas De espadas Y combinarlas En un solo ataque Dominando a Musan Por completo Mientras Tanjiro A través de su Miyoshi Escucha la historia Y se da cuenta De que ha creado La decimotercera Y última forma De respiración solar A pesar de intentar Regenerar su cuerpo Musan queda aturdido Y se ve obligado A mantener su cabeza En su lugar Para evitar que se caiga Yorichi se da cuenta De que aquella inmensa Cantidad de daño Fue causada Por la hoja De un color brillante Que empuñaba Y le pregunta a Musan Sobre que crees Del valor de la vida Solo para recibir Una mirada furiosa Como respuesta Creiendo que sus palabras No lo alcanzaron La atención de Yorichi Se dirige Al joven de la chica Demonio Que viajaba con Musan Inmediatamente nota Que sus ojos miran Directamente a Musan No con una mirada De preocupación Sino con una mirada De esperanza Mientras él se sienta Allí desmembrado Y sostiene su cabeza cortada Antes de comenzar A tratar con ella Yorichi se acerca a Musan Para acabar con él Sin embargo Mientras que caminaba Hacia ellos Los sonidos del rechinar De los dientes Se hicieron más fuerte Hasta que el cuerpo De Musan Estalla en muchos pedazos Pequeños Tomando por sorpresa Yorichi solo pudo cortar 1500 de los 1800 Trozos de carne en total Lo que llevó A las porciones restantes A regenerarse En otro lugar Y escapar por completo La niña se derrumba En el suelo Y comienza a llorar Mientras se arranca el cuello Maldiciendo con enojo Que Musan debería haber muerto Y luego se sorprendió De haber logrado sobrevivir A pesar de decir El nombre de Musan En voz alta Yorichi se acerca a ella Y la calma Antes de que ella Le informe ansiosamente Sobre Musan Como él era progenitor De los demonios Y probablemente Nunca volvería a aparecer Ante Yorichi Y él le pide Que su cumplimiento Para derrotar a Musan A lo que ella Accede Y le permite escapar Ella se presenta Como Tamayo A Yorichi Algo que sorprende A Tanjo Ya que al parecer Tamayo fue quien Conoció a Yorichi Y era esclava De Musan Hace muchísimos años Después de sus intenciones Con los demonios Otros cazadores De demonios Se acercan a Yorichi Y le informan Que su hermano Michikatsu Se había convertido En un demonio Una vez que regresan A la propiedad El resto de los espagachines Lo confortan enojado Por no haber matado A Musan Y por dejar escapar A Tamayo Y por la transformación De Michikatsu Como resultado Fue desenterrado De los cazadores De demonios Y de la corporación Y se le exigió Que cometiera Un Zepu Pero el Oyakata Recién asignado No permitió Que sucediera Después de contarle A Sumiyoshi El final de su historia Yorichi revela Sus pensamientos De haber nacido Con el don De derrotar a Musan Pero no lo hizo Y que debido a su error Muchas personas Comenzarían a perecer A manos de Musan Diciendo Que a él Le duele bastante Angustiado por su incapacidad Para consolar a su amigo Por tanto Sumiyoshi Se sienta junto a Yorichi En silencio Hasta que Sumire Camina lentamente Hacia el espagachín Ella tira suavemente Su ropa Y le da un abrazo Sorprendido Por la increíble acción De la niña Sumiyoshi le pregunta A su invitado Si le importaría Cargarla Para hacerla feliz Sin una respuesta Yorichi levanta a la niña Y la sostiene En el aire Con sus brazos La niña chilla De alegría y felicidad Lo que hace que Yorichi Derrumbe emocionalmente Sus ojos Y se llenen de lágrimas Y poco después Suyako Regresa para recoger Las castañas En el bosque Y descubre que Yorichi Llorando Mientras abraza a la niña Suyako viene a consolar A Yorichi Diciendo que le invitará Una comida caliente Tanjiro desea Que el corazón De Yorichi Se encuentre De alguna forma En paz Y después de escuchar Todo lo que pasó Y toda su historia Tienes de ese mismo Mucha compasión con él Después de una serie De ataques De Musang Yomei comenta Que parece ser más rápido Tan rápido Que Mitsuri Apenas logra esquivar Sus ataques Por pura intuición Y suerte Mitsuri Antes de que pueda lanzar Un ataque Se da cuenta De que uno De los brazos De Musang La arrastra hacia abajo Y otra parte Que logra cortar La mejilla derecha Del Hashira Y lesiona Los hombros De su brazo derecho Obanai Se trata para rescatarla Y con la ayuda De Sanemi Giyu Y Yomei Que retienen a Musang Puede llevarla A los cazadores de demonios Él ordena Que busquen a Yuchiro Para tratar sus heridas Y el asesino Está de acuerdo Sin embargo Mitsuri insiste En luchar Pero Obanai No se lo permite más Cuando él la deja Ella se ruega Que no muera Obanai Mientras corre Contempla la cantidad De personas Que han muerto Todo por existencia De demonios Al principio Desea que Él y Mitsuri Se hubieran conocido En circunstancias normales Pero se retracta Diciendo que Preferiría morir Después de matar a Musang Y limpiarse De la sucia línea De sangre Que lleva dentro de él Sus vendajes Caen detrás de él Mientras corre Para revelar El corte En su mejilla Aquí se nos cuenta La historia Y triste de Obanai Su familia robó dinero Y vivió una vida Lujosa gracias a él Obanai Fue el primer varón Nacido en el clan Más de 370 años Y fue confinado En una celda A causa de esto Habría muerto antes Si no fuera por su Heterocromia Ya que El demonio Que vivía allí Que comía crías A cambio de los humanos Que vivían allí Con la parte inferior Del cuerpo De una serpiente Decidió Que debería crecer En un tamaño Más satisfactorio Antes de que Ella se lo comiera Ella también fue Quien ordenó A las otras mujeres Del clan Que lo cortaran Los lados de la boca Para parecerse a ella Durante esto Obanai logra robar A una horquilla Y pudo cortar Lamentablemente La jaula de madera Con ella Y escapar Kaburamaru Se desvió Dentro de la celda Antes de que escaparan Debido a él El demonio serpiente Mató a todos Los demás del clan E intentó matar Obanai Pero Shinjuro Rengoku El Hashira De la flama En ese momento Le cortó la cabeza Salvando a Obanai Y su prima A quienes le dieron Un ataque Al convertirse En cazador de demonios Se sintió que había convertido En una mejor persona Incluso si las almas De los miembros O muertos de la familia Siempre lo arrastraban Hacia abajo Obanai Obanai Reitera Que le gustaría Morir Matando a Musan Para purificar Su sangre Y espera Volver a encontrarse Con Mitsuri En otra vida Sin demonios Si él Y ella Algunas veces Reencarnan Como humanos Y Nezuko Kamado Continúa corriendo Hacia el lugar De la batalla Mientras un grupo De Kakushi Intenta mantener El lugar De la batalla Libre de civiles Y redirigir A todas las personas Que se acercan Para evacuar Diciéndoles Que son un equipo De rescate Enviado Por la policía Local Otro grupo De Kakushi Examina Los miembros De los edificios Destruidos Como resultado Del ataque De Musan Kibutsuji Y descubren Que nadie Resultó herido Debido Al daño Excepto El gato Atrapado Entre los escombros Lo liberan Y descubren Que tienen Una bolsa Atada a él Ya que no es Otro que El gato De Tamayo Inmediatamente Sale corriendo A la escena De la batalla Con su carga A cuestas En pelea Obanai Y Guro Y Sanemi Luchan Contra Musan Y Obanai Corta uno De los brazos De Musan Pateándolo Hábilmente Mientras le corta Para evitar Que el demonio Se regenere De inmediato Y Musan También nota Esta estrategia Pero no le preocupa Diciendo que El tiempo extra Que ha ganado Con los cazadores De demonios Es solo un parpadeo Musan Ataca a su Obanai Con su látigo Y Hashi Alameda Toda la energía Que tiene que desperdiciar Solo para evitar Las bocas De los látigos Seguramente Piensa que Solo se permitirá Desmayarse En un segundo Después de amanecer Ya que cada segundo Es preciso Y ha sido comparado Para ellos Con la vida misma De todos los cazadores De demonios De la corporación Tomioka Comienza a debilitarse Como resultado Del veneno Que ha recibido De todos los ataques De Musan Y su espada Es arrebatada Con un látigo Tanto Banai Como Giyomei Himehima Intervienen Y lo cortan Con Sanemi Agarrando su espada Y arrojándolo Cerca del cazador Del agua Y le grita Que se concentre O de lo contrario Lo matará Giyu Tomioka Agradecido Agarra la espada Y realiza una respiración Acuática Y Musan Antes de que Su veneno Los mate a todos Mucho antes Del amanecer Los Hachiras Continúan luchando Contra Musan Mientras el veneno Continúa debilitándolo Hasta que De repente El gato de Tamayo Salva a la escena Y expulsa su carga Son viales de antídotos Contra el veneno De Musan Se las arreglan Para dispararle Todos los viales A los Hachiras Inmediatamente Comienzan a inyectarles El antídoto Mientras Musan Corta al gato En pedazos Sanemi Sonríe Cuando nota Que sus tumores Desaparecieron Y Giyomei También nota Que su propio pulso Frenético Y el dolor Contrante Desaparecen Y los Hachiras Pueden luchar Con más facilidad Nuevamente Por lo que Sanemi Está agradecido Giyomei señala Que posiblemente Sea solo Una cura temporal Para los síntomas Pero tienen suerte De que ocurra Tal evento Musan Deduce rápidamente Lo que había sucedido Y se da cuenta De que fue culpa De Tamayo Y la maldice Por ser la esquina De su costado Incluso Después de la muerte Con una furimencia Lazo a ataques frenéticos Que crean múltiples Cráteres En el paisaje Frente a él Nostalgia Como una contribución Ha sido la más baja Deseando poder Asestar un golpe Más crucial Pensando que Cuando la vida De uno Está en peligro Uno es capaz De ejercer La fuerza explosiva Reflexionada sobre Como nunca Antes habías agarrado Algo más pesado Más que solo Un simple par de palillos Y su mayor tarea Para escapar De una celda en prisión El mismo no podía creerlo Cuando lo había logrado Con éxito Y piensa Que lo que hizo Muchiroto Kito En su batalla final Contra Hokushi Al cambiar el color De su espada Y que según los cuervos Todos lo habrían podido hacer Y lo mismo Era espuñar su espada Estrechamente Diciendo Que se había sorprendido Cuando se enteró Al principio Y creyó Que había cambiado El color Debido al aumento De temperatura Sin embargo Ahora se dio cuenta De que para obtener Una hoja de color rojo Brillante Tendría que agarrar Su espada Con toda su fuerza Y Obanay aprieta los dientes Y siente que pone Toda la fuerza En agarrar su espada Y comienza A ponerse de color rojo Brillante carmesí Obanay guru Reflexiona sobre Como al ver La hoja roja brillante También comenzó A ver estrellas En su visión periférica Y se dio cuenta De que había cometido Un error Reconociendo Que había estado Demasiado obsesionado Con apretar la espada Y obtener la hoja De color rojo brillante Que habría estado A punto de perder Debido a la falta de oxígeno Es devuelto a la tierra Con un grito de Sanemi Quien advierte Que tengan cuidado Ya que Musan Kibutsuji Ha lanzado un ataque En su dirección Al notar Que uno de ellos Cae Aumentará la fuerza De la carga Sobre los demás Y Obanay Intenta elevarse Y luchar Deseando compensar La ausencia De Mitsuri También Sin embargo Ha perdió la sensibilidad En todas las partes De su cuerpo Enseguido En la mano De la espada Kiryu tomeoka Intenta insertar El ataque de Musan Pero no puede superar El golpe del demonio De repente Mira hacia arriba Y ve que Obanay En el aire Haciendo y esquivando Con éxito El ataque Musan Ve esto E intenta atacarlo En el aire Pero se sorprende Al ver que la serpiente Hashida Se esquiva fácilmente Nuevamente Sorprendido Aún más de que Su brazo derecho Y sus látigos Fueran cortados Aparentemente De la nada Musan se da cuenta De que el tipo De corte extraño Que no podía Haber sido hecho Por las armas De aquellos Con los que estaba luchando Tras volver a crecer A la fuerza De su miembro Emputado Con un retraso Musan Luego reaúna Su ataque Para evitar Que Yomehimehima Y Sanemi Se acerquen demasiado A él Y se sorprende De que aún más Cuando su brazo izquierdo Se corta Como resultado De un corte Igualmente misterioso Musan deduce Que tiene que ser Una hoja de bordes Irregulares Y se da cuenta De que alguien más Está presente Y también tiene Como objetivo Destruirlo Ovaner sorprende A Musan Y le corta Los brazos Rápidamente Evaluando rápidamente Esta nueva amenaza Musan analiza Su entorno Y dice que incluso Si un hechizo Del demonio De Tamayo Pudiera hacer Invisible a alguien No podía borrar Los rastros De su existencia Aunque no puede Ver ninguna silueta A través de las nubes De polvo Musan aún puede Escuchar el aire Y dividirse En algunas áreas Deduciendo Que hay tres atacantes Ocultos a su alrededor Corta a sus ubicaciones Aproximadas Y pueden acertar Algunos golpes En los tres Inosuke Kanao Y Zenitsu Aparecen repentinamente Cuando algunos sellos Colocados en su cabeza Son cortados Por los ataques De Musan Sorprendentemente Lo rápido Que pudo encontrarlos Pero Gyo Mei Se sorprende Gratamente Al notar Que todos Siguen vivos Mientras que Inosuke Se jacta De que no moriría Y de que tenía Muchos sellos De sobra Musan interrumpe Sin ceremonias Al monólogo De Inosuke Y le golpea Con un látigo Pero su atención Se vuelve hacia sí mismo En medio del ataque Cuando Banai Le corta ambos brazos Él está disgustado Por lo el tiempo Que tarda sus brazos En volver a crecer A partir de estos ataques Por una espada De color rojo brillante Y Sanemi Se anima Al señalar Que este hecho Es de sus compañeros Kanao Y Rezuko Rápidamente Se pusieron Los nuevos sellos Y atacaron a Musan Y Musan Los llama Un montón de moscas molestas Diciendo que No tiene más nada Que trucos lamentables Pero Banai Lo interrumpe Y lo ataca Con la respiración De serpiente Cortándolo a sí mismo Yomi piensa para sí mismo Que esta adicción De sus números Y manifestaciones de Banai De una espada roja brillante Los ha ayudado Y también le permite Concentrarse en más El Hashira de la piedra Hace sonar sus armas Y al impactar Ambas cambian de color A un rojo brillante Antes de golpear a Musan Y derribar a todo Su hombro izquierdo Dejando descubierto Su columna vertebral El demonio Hace una pausa Y Sanemi le grita A Giyu Que se prepare Mientras balancea Su espada hacia él Volviendo A ambas armas De color rojo brillante También Un cuervo llega Por encima y anunciando Que el amanecer Será en una hora Y tres minutos Y Sanemi declara Que no hay problema Ya que cortarán A Musan En pedazos Antes de que esto llegue Yushiro Inyecta a Tanjiro Camado varias veces Con el antídoto Contra el veneno De Musan Hecho por Tamayo Y para tratar El rejuvenecerlo Mientras que Los cazadores de demonios A su alrededor Pregunta Si inyectará Tanjiro Tantas veces Es seguro para él Él los tranquiliza Y dice que su condición Ya que ha pasado Algún tiempo Desde que Musan Lo golpeó Los cazadores de demonios Intentan liberar La katana de Tanjiro De sus manos Pero fallan Porque la tiene Muy apretada Y Ushiro Toma esto Como una señal De que Tanjiro Todavía tiene la voluntad De luchar Y de repente Un cazador de demonios Que sostiene la cabeza De Tanjiro Grita diciendo Que sintió Que su pulso Regresaba Intenta Desesperados Y cuando ellos Lo mencionan Que Musan Podría escapar Todos retroceden Cuando la katana De Tanjiro Comienza a crujir Cuando su agarre Es aprieta Y considerablemente Y él vuelve A la conciencia De vuelta en la pelea Con Musan Un Kakushi Escondido Fuera de la vista Se asoma Para ver Como están las cosas Y tiene la esperanza De que puedan resistir Hasta el amanecer Y Yomehimehima Corta la mitad De izquierda Del trozo de Musan Mientras que Sanemi Corre hacia una pila De focas En el suelo Y le pone Una en la frente Tan pronto Como se lo pone Puede ver a Kanao Zenitsu E Inosuke Ya que este último Declara que también Quiere una espada roja Y brillante Como la de los Hashira Sanemi Utiliza su respiración Para cortarlo Y Yomehimehima Se siente aliviado Para la llegada De los nuevos luchadores Ya que eso le permite Concentrarse más Mirando hacia el mundo Transparente Ve que Musan Tiene múltiples corazones Y cerebros Por lo tanto No moriría Si le cortaran la cabeza También señala Que ellos al moverse Dentro de su cuerpo Lo que dificulta golpearlo De repente Se le ocurre una idea Creyendo que si los demás También pudieran Ver a Musan En el mundo transparente Entonces podrían Golpear los órganos Simultaneamente Y destruir a Musan Cada del cuerpo de Musan Y vean si su visión cambia Y pueden ver a través de él Por un instante Obanai y Guru Pueden hacerlo Y se sorprende Por el fenómeno Sin embargo No tienen mucho tiempo Para reflexionar sobre esto Ya que Musan Lanza un ataque Devastador En todas las direcciones Y aplastan a todo su alrededor Arrojando a todos A los alrededores El Kakushi Oculto Se sorprende Por el sonido Y mira de nuevo A ver que había sucedido Y se queda estupefacto Cuando ve a Musan Parado en el área Solo Circudante Ha sufrido graves daños Mirando justo a su lado Está aún más desconcentrado Cuando ve a Gyomei Derribado contra el edificio Detrás el cual se esconde Y que ha perdido una pierna Solo solo crece Cuando Sanemi Ha sido arrojado Al piso superior De un edificio alto Mientras que Obanai Zenitsu E Inosuke Están inconscientes Entre los escombros Y brazos De la espalda De Giyutumioka Han sido cortados La espalda de Kanao Se parte en dos Cuando el sello se cae Y ella cae de rodillas Y cuando Musan Justo enfrente de ella Ella intenta obligarse A sí misma A ponerse de pie Y atacarlo Sin embargo Solo puede mirarlo Paracelizada Por el miedo Y la conmoción Kakuchi sale corriendo De su escondite Para colocarse Hacia ella Cuando Musan Comienza a atacar Pero Tanjiro lo interrumpe De una manera épica Realizando su danza Del dios del fuego Y asimismo Poniéndose De tal manera Contra Musan De una manera Muy épica Musan le dice Que que tenemos aquí Y Tanjiro le dice Que se ve repulsivo Vaya vaya Musan le pregunta Quien es el demonio ahora Y que no tiene idea Kamado Tanjiro Tu realmente me das asco Es lo que le dice Musan Y en su figura También ve la figura De Yorichi Tanjiro le dice Que se pongan fin A esto de una vez Por todas Mencionando a Musan Así con rabia Y con desprecio Tanjiro Kamado Piensa en como Su comprensión Cambió drasticamente Después de ver Las formas propias De Hinokami Kagura Con sus propios ojos Diciendo que notó La pérdida de movimiento En la variación Del ángulo De su muñeca Diferencia en el juego Y en el intervalo Entre las respiraciones Dijo que Yorichi Y su Gukuni Era una persona tranquila Y sencilla Y cuando Sugako Le pidió Que le mostrar La diferente forma De la espada Accedió Sumiyoshi Se asegura De memorizarlos Todos Quemándolos Con su memoria Sin aliento Ante una belleza De los movimientos Y cuando terminó De mostrar El Sugako A los niños Rebozan de emoción Y Yorichi Inclinó la cabeza Avergonzado Sumiyoshi Le pidió A Yorichi Que regresara Algún día Pero cuando Se prepararon Los cazadores De demonios Le dieron Sus aretes A Nafuta A Sumiyoshi Quien se dio cuenta De que esto Significaba Que nunca Volvería A ver A su amigo Esto hizo Que se llenaran Sus ojos De lágrimas Quien continuarían Con su legado Gritando que la vida De Yorichi No carecería De valor Y que no debería Sentirse Como si no hubiera Logrado nada Sumiyoshi Dijo que pasaría La respiración solar A los aretes De sus generaciones Futuras Al escuchar Todo esto Yorichi Se da cuenta Y agradece A Sumiyoshi Con una sonrisa Radiante En el presente Tanjiro Se para Al frente De Musan Kibutsuji Y le agradece A Yorichi Por sus acciones Incluyendo Por perdonar A Tamayo Cuyas propias Obras Habían ayudado A los cazadores De demonios A luchar Contra el demonio Y por mostrar La respiración solar Con la que Tanjiro Seguramente Podía derrotar A Musan Piensa para sí mismo En como había Reflexionado Sobre lo que Podría ser El decimotercer grado Y como había notado Que tanto el primer grado Como el duodécimo grado Tenían nombres similares Recordando Que su padre Le había dicho Que si aprendía A respirar correctamente Lo podría poder Bailar para siempre Diciendo que Sus sospechas Habían confirmado Cuando vio El estado actual De Musan De que realizar Las doce formas Secuencialmente Completaría Un ataque Que daría Como resultado La decimotercera forma Tanjiro planea Atacar a Musan Conectando todas Sus formas Y continuando Golpeándolo Y su cerebro Y su corazón Hasta el amanecer Al darse cuenta De la gravedad De su tarea Tanjiro comprende Como alguien Como el cazador De la flama Que habló con Yorichi Sobre su pelea Con Musan Podría perder La confianza Creyendo que No tiene habilidad De Yorichi O incluso De la de su propio padre Y que no está seguro De como evitaría De que Musan escape Como lo hizo Algo que incluso El gran cazador De aliento solar No pudo Armándose de valor Tanjiro decide Hacer su mejor esfuerzo Preocupándose Para mantener Su corazón ardiendo Y cargar contra Musan Quien comienza A atacarlo rápidamente Mientras usa Su respiración solar Ver los ataques De Tanjiro Le recuerda A Musan A Yorichi Y cree que es un fantasma Y corta Con tanta violencia Que el suelo A su alrededor Se rompe Y le da un golpe A Tanjiro Quien es empujado Hacia atrás Mientras tanto Tanjiro tuvo que derrotar A todos los demás Que tenían nueve látigos Saliendo de su espada Ocho látigos Aún más rápidos Que el habían crecido De sus muslos Se dio cuenta De que podría haber notado Que dado que la forma Del demonio Tenía necesidad De dejar de pensar Que Musan Tiene una forma Fija Para evitar Que lo tomen De sorpresa Tanjiro intenta Combinar todas sus formas Para realizar La decimotercera forma Usando su danza del sol Pero se ve frustrado Por la mitad De su cambio Durante su respiración solar Y es empujado Hacia atrás Con una vez más Sin mutarse Y Tanjiro dice Que conectará Todas las formas Como fueron diseñadas Para hacer así Y resolverá Musan señala Que es consciente De que las criaturas Vivientes Pueden provocarse Y ser reservadas De fuerza Sin que ellos lo sepan Y para escapar De la muerte Y ve a Tanjiro Haciendo lo mismo En su intento De conectar Las 12 formas De respiración solar Ve que Tanjiro También ha vuelto A su espada De color rojo Brillante Al igual que Los otros Hashira Pero no le preocupa Porque los aretes Del joven cazador De demonios No sean tan poderosos Como los de Yorichi Cuando el joven Cazador de demonios Conecta su respiración Del sol Logra conectar Con muchos éxitos 6 formas Sin embargo Nota que los órganos De Musan Siguen moviéndose Dentro de su cuerpo Y que los ataques Del demonio Le impiden atacar Su rostro Ha comenzado A sentirse fatigado Y Tanjiro jadea Y disminuye la velocidad Pero sigue diciéndose A sí mismo Que sabe concentrarse En un segundo Mientras conecta Su respiración de flama Musan se da cuenta De que los ataques De Tanjiro Comienzan a perder Su precisión Y supone que También pronto Perderá su espada roja Diciendo que Este es otro espadachín Que nunca estaría A la altura de Yorichi Y que reproduciría La técnica aterradora Que el viejo espadachín Había usado Contra él Lanzando otro ataque Hacia Tanjiro Musan logra conectar Y derribarlo al chico Tanjiro tose sangre Cuando Musan Lo azota de nuevo Apenas logra evadirlo Rápidamente recupera El equilibrio Y Tanjiro resume Su tarea De conectar Todas las formas De la respiración solar Y esto desconcierna A Musan Mientras se pregunta Por qué está luchando Tanto contra su hermano Débil y herido Que se debilita Cada segundo más Deduciendo que El mismo también Se está volviendo Más lento Ya que en una pelea Uno contra uno Nunca habría durado tanto Musan sospecha Que es un efecto secundario Del antídoto Que Tamayo le inyectó Decidiendo preguntarle El mismo Ya que había absorbido Su célula Y Musan busca Su presencia restante En su subconsciente Shinobu Le sugiere a Tamayo Que le haga Una segunda droga Al encontrar Los restos del demonio Dentro de él Con una cabeza cortada Musan lo sostiene En la palma de su mano Y le pregunta Que había hecho Ya que creía Que la droga Solo volvía Los humanos demonios La cabeza de Tamayo Reafirma esto Pero ella sonríe Maliciosamente Y dice que no le diría Que más hace Ya que eso sería Algo que sus múltiples cerebros Deberían resolver Enfurecido Musan aplasta Los restos de cabezas De Tamayo Con la mano E intenta Un método alternativo Para descubrir Que la habían hecho Leyendo los recuerdos Que yacen En la célula restante Explorando sus recuerdos Musan encuentra Una de ellas En el laboratorio Con Yushiro Y Shinobu Reconociendo A Shinobu Como el usuario Del veneno Que había luchado Contra Douman Y Musan observó Mientras ella sugería Que mezclaran Dos venenos En lugar de uno Bajo el supuesto De que podrían resistir Uno de ellos Siendo el primer veneno El antídoto Para convertir A los demonios En humanos Y el segundo Es una opción De envejecimiento Que Tamayo Había inventado Para hacer que sus víctimas Envejecían 50 años Cada minuto De repente Al darse cuenta De que había estado Luchando Contra el Hashira Y Tanjiro Porque su cuerpo Combatir su envejecimiento Y Musan intenta Calcular Cuanto había envejecido Al notar Que había pasado Casi 5 horas Desde que Tamayo Le inyectó La droga Y que posicionó El envejecimiento Solo había comenzado A hacer efecto Hace 3 horas Y Musa se sorprende A darse cuenta Que había envejecido Unos 9000 años Durante toda la batalla Reconociendo Que debería haberse Dado cuenta De esto antes Cuando el color No había regresado A su cabello Musa sacude Su cabeza Hacia abajo Cuando escucha Un cuervo Anunciar Que faltan 59 minutos Para el amanecer Y Tanjiro Sigue usando La respiración solar Gritando A Tanjiro Que deje de saltar Y Musan Intenta atacar Al joven Cazador de demonios Nuevamente Con renovada Feverosidad Tanjiro Esquiva su ataque Con la respiración Del sol nuevamente En este caso Con la danza De dragón Con eso Ha conectado Con éxito 12 formas De la respiración solar Y con renovada Esperanza Decide seguir Haciéndolo Hasta el amanecer Con mayor velocidad Y precisión Yushiro Y algunos Cazadores de demonios Se abren caminando Hacia el cuerpo Destrozado De Chachamaru Y el demonio Vuelve a unir La cabeza Del gato Y su cuerpo Acuñándolo En sus brazos Mientras se recupera Los cazadores de demonios Que lo acompañan Se sorprenden Por esto Y le preguntan A Yushiro Si Chachamaru También es un demonio Y le responde Afirmativamente Diciendo que lo había Convertido en un demonio Poco antes de la batalla Para que este mismo Sobreviviera Yushiro le grita A los dos Que dejen de orgacionar Y atiendan A los heridos Se escapan Con viares del suero Anti Musan De tamaño Y llegan a Inosuke El daño del Hashiran Y nota que ha perdido Mucha sangre Además de su pierna Atándole herida Para detener el sangrado Y Yushiro Comienza a preocuparse Cuando declara Que Giyomei No está en condiciones De luchar Incluso se recupera La conciencia A tiempo Ya que la pérdida De sangre Le falta equilibrio Y lo obstaculiza demasiado Con más de 50 minutos Para el amanecer Piensa que Tamayo Y le pide que ayude A Tanjiro En su batalla Contra Musan Diciendo que no hay forma De que el niño Pueda sobrevivir Solo a esto Mientras tanto Tanjiro Continúa conectando A las diferentes Para derrotar a Musan Y mientras empareja Los golpes del demonio Le arrancan la manga izquierda Y esquiva Para evitar los ataques Al ver que no es suficiente Simplemente con conectar Las dos formas Tanjiro se da cuenta De que debe apuntar Con precisión A todos los corazones Y cerebros de Musan Para usar la décimo tercera forma De manera efectiva Sin embargo Justo como intenta ver A través de Musan Para poder hacerlo Casi se desmaya Por la falta de oxígeno Sorprendido por esta Tanjiro Rápidamente Intenta recuperar Su orientación Y unir A Musan en su lugar Pero resbala Casi es asesinado Por un ataque de demonio Antes de que Obanai intervenga Y lo saque del peligro Esquivando hábilmente Todos los ataques de Musan Obanai saca con éxito A Tanjiro del peligro Y el demonio Se queda enojado Exclamando Por su obstinada resistencia Preguntando por qué Simplemente no morirían La visión de Tanjiro Aclara y puede ver A su salvador Y está encantado De conocer A Obanai Esto se transforma Rápidamente En un horror Cuando ve que La cara del serpiente De Hashira Ha sido mutilada En cortes de cara Y en sus ojos Mortificado Tanjiro le pregunta Si Obanai resultó herido Mientras lo salvaba Pero el Hashira Explica Apresuradamente Que fue durante El ataque de Musan Anterior Que habían noqueado A todos los Hashiras Continuando Esquivando los ataques De Musan Obanai le dice A Tanjiro Que deje de preocuparse Por los demás Ya que el cariño Se ofrece a ayudar Y dice que La discapacidad visual No le afectará mucho Ya que uno de los ojos Siempre ha sido débil Y tiene su serpiente Kabumaru Al confirmar Que Tanjiro Se ha recuperado Obanai suelta el niño Y rápidamente Se involucra En la batalla Contra Musan Quien había saltado Hacia ellos Con una gran furia Y lo ataca Con uno a uno Para sorpresa De Tanjiro Con la ayuda De Kabumaru Obanai esquiva Todos los ataques Del demonio Mientras el edificio Circundamente Es destruido Tanjiro se apresura Al usar su respiración solar Y nuevamente Para ayudar a dividir La tensión de Musan De repente Tanjiro salva Al mismísimo Obanai De ser atacado Por Musan Ya que este mismo Estaba a punto De cortarlo Con sus látigos Cuando el mismo cae Se da cuenta De que Musan Está saliendo Repentinas cicatrices En todo su cuerpo Y se da cuenta De que las heridas Anteriores de sus batallas Han sido regeneradas Poco a poco Ya que las heridas Que le hizo Yorichi Son estas mismas Y a pesar de pasar Tantos años Luego de esto Nunca terminaron De regenerarse Es por eso que Tanjiro se da cuenta De que estos son Los puntos débiles De Musan Y aquí es donde Tiene que destruirlo De una vez por todas Musan dice Que al principio Yorichi No le parecía Una persona tan fuerte Incluso le parecía Alguien demasiado débil Pero con el tiempo Las heridas Que le dejó Tras atacarlo Lo siguieron quemando A lo largo de los años Tanjiro se da cuenta Que ni siquiera Los dioses O el mismísimo Buda Pudieron haberlo predicho Pero Tanjiro Se dio cuenta De sus heridas Y ya no puede Ocultarlas más Musan dice Que el verdadero monstruo Resultó ser ese hombre Aquel Que ya no puede Ocultar sus heridas Ni seguir manteniendo Su aspecto Es por eso Que siguen batallando Una vez tras otra El cuervo sale Y dice que quedan 40 minutos Para el amanecer Y nos damos de cuenta Como Musan Está a punto de escapar Y sale corriendo Tanjiro se da cuenta De que escapó Y que está huyendo O sea El mismo Está claro de que Musan no es un samurai Con orgullo Y que tampoco Es un ser humano Que se deja llevar Por sus emociones Él simplemente Es una forma de vida Que busca Como mantenerse Con vida Entre la tierra Y ahora que el amanecer Está cerca Su vida corre peligro Y ni siquiera Dudar en escapar Tanjiro se da cuenta Que se está alejando Cada vez más Y que el mismo No quiere perderlo Para así No dejarlo con vida Musan usa todos Los cadáveres Cae a su alrededor Para cubrirse Y los levanta Uno por uno Tanjiro se da cuenta Que está pisotando Los cadáveres Muertos de sus compañeros Y se enoja por esto Arrojándole varias espadas Conscientemente Haciendo que este mismo Las esquive Y algunas se las clave En la espalda Musan dice Que esa plaga Insistente Los eliminó Y los eliminó Pero se siguen Pegando alrededor Y esos momentos De cadáveres Con sus katanas Profundamente a su cuerpo Es mucho más peligroso Que una cuchillada De repente Llega Obanai Por encima Y le clava Una espada En su cuello Haciendo que este mismo Se quede parado Por un momento Pero siga con su camino Tanjiro se llega Con una respiración solar Deteniéndolo Y se sigura Se detenga por favor Diciéndole a Obanai Que tome eso Dándole los papeles Que se pusieron Inosuke y Senixu En la frente Para que este mismo Combata con su visión Y puedan derrotarlo De repente Musa sigue corriendo Y destruye el piso Y desvía los papeles Que Tanjiro le dio a Obanai Haciendo que este mismo No lleguen a él Tanjiro le indica A Obanai Que debería hacer Y le indica Que vayas a la derecha Y que vayan A cortarlo indirectamente De repente El mismo agarra el papel Y se lo pone en la cara Poniendo a ver Luego con esto Hace su respiración de serpiente Atacando a Musan Y cuando estos mismos Están a punto de derrotarlos Musan se queda sin aire Obstinados una vez más Musa le dice Que se quiten de su camino Y luego de esto Vemos un panel Donde Nezuko Se está volviendo Cada vez más humana Teniendo la mitad de la cara En forma de demonio Y su otra mitad de la cara En forma humana Vemos como Nezuko Se vuelve cada vez más humana Mientras camina por todo el terreno Recuerda a su madre Y la vez que a Musan Mató a todos sus familiares Recuerda esto con un simple dolor Y se ostina Pero de repente Beata ha ido llorando por ella De Orokodaki A Zenitsu A Tamayo A Yushiro A Inosuke A todos aquellos que le ayudaron por siempre A Sanemi A todos los pilares Y esta misma recobra su conciencia Beata está al mismísimo Que Uyuro Rengoku Y poco a poco Va recuperando todo lo que fue su humanidad Alguna vez Ve a Tanjiro dándole su mano Y este mismo la extiende hacia ella Cuando Nezuko Va a verla La extiende Y agarra la mano de Tanjiro Pero cuando esto va a suceder Ve a Musan Y dice que Cada vez perdiendo cada una de sus personalidades De repente Vemos a Tanjiro y a Musan Batallando de nuevo Musan odia a los pilares Porque son muy molestos Y cada uno Está a punto de derrotarlo Y que todos los cazadores de demonios Están vinculados Como las cuentas de su rosario Esa organización especial Es como una criatura Intuitiva Que trata de contenerse Cada vez más 35 minutos hasta el amanecer Y Musan sigue cada vez más desesperado En escapar Pero Tanjiro lo está reteniendo De repente Un tumor crece En el brazo de Musan Y Tanjiro se sorprende Vemos que el mismo de repente Se detuvo Y se está volviendo Algo extraño Y que no puede dispersarse Ahora mismo Ya entiende la droga Que en realidad Tenía tres efectos Volver humano Envejecer Y evitar el punto De dispersión Musan maldice a Tamayo Porque la misma Lo envenenó Hasta sí mismo Dejarlo casi Oxoleto No puede hacer nada Lo que lo hacía especial Y en estos momentos Están a punto De derrotar a Musan El mismo bota sangre Por la boca Maldiciendo a Tamayo Y esta misma Lo agarra Diciéndole que al final La muerte que tanto odias Pronto estará golpeando Tu puerta De repente Musan convulsiona Y se queda quieto Con la cabeza Mirando al cielo Y por un momento Tanjiro Kamado Cree que el demonio Finalmente comenzó A agotarse Y que la medicina de Tamayo Está comenzando a hacer efecto Tanto él Como Vanai Gurú Intentan aprovechar Esta oportunidad Para atacar a Musan Pero una onda expansiva Gigante Con un rayo brota Del cuerpo del demonio Y golpea A todos los que están cerca de él Enormes mandíbulas Brotan del trozo de Musan Y extiende Un diagonal Hacia él Y su espada Mientras se muestran Con sus colmillos Y mira con furia Y destrucción Lo que ha causado Con Tanjiro Y Vanai aturdidos Incapaces de moverse Tanjiro Experimentando convulsiones Y mientras que Kirilla Y Kanata Y Kuina También reciben daños Por el ataque Debido a que Muenita generalmente En la explosión Y Tengen Usui Y Shinjuro Y Regoku Corren a su ayuda Sangrando por la nariz Kirilla dice Que apresuradamente Que está bien Y pregunta Si Tanjiro Y Vanai Están bien Mientras Shinjuro Y se pregunta Si Musan De alguna manera Sintió su ubicación Para poder causar daño Kuina Anuncia que se quedan 25 minutos Para el amanecer Y Kirilla Le pide a los cazadores De demonios Que te aguanten allí Y que una victoria final Sobre Musan Estaba a su alcance Tanjiro todavía No puede levantarse Y le pregunta Sus pulmones Y se dañaron En el ataque Al ver que Musan Alejarse Angustiado Sin embargo El demonio Se detiene En seco Cuando Inosuke Salta al frente A él Con su despliación De la bestia Diciendo que Musan realmente Lo había hecho Ahora Y que no lo soportaba Más Enfurecido Musan Ataque a Inosuke Con Tanjiro Llamándolo Pero solo Puede agitar Débilmente Sus látigos Adiando Musan se da cuenta De que está cansado Demasiado Después de usar La onda de choque Cuando Inosuke Resoplando Y resollando Dice que Giyomeji Mejima Había perdido La pierna Tratando de protegerlo Y que Giyutomioka Perdió su brazo Continuando Le dice al demonio Que le había quitado La vida A otros cazadores De demonios Con lo que Habían compartido Comidas E Inosuke Exige que se devuelvan Todas sus vidas Y entre lágrimas Dice que si no pudiera Lo pagaría Con un millón Fallecidos Musan Ase un ataque Inosuke Quiere lograr saltar Fuera del camino Pero justo Cuando aterriza Musan Lanza su brazo Derecho al suelo Para atrapar A Inosuke Desde abajo Logrando atrapar El joven cazador De demonios Tanjiro Intenta levantarse Y ayudar a su amigo Pero no puede Y dice que moriría Primero De repente Inosuke Es salvado Por Zenitsu Quien corta El latigo De su brazo De Musan Y dice que Tanjiro Todavía está vivo Porque puede Escuchar Su latido De su corazón Mientras le grita A Tanjiro Que continúe luchando Y que se mantengan Con vida Zenitsu Intenta levantar Su ánimo Y decirle Que no muera Para que Inosuke Pueda volver A ser humana Y puedan volver A la casa Que solían vivir Musan golpea Zenitsu En una construcción Pero Inosuke Corta rápidamente Su látigo Para evitar más daño El demonio Se enfurece Y también Ataca a Inosuke Con Tanjiro Desesperado Por la ayuda De sus amigos En esta pelea Tanjiro Intenta quitarse La espada Que tiene Enterrada Para así mismo Seguir con la batalla Y de repente Giyomeji Mejima Y Giyu Tumio Que también Se paran del lugar Para seguir Continuando Con el ataque Contra Musan Vemos como Inosuke Y Zenitsu Siguen batallando Contra Musan Usando sus respectivas Respiraciones Pero esto mismo No pueden detenerlo De repente Llega Tanjiro Con el aliento Solar A rescatarlos Nuevamente Y así mismo Cortándolo Con un círculo El cual corta Varios de sus látigos Tanjiro intenta Cortarle su cabeza Con una respiración Y con un estilo Bastante bueno Y parece que Está a punto De lidiar La decimoséctima Forma Cuando de repente Bota sangre Por su boca Y cae Fallando en el intento Inosuke También lo ayuda Intentando los dos Atacar a Musan Y cuando los tres Están a punto De vencerlo Zenitsu recuerda A su abuelo Y le pide ayuda Y que por favor Logre hacer Que este mismo Logren ganar Haciendo que Zenitsu Saque su respiración De rayo Velocidad divina Destello del trueno Cortando a Musan Y siendo bastante rápido De repente Tanjiro usa El aliento solar Y la danza principal Usando el espejo carmesí Pegándolo contra un edificio Y Tanjiro dice Que ya no puede usar Más de sus estilos Y detendrá a Musan Todo lo que pueda Incluso si es un solo segundo Mitsuri aparece detrás de él Y le dice que ya es suficiente Que basta Asimismo le corta la mano Y Kanroji Está sorprendida Por lo que acaba de hacer De repente Sanemi también aparece Y le corta su otro brazo Cuando Musan mira hacia arriba Abre su mandíbula Tratando de comerse Al mismísimo Tanjiro De repente Es Obanai Quien sale de la boca de Musan Quien lo está deteniendo Y quien sale de su boca Repentinamente Ya que este mismo Se lo había tragado Musan ve que el sol Estaba a punto de salir Y este mismo Corta a todo lo que había A su alrededor Corta el brazo de Tanjiro Y corta a todos los cazadores Que están junto a él De repente llega Tomioka Ayudando a Tanjiro Y ambos intentan cortar A Musan a la mitad Deteniéndolo Justo en ese momento La espada de Tanjiro Se torna más carmeside Lo que ya estaba Y Tanjiro ve que el sol Está a punto de salir Quemándose la cara De repente Musan se vuelve En un bebé gigante Siendo un demonio Bastante aterrador Y este mismo Está a punto de escapar Y se traga a Tanjiro Dicen que no dejen Que se cubra con la sombra Y que estos mismos Están deteniendo a Musan Para que él mismo No se meta en una casa Para que no se regenere Cuando está a punto de hacerlo Llega un carro Y lo atropella Tratando de detenerlo Igualmente Pero Musan Quiere esconderse Bajo la sombra Mientras el sol Lo quema Todos los Kakushiki Están en ese lugar Intentan detenerlo Pero esto mismo Parece ser casi imposible De repente Llega Sanemi También cortando Los brazos del demonio Para que este mismo No se regenere Y no se vaya Sanemi Lo agarra con sus cadenas Fuertemente Y lo más que puede Para que no vaya Hacia la sombra Y vemos como poco a poco Musan se va degenerando Mientras el sol Lo llega Y está en la luz solar De repente Llega Tomioka Con el estilo de agua Tratando de cortarlo A sí mismo Y Sanemi También lo corta Con su respiración Del viento Obanai También agarra Su respiración De serpiente Tratando de detenerlo Pero esto mismo Parece casi imposible Ya que el mismo Sigue moviéndose Tanjiro aparece En el interior De Musan Agarrándolo Y haciéndolo Que se quede Ahí en ese lugar De repente Musan empieza A desvanecerse Poco a poco Siendo este Con una forma De bebé Llorando En ese mismo momento Lo que más temía Musan Había llegado La muerte Y su final Aquello a lo que más Le temía Ya había llegado Y la extensiva batalla concluyó Esta persona Ha llegado El fin De la era De Musan Todos quedan sorprendidos No se lo pueden creer Que alguien tan fuerte Como él Haya sido derrotado Por fin Las personas lloran Todos quedan felices Por el final Pero ¿A qué costo? A la vida De todos los pilares Yomeji Mejima Había muerto Gracias a la pérdida De sangre Y el mismo Ve a todos los hijos Que había criado En su pasado Agradece por siempre Estar para él Pero meterlos en problemas No había sido suficiente Y este mismo muere Con lágrimas en los ojos Aún así Todo haya terminado Ahí Está feliz por esto Obanai y Mitsuri También mueren juntos Ya que ambos habían sido Heridos gravemente Por la batalla Recuerdan momentos juntos Y todo lo que habrían pasado Estos mismos se quieren bastante Y empiezan a llorar Deseando haber encarnado En un lugar feliz En el cual pudieran haber sido Felices ambos Con su amor Genja Recuerda también a su hermano Y este mismo Está bajo sus recuerdos Agarra la mano de su madre Y Genja le dice Que Shisui Vendrá con ella Y de repente Se da cuenta De que queda vivo Y por completamente No habría muerto Sino que había quedado con vida Y su hermano No sería que se fuera Con ella en su lugar Zenitsu Llora por ganar la batalla Y Tomioka Mira a Tangiro Y este mismo Está tirado con la espada En el suelo Agarrándola en su empuñadura Tomioka se sorprende Y dice Que esta vez No pudo protegerlo Haciendo que otra persona Haya sacrificado La vida por él Como ya la habían hecho Anteriormente su hermana O su antiguo compañero Llora Y dice que no pudo Protegerlo Y se arrepiente De haber hecho él Nezuko Aparece en la batalla Y le pide perdón Varias veces Vemos los recuerdos De Musan Y la sombra de la muerte Siempre lo acechó Firmemente Y su corazón Se detuvo Varias veces Dentro del vientre De su madre Recuerda su pasado Y como él mismo Estuvo a punto De morir Una y otra vez Pudo decir Que su lugar Sin duda Es el deseo Que tanto anhelabas Hizo realidad Ya Lo hizo realidad Pero solo fue capaz De hacerlo Con un solo cuerpo Y ese fue su límite Uaya chiki Le duele decir esto Pero lo que le dijiste Era verdad Todas las criaturas vivas Se encontrarán con la muerte Sin excepción Los sentimientos Son eternos E indestructibles Indudablemente Es cierto No recuerda Ni una sola persona Que mató Una vez que el cuerpo Muere Todo termina Pero entonces Los sentimientos Son heredados Nunca serán destruidos Hasta perdido Contra eso Estaba siendo testigo De que aquella realidad Haciéndose temblar De la emoción Lo más probable Es que su cuerpo Sea destruido Por la luz del sol En unos instantes Sin embargo Sus sentimientos Seguirán siendo Indestructibles Y serán eternos Así que ha decidido Confiar todas sus emociones En este mocoso Tanjiro Su corazón Y su respiración Se han detenido Pero la mayoría De sus células Aún no están destruidas Y sigue vivo Todavía está tiempo De hacerlo Y bombardeó Su sangre En su poder En todo contra él Kamao Tanjiro Sería el legado De Musan Y este mismo Lo hace Antes de morir De repente Cuando Tanjiro Está en el suelo Despierta con los ojos De un demonio Que su mano Crece nuevamente Ya que al ser un demonio Pudo regenerarse Tras esto Tomioka se sorprende Y queda sorprendido Tras esto Tanjiro se convierte En un demonio Y está a punto De matarlos a todos De repente Se quema con la luz solar Pero este mismo Va corriendo Hacia la sombra Tomioka le pega Con su espada Y lo detiene Pero Tanjiro Parece ser bastante fuerte Aún más con eso Aunque se quema Con la luz del sol También detiene a Tomioka Corre mientras Zenitsu Intenta detenerlo E ataca a Inosuke Inosuke Recuerda todos los momentos Que pasaron juntos Siendo los tres unos amigos Y cuando está a punto De matarlo Dice que simplemente No puede Y quiebra en lágrimas Siendo este Unos paneles Que más me gusta De Kimetsu no Jeiba Y me encanta por completo Ya que se habían prometido Que si alguno de ellos Se convirtieran en demonios Lo matarían sin dudarlo Pero simplemente no puede Por los lazos Que había forjado con Tanjiro A lo largo de los años Inosuke y Zenitsu Quedan sorprendidos Y de repente Es Nezuko Quien abraza a su hermano Deteniéndolo Ya que al principio Era Tanjiro Quien abrazaba a Nezuko Para que no se convirtiera En demonios Ahora su hermana Es quien lo abraza A este mismo Para que resista a esto Tanjiro grita hacia arriba Y se vuelve desesperado Todos dicen que se detenga Y que vuelva a ser como antes Pero este mismo Simplemente no puede Destruye todo lo que hay A su alrededor Y le salen Un poco de tentáculos Atrás en su espalda Empieza a destruirlo Absolutamente todo Con sus tentáculos Parece que está destruyendo A todos los amigos Que tenía al frente Intenta defenderse Pero esto parece Simplemente imposible Y cuando Tanjiro Hace una bola de energía Que parece destruirlos a todos Nezuko lo detiene Y tapa su boca Haciendo que este mismo Explote en el intento De repente Hiere la mano de Nezuko Quien estaba botando sangre Todos le recomiendan A Nezuko que se vaya Y Kanao Es quien se acerca A Tanjiro poco a poco Con la última medicina Que le dio La mismísima Shinobu Y dice que sería La última opción Para convertir a Tanjiro Luego en un humano Vemos como Kanao Usa su último ojo Que le queda Para usar su visión Para hacer atacar a Tanjiro Y ver todo en cámara lenta Así como hizo con Douma Y esta misma Manilleta el antídoto A Tanjiro rápidamente Y Tanjiro Empieza a ver Sus visiones dentro de él Luchando contra Musan Vemos como Tanjiro Lucha contra Musan Le dice que toda la familia Está muerta Y en esa casa Sol y cadáveres enterrados Regresará No habrá ninguna preferencia Luego de un debate Si Tanjiro Debería seguir Con lo alegado de Musan O si simplemente Debería convertirse en un humano Tanjiro se decanta Por convertirse en un humano Ya que todas las personas Que lo apoyaron Durante toda su vida Lo empujan hacia arriba Y dicen que salga De ese hueco Donde está De repente Es una persona Quien agarra de las flores Que están desde arriba Y todo Mientras Musan Intenta jalarlo hacia abajo Para que siga con su legado Pero este mismo no quiere Le pide que espere Que simplemente se detenga Pero este mismo Siga hacia arriba Con las personas Que de verdad lo aman Y siendo el futuro Que el mismo quiere De repente Cuando Tanjiro despierta Despierta siendo un humano Recuperado Y llorando Por todo lo que ha terminado Pide perdón a su hermana Y que sus heridas Están bien De repente Todos gritan que volvió Desesperados Por la vuelta de Tanjiro Y todos gritan felices Por esto Yushiro Llora de felicidad Porque todo se acabó Y simplemente Le da gracias a Tamayo Por todo lo que hizo Gracias a ellos Y sin ella Nada sería posible Así como finaliza La última guerra final Y la cuenta Tras el amanecer Pero esto No termina aquí Ya que ahora venden Las celebraciones De parte de todos Pasaron tres meses Después de todo esto Y simplemente Todos se notan felices Y se notan contentos Tras haber pasado Y derrotado La batalla final Kamado Inosuke Senitsu Y duermen Plácticamente En el otro extremo De la cama Y Tanjiro Mientras Nezuko Dice que las flores Se ven bonitas Al examinar La mano izquierda De Tanjiro Ahora es horrible Y arrugada Y Nezuko Le pregunta a su hermano Cómo se siente Y él le responde Que no puede sentir Nada en su brazo izquierdo Y debajo del codo Por lo que ya no puede Usar la mano Y luego señala Su ojo derecho Y dice que Aunque se ve bien No puede ver Absolutamente nada Tanjiro le pregunta A Nezuko Cómo está Y ella responde Con una sonrisa radiante Que se siente Perfectamente bien Y todavía sintiéndose Culpable Por haberla atacado Cuando era un demonio Y Tanjiro se disculpa Con Nezuko Por atacarla Nezuko hace pucheo Y dice que nadie le importa Si se convirtió En un demonio Y atacó a todos Diciendo que estaba Contenta de que Volviera a ser humano Y le dice que Se disculpa por eso Otra vez Le movería a la frente Y él le dice Que Giyu Tomioka le dijo Que temía Que todo estuviera perdido Y cuando Tanjiro Mordió a Nezuko Ella se ríe Y dice que Ella había sentido Lo mismo Yushiro le dice Que había tenido Mucha suerte Porque tenían La medicina De Shinobu Koucho con ellos Y porque Nezuko Ya había sido Demonio antes Por lo que había Desarrollado La inmunidad A las células De Musan Esas palabras Vuelan sobre La cabeza De Nezuko Como Tanjiro Lo ve Y Yushiro Le había dicho El demonio Le había dicho A Tanjiro Que si no lo hubieran Tenido La medicina Shinobu O si Nezuko No hubiera sido A quien había mordido Es posible Que nunca se hubiera Convertido en humano Nuevamente Yushiro Está impresionado De que Tanjiro No se hubiera Perdido por completo Ya que había sido Un demonio Más poderoso Que Musan O Nezuko Incluso conquistando El sol En un instante Le dijo a Tanjiro Que admiraba Por haber luchado Volentemente Y que el niño Tartamudeo Sobre sus palabras Antes del cumplido Diciendo que Modestamente Que había recibido Mucha ayuda Entonces Yushiro Le había dicho Que era una broma Y que no le se lo tomara En serio Antes de recoger A Chachamaru Y marcharse Tanjiro le habla Que antes de irse Pidiéndole que siguiera Con vida Y que no muriera Ya que él era el único No había obtenido Noticias del demonio Desde entonces Estaba un poco Preocupado por él De repente Al recordar al Giyu Le preguntan Esuko donde está Y ella le responde Que está bien Y que estaba Con Kiriyu Uayashiki Mientras tanto Kiriya comenzó La reunión final De los Hashiras Con la asistencia De dos Hashiras restantes Kiriyu Tumioka Y Sanemi Shinatsukawa Kiriya Anuncia que los cazadores De demonios Se disolverán A partir de ese momento Los Uayashiki Se expresan en su gratitud Y a Hashira De los cazadores de demonios Por sus siglos de servicio Y se inclinan Ante ellos Fueron los que mantuvieron Unidos al cuerpo Y que no seguirían Ningún agradecimiento Y los Hashiras Expresan la gratitud De los Uayashiki Y Giyu le dice a Kiriya Que es un excelente trabajo Y que su padre Es un acento exterior Orgulloso de los Uayashiki Y lloran con esas palabras Mientras Kiriya Agradece a Giyu Por su cumplido Y los dos Hashiras Se miran y sonríen Y su largo viaje Finalmente terminó Mientras tanto Tengen Uso y con sus esposas Visitan a Tanjiro Y se alegran de volver a encontrarlos Y Zuma Se apresura para saludar a Nezuko Y comienza a adorar A la niña Es demasiado ruidosa Para su frustración Ella le pregunta a Tengen Si vio a Makio Y la golpeó Pero le responde Que solo la perdió Y Tengen le dice a Tanjiro Que los visite cuando mejore Y le da su dirección En Hinatsuru Le entrega un refrigerio En ese momento También llega Senjuro Rengoku Y Shinjuro Rengoku Y Tengen les hace las señas Para que entren Y comienzan a jugar Y Senjuro y Nezuko Shinjuro le habla a Tanjiro Y le agradece Por usar el guardamanos De Kyojuro Rengoku En su espada Durante la batalla Diciendo que habría Hecho muy feliz a su hijo Si este mismo lo hubiera estado vivo Y Tengen le responde humildemente Que las palabras de Kyojuro Habrían sido bastante Inspiradoras para él Y lo habrían ayudado A lo largo de su viaje Senjuro se despierta Y se da cuenta De que los cazadores Están esperando afuera De la habitación de Tanjiro Diciendo que vienen todos los días Y lo asustan Su sorpresa solo crece Cuando también Llega el grupo de Kakushi Y todos entran a la habitación Llenándola hasta el borde Senjuro se enfrenta A Tanjiro Asustando por ese giro Acontecimiento Mientras Tanjiro Sonríe al ver A más de sus camaradas Mientras tanto Inosuke se escabulla A la cocina Para tomar un refrigerio Mientras Aoi Está ocupada cocinando Y desliza algo de la comida Y ella lo atrapa Y le dice que Robando de nuevo Y luego ofrece Un plato de comida preparada Diciéndole que Deje de robar la comida Inosuke Está impresionado Por lo rápido Que la atrapó Y le pregunta Si es fuerte Y luego sonríe serenamente Cuando él comienza A comer la comida Que le presenta Kanao Se para en el jardín Frente a un cerezo de flores Y Tanjiro Viene a su encuentro Y le dice que es un árbol hermoso Ella le dice Que se llamaba Victory Y que había sido plantado Por el primer usuario De la respiración de la flor Y que había Venido a decirle Que finalmente Habían derrotado a Musan Y Tanjiro le pregunta Cómo está Y ella le responde Que todavía se queda Algo de visión en los ojos Y que su herida Estaba mejor Diciendo que Sanemi Incluso le había dado A Kabumaru La serpiente mascota Yobanai Para que la cuidara Mientras la serpiente Se desliza Fuera de ellas Y su collar Sanemi encuentra a Nezuko Y esta lo saluda Preguntándole Cómo están sus heridas Lo que el mismo le responde Que están bien Y Sanemi se disculpa con Nezuko Por haberla desmayado Después de derrotar a Musa Dejándolos a cargo De Tanjiro por su cuenta Pero ella responde Alegremente Que no fue un problema Ya que una vez Falleció durante años Por completo Diciendo que No fue nada Comparado con eso Y luego dice Que le encantaba dormir Lo que hace que Sanemi Piense en Genja Cuando este mismo Era un niño Y le había dicho a Sanemi Que le encantaba dormir Porque entonces No había hambre Sanemi sonríe Y acaricia la cabeza De Nezuko Diciéndole Que tenga cuidado Mientras los celos De Senitsu Miraban desde la esquina Del pasillo Enfurecido por las acciones De Sanemi Tanjiro y Nezuko Encuentran a Giyu Y Urokodaki Y los saludan Contentos De estar juntos Más tarde Van a representar Sus respetos En la tumba De todos los caídos Antes de partir En la mansión De mariposa Hacia la residencia De Kamado Senitsu se queja De que tomará Todo el día Pero se niega A dejar que Inosuke Lo haga con un método Más rápido Diciendo que no le mostraría De vio a su respeto Una vez que terminaron Y se digna A la casa de Tanjiro Kamado Inosuke le pregunta A Senitsu Que lleva en su espalda Y Senitsu le responde Que eran el resto De su abuelo Desconcertado Inosuke le pregunta Que son los restos Y si son comestibles Para disgusto de Senitsu El cual no le agrada Nada de esto En el camino de regreso Se encuentran con Saburo Una persona que vivía Cerca de la familia Kamado Y los saluda Descubren que las flores Crecen fuera de la casa Y de repente Su respeto Arrodillándose Al frente de las flores Y rezando Comienza su nueva vida Juntos en la casa Kamado Y el tiempo avanza Hacia una ciudad grande Y moderna El capítulo comienza Con Kanata Kamado Intentando despertar A su hermano menor Sumihiko Diciendo que llegaría Tarde a la escuela Sumihiko Responde aturdido Que ya se ha levantado Pero Kanata Se le va a penas Está despierto Y se va solo a la escuela Yoshiteru Agatsuma Lee la leyenda de Senitsu Una leyenda que fue escrita Por la autobiografía De su viceabuelo Senitsu Agatsuma Y llora cuando llega A la parte donde derrotan A Musan Kibutsuji De repente Su hermana Toko Que aparece con Nezuko Le da una patada En la espalda A Yoshiteru Y le dice Que deje de leer La novela de mentiras De su viceabuelo Y que se concentre En sus estudios Ya que esas calificaciones Habían sido muy bajas Él se pone Y dice que los cazadores De demonios Habían sido geniales Pero Toko Lo interrumpe Y le tuerce la oreja Diciéndole que es genial Como ellos Iban a estudiar Para obtener mejores calificaciones Cosa que me parece Muy graciosa Y contraproducente Con lo que es el manga Parece que ni siquiera Fuera Kimexo no ya iba Pero igualito Hay que tomar en cuenta Que han pasado bastantes años Desde que pasó esto Y bueno Ya es otra generación Mientras los dos Se dirigían hacia la escuela Yoshiteru Piensa en como Las mujeres de su familia Eran tranquilas y educadas Pero Toko No parecía nada a ella Con una expresión molesta Le pregunta a Toko Si cree que era la reencarnación Ella simplemente le pregunta Por qué estaba haciendo Usa expresión Y Yoshiteru Luego le dice Que creía que todos Le habían muerto Luchando contra los demonios Por un mundo pacífico Que habían reencarnado Para vivir una vida pacífica Toko lo ignora Y mira una admiración En una alerta de noticias En su teléfono Que declaraba Una alerta llamada De Tenma Usui Había ganado Una medalla de oro En el gimnasio de Japón Y Yoshiteru Le dice a Tenma Que fue grosero Y desagradable Pero Toko Lo defiende Y dice que realmente Era posible salirse Con la suya Si no era guapo Otra noticia Llama la atención De Yoshiteru Y le arrebata el teléfono A Toko Para su irritación Él abre la historia Sobre una botánica De aspecto atractivo Llamado Aoba Hashibira Que descubrió Una flor llamada Blue Spider Lily Que solo florecía Durante el día Y durante solo Tres días al año Aoba había sido Objeto de intensas críticas Luego del error De manejo de los lirios A causa de que Todos se marchitaran Y se vio obligado A disculparse En una conferencia De prensa Y Yoshiteru Denuncia que esta actitud Hacia una mujer Tan hermosa Pero Toko lo corrige Y le dice que Aoba En realidad Es un hombre Para su sorpresa Y disgusto del mismo Aquí quiero añadir Un dato bastante importante Y es que la flor Que encontraron Era el lirio De la araña azul Que estaba buscando Musan Kibutsuji Al principio de la serie Y muchos se preguntarán ¿Por qué en tantos años Musan nunca pudo Obtener dicha flor? Ni las lunas superiores Tampoco pudieron Obtener dicha flor Para que Musan Fuera inmortal Y la respuesta es simple Es que esta flor Florecía solo por el día Cosa que Musan No podía obtener Ya que el mismo No podía salir A la luz del sol Si no sería quemado Por los rayos solares Así que toda su vida Estuvo encontrando algo Que fue imposible Para él de obtener Pero estaba tan cerca Y a la vez Tan lejos de tenerla Así que este final Relativamente es bueno Porque se nos da la respuesta A lo último de la serie Conectando con todo Lo que se nos había dicho Anteriormente Y esto es lo que me gusta De Kimetsono Yaiba Pero eso lo voy a resaltar Un poco más adelante Luego la pareja Se encuentra con una mujer Que empuja a dos cochecitos De niños gemelos En ellos estaban envueltos En matas con dibujos de nubes Y tenían el pelo negro Y una remiscencia De los gemelos Tokito y Yushiro Pregunta si las gemelas Son niñas Y Toko dice que Simplemente espeluznante Lo que grita Y declara que no es espeluznante En lo absoluto Luego los dos pasan juntos A un par de alumnas Y Yoshiteru reconoce De inmediato Que son de la cercana Academia de Mujeres Sekiri Con dos estudiantes Que son exactamente iguales A Kanae Koucho Y a Sinovokoucho Toko mira a su hermano Con decepción Pero se diste rápidamente Cuando ve que Kanata corre Ansiosamente Para decirle Que se veía lindo Y que se veía linda Y Kanata devolviéndose El cumplido Para su deleite Yoshiteru murmura Que ha estado aprendiendo A lanzar maldiciones Por lo que debe tener cuidado Y Toko se enoja Le pregunta Que es lo que había dicho A lo que jime Y se disculpa Y luego cruzan juntos Al jardín de infantiles Y Yoshiteru mira fijamente Al maestro Que se parecía exactamente A Yomi Himehima Pero también nota Que se veía divertido Con su dental de rosa Toko le pregunta A Kanata Si quiere ir con ella A cierto restaurante De camino a casa Y Kanata se pregunta Si se refería Al que tiene la decoración De serpiente Y las porciones gigantes Lo que Toko confirma Y Kanata responde Que no aseguró Poder volver A mostrar su rostro por allí Luego le dice Que la última vez Que estuvo allí Fue con Yoshiteru Y el niño se quedó mirando El cofre De la mujer que trabajaba En ese lugar La cual se parece A Mitsuri y su esposo Que trabajaba en la cocina Y había arrojado Un cuchillo Y su esposo Se parece a Obanai Toko se devuelve A Yoshiteru Con disgusto y rabia Mientras el niño Balbucea Que se trata De una acusación Bastante falsa De vuelta a la casa De Kamado Su Mijiko Finalmente se despierte Y se da cuenta De que llegaba tarde Preguntándose Por qué nadie Lo había despertado Y luego Se prepara para ir a la escuela Y hace parkour Para salir por la ventana Hasta el fondo De su apartamento Y corre hacia su escuela En un camino Pasar por la casa Con dos ancianos Jugando Yogi Que se parecen Y veten túnicas Similares a la de Sakonji Y Higoro El que lleva la túnica De Higoro Le grita a su Mijiko Y le pregunta Por qué había esto En todas las mañanas Mientras tanto En la televisión De los ancianos Comenzó el informe De la noticia Sobre Wayashiki Que había establecido El récord A la persona japonesa Que vivía más anciana Este Wayashiki Es en realidad Kiriya Wayashiki Quien se convirtió En el maestro Después de que su padre Kagayo Wayashiki Muriera durante el comienzo El arco del castillo infinito Así que se podría decir Que aquel que ayudó A derrotar a Musan En la guerra final Suavio sigue vivo Hasta la actualidad Y está bastante viejo Por lo que debe tener Como 112 años Le calculo yo Todos llamados Mantenimientos a Ganesuka Y también Entre chicas que lo reconocieron Como el creador Y las chicas Que se parecen a Sumi Kiyo y Nao Se ríe Mientras su Mijiko Continúa la carrera Al llegar al semáforo Acaba de ponerse en verde Y su Mijiko Intenta saltar Sobre el capo Del coche de policía Y evitar Sorprende a los policías Del interior Que se parecen a Sanemi Y a Genja El policía Se parece a Sanemi Ya que se revela Como su antepasado Está indignado Y cree que su Mijiko Debe ser quien había Recibido siete informes Y comienzan a ir tras él Y su Mijiko Corre aún más rápido Se cruza con un grupo De tres niños Que se parecen a Giyu Tomioka Sabito y Makoto El niño se parece a Tomioka Y se llama Gichi Y es el descendiente de Tomioka Los niños tienen un juguete raro Con forma de máscara Que una vez hizo Sakonji Para sus alumnos Y la niña le dice Que se haya quedado Sin su asignación Los niños le ofrecen los suyos Para que también puedan Conseguir uno propio Y ella es encantada Y avergonzada Por su generosidad En la escuela Yoshiteru Observa como un niño Llamado Gotomi A su teléfono En una imagen De una mujer hermosa Que parece tamaño Yoshiteru interrumpe al niño Y su amigo le dice Que reconoce esto De las pinturas De Yoshiro Yamakoto Que es el alias de Yoshiro Había comenzado A recibir elogios En todo el mundo Por sus pinturas de tamaño Que se hacían Que eran unas fotografías Sin embargo Yoshiteru señala Que Yoshiro Intenta dispararle A cualquier reportero Que viniera Hacerle preguntas Diciendo que su primer amor Fue el número 812 Tamayo Con flores azul oscuro Yoshiteru se marcha Dejando a los chicos Desconcentrados Su mijico Continúa corriendo Y se le une a Tohuro De 70 de Senjuro Rengoku Que se parece A que Juro Rengoku Y al saludar al niño Su mijiro dice Que es inusual Que llegue tan tarde Y Tohuro Explica que había despertado A las 4 de la mañana Pero sabía Absortó a su entrenamiento Él dice que no podía Oír nada Desde que su padre Lo golpeó Y de repente El coche del policía Se acerca a unos niños Y le pide a su mijico Que detenga Tohuro le dice a su mijico Que debería dedicarse A un deporte Pero el niño le responde Que le interrumpiría el sueño Y que Tohuro Insiste que le sería Excelente en cualquier cosa Que eligiera Los dos continúan corriendo Y el coche de policía Pide que se detengan Y cuando llegan A la escuela secundaria Donde está un maestro Que se parece a Murata Pide que se acerre la puerta Tan pronto como será su mijico La persona de la puerta Dice que todavía Faltan 3 minutos Para que se cierre Pero el maestro insiste Y dice que su mijico Era un delincuente habitual Cuando la puerta Comienza a cerrarse Su mijico dice Que cree que no lo lograrán Y Tohuro está de acuerdo Y ambos dan un santo mortal Sobre la puerta Y aterrizan dentro de la escuela Corriendo hacia su clase El coche de policía Se detiene Y el oficial que parece César Nemi Se acerca a la puerta Y le dice a la maestra Que necesitan hablar Aoba se siente en un banco En el parque Notando que es un día tranquilo Pero que en laboratorio Podían despedirlo Y desea vivir una vida tranquila Solo en las montañas De vuelta en la residencia Acamado La madre de su mijico Recibe una llamada telefónica Y le cuenta sus acciones Y se sorprende mucho Y se disculpa por los problemas Que causó su hijo En una pared junto a ella Colgaba una foto Y una katana Que en realidad Es la Nichirin de Tanjiro Con la empuñadura De Kyojuro Rengoku Justo encima de la hoja Cuelga la imagen vieja Y amarillenta De todos los que sobrevivieron A la batalla contra Musan Y los dos aretes Anafuda de Yorichi Al final de la serie Esta mismo termina Con el lindo recuerdo Y la linda efa Así que se nos dio De estos grandes personajes Que fueron fundamental Para nuestra historia De Kimetsu no Yaiba Hasta aquí ha llegado El video de hoy Recuerden que pueden Suscribirse al canal Y darle like Que eso me ayuda mucho Para seguir subiendo videos De esta manera Y también para que apoyen Bastante al canal Recuerden que hay una meta De suscriptores Y quiero llegar a los 100 mil Puede ser que en un año O en dos o en tres Pero algún día quiero llegar Y también pueden seguirme En mis redes sociales Si quieren saber más sobre mi Y sobre las cosas Que publico diariamente Como por ejemplo En Instagram Donde siempre coloco historias De cuando voy a subir video O no O en el mismo Son cosas que quiero que vean Si todos quieren saber No se Si quieren conocer más sobre mi Y ya está Y también pueden entrar Al Discord del canal Que los estaré dejando Por aquí por la descripción Espero que disfrutemos El siguiente video Y desde aquí Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!